Y entonces Shesofield recordó de repente algo que Renzo le había dicho después de que Shesofield se despertara en su habitación, atado a la cama. Cuando Renzo había soltado a Shesofield, le había pedido que hiciera algo extraño. Le había pedido, si tenía la oportunidad, que examinara el cuerpo de Olsen, en concreto su lengua y ojos. Shesofield no entendía que tendrían que ver la lengua y ojos del hombre muerto con aquello. Pero Renzo le había insistido en que demostrarían su inocencia. Diez minutos y medio. No hay tiempo. Tengo que salir de aquí. Pero Renzo le había salvado la vida. De acuerdo. Shesofield entró a toda prisa en la cámara y se arrodilló al lado del saco de yute. Tiró de él para dejar a la vista el cuerpo. Bernard Olsen miró a Shesofield con ojos fríos e inertes. Era un hombre de aspecto desagradable. Calvo y gordo con el rostro rechoncho y arrugado. Su piel estaba palidísima. Shesofield no perdió ni un segundo. Le miró los ojos primero. Los tenía muy rojos e inflamados. Inyectados de sangre. A continuación centró la atención en la boca del hombre muerto. La boca estaba cerrada. Shesofield intentó abrírsela, pero la mandíbula estaba fuertemente cerrada. No cedía un centímetro. Shesofield se acercó más y le separó los labios con fuerza para poder examinarle la lengua. Los labios se separaron. Urg, Shesofield se estremeció cuando lo vio. Tragó saliva para contener las náuseas. Bernie Olsen se había mordido su propia lengua. Por alguna razón, antes de morir, Bernie Olsen se había mordido fuertemente la lengua con sus dientes. Se había mordido con tanta fuerza que se había cortado la lengua por la mitad. 10 minutos. Suficiente. Momento de marcharse. Shesofield corrió hacia la puerta y, cuando pasó al lado del cuerpo de Mitch Haley, cogió del suelo el casco del marín muerto. Shesofield salió de la cámara de congelación justo cuando Kirstie apareció corriendo por el túnel exterior del nivel B. Tenía que coger una parca, dijo disculpándose. La otra se me mojó. Vamos, dijo Shesofield cogiéndola de la mano y tirando de ella hacia la salida del túnel. Cuando giraron al túnel que daba al eje central, Shesofield escuchó a alguien gritar. Espérenme. Era Rensou. Corría tan rápido como sus cortas piernas le permitían. Llevaba una gruesa parca azul y acarreaba un grueso libro bajo el brazo. —¿Qué demonios estaba haciendo? —dijo Shesofield. —Tenía que coger esto, dijo Rensou señalando el libro que llevaba bajo el brazo mientras pasaba al lado de Shesofield en dirección a la escalera. Shesofield y Kirstie lo siguieron. —¿Qué demonios tiene ahí que sea tan importante? —gritó. Rensou le respondió. —Mi inocencia. En el exterior de la estación, la nieve volaba en horizontal. Golpeó el rostro de Shesofield, rebotando en sus gafas plateadas, cuando salió de la entrada principal con Kirstie y Rensou a cada lado. Ocho minutos. Hasta que las SA se llegaran. Los dos aerodeslizadores blancos de los marines ya estaban estacionados en la entrada principal de la estación. Libro y Quitapenas estaban al lado de los dos enormes vehículos, apremiando al personal de Wilksa a que entrara en el aerodeslizador blanco de Quitapenas. El plan de Shesofield era sencillo. El aerodeslizador de Quitapenas sería el transporte. Tenía una capacidad de seis personas, por lo que se emplearía para transportar a todo el personal de Wilksa. Avery, Jake Welling, Harris, Robinson y Kirstie, además de Quitapenas. Libro y Shesofield defenderían, arma en ristre, el aerodeslizador de transporte mientras ponían dirección al este e intentaban dejar atrás los aerodeslizadores de las SAS que se dirigían a la estación Polar Wilks. Libro conduciría el segundo aerodeslizador de los marines. Shesofield el aerodeslizador naranja de los franceses. Shesofield decidió que James Ramsey iría con él. Shesofield vio cómo Quitapenas cerraba la puerta corredera de su aerodeslizador. Vio a Libro subir al faldón del aerodeslizador y desaparecer en el interior de la cabina. Libro volvió a salir un segundo después con una enorme maleta Sansonite en las manos. Arrojó la maleta negra por la nieve hacia Shesofield. Ésta aterrizó con un ruido sordo. Lucha contra los parásitos. Gritó Libro. Shesofield corrió hacia la maleta. Póngase esto, le dijo a Renzo mientras corría. Shesofield le pasó a Renzo el casco de marín que había cogido mientras salía de la cámara de congelación. A continuación, Shesofield cogió rápidamente la enorme maleta Sansonite y se dirigió al aerodeslizador francés. El aerodeslizador francés se hallaba silenciosamente estacionado en el exterior de la entrada principal de la estación. A diferencia de los dos aerodeslizadores blancos del cuerpo de marines de los Estados Unidos, ésta era de un brillante color naranja. Siete minutos. Shesofield saltó al faldón del aerodeslizador francés y tiró de la puerta corredera. Le dijo a Renzo que le lanzara la maleta Sansonite y éste la tiró dentro. Shesofield corrió a la cabina y se sentó en el asiento del conductor. Renzo saltó al interior del aerodeslizador tras él y cerró la puerta corredera. Shesofield pulsó el sistema de encendido. El motor cobró vida. La hélice de dos metros situada en la parte trasera del aerodeslizador comenzó a girar. Fue ganando velocidad, como la hélice de un antiguo biplano, y de repente alcanzó su máxima potencia y se convirtió en una mancha que giraba frenéticamente. Bajo el faldón de caucho negro del aerodeslizador también se pusieron en marcha cuatro turbohélices. El enorme aerodeslizador comenzó a elevarse lentamente del suelo cuando el faldón comenzó a inflarse como si de un globo se tratara. Shesofield giró el enorme vehículo naranja para situarlo al lado de los dos aerodeslizadores blancos de los marines. Todos estaban mirando hacia delante, de espaldas a la estación. A través del parabrisas reforzado de su aerodeslizador, Shesofield pudo ver el horizonte al sudoeste. Brillaba con un inquietante color naranja. Superpuestas sobre el horizonte, había un grupo de sombras oscuras. Cajas pequeñas y negras con bases redondeadas que parecían levantar montañas de polvo tras de sí. Los aerodeslizadores británicos. Acercándose a la estación Polar Wilkes. De acuerdo, dijo Shesofield por el mitro de su casco. Salgamos de aquí. El suelo pasaba a gran velocidad bajo ellos. Los tres aerodeslizadores estadounidenses surcaron la llanura de hielo con presteza. Libro y Shesofield iban a los lados, el aerodeslizador de Quitapenas iba en el medio. Pusieron rumbo al este, en dirección a Magmurdo. Los tres aerodeslizadores siguieron por la costa, bordeando un acantilado que se erguía sobre una enorme expansión de agua similar a una bahía. La bahía mediría kilómetro y medio de un extremo a otro, pero sortearla por tierra requería un paseo, de casi 13 kilómetros. Las olas gigantescas del océano Antártico golpeaban fuertemente la base de los acantilados. Mientras su aerodeslizador recorría a gran velocidad la llanura de hielo, Shesofield miró tras él. Vio a los aerodeslizadores británicos acercándose a la estación Polar Wilkes desde el oeste y el sur. Deben de haber aterrizado en una de las estaciones australianas, dijo por el mitro de su casco. Probablemente en la estación casi, pensó. Era la más cercana, a más de 1.100 kilómetros al oeste de Wilkes. Putos australianos, dijo la voz de Quitapenas. A 8 kilómetros de distancia, en el silencioso interior de un aerodeslizador Bell Textron SRN-7, ese fabricado en los Estados Unidos, el general de brigada Trevor J. Barnaby miraba impasible a través del parabrisas reforzado de su aerodeslizador. Trevor Barnaby era un hombre alto, musculoso, de 56 años, que llevaba la cabeza al cero y una perilla negra puntiaguda. Miraba a través del parabrisas del aerodeslizador con unos ojos fríos y duros. Está huyendo, espantepájaros, dijo en voz alta. Vaya, vaya. Es un tipo listo. Se dirigen al este, señor, dijo un joven cabo de las SAS encargado de la radio que estaba colocado junto a Barnaby. Están bordeando la costa. Envía 8 aerodeslizadores tras ellos, ordenó Barnaby. Mátenlos. Los demás se dirigirán a la estación tal como estaba planeado. Sí, señor. El indicador de velocidad del aerodeslizador de Soffield subió hasta los 130 kilómetros por hora. La nieve rebotaba fuertemente contra el parabrisas. Señor, se acercan. Gritó la voz de Kit apenas por el intercomunicador del casco de Soffield. Soffield giró bruscamente la cabeza a la derecha y los vio. Varios aerodeslizadores británicos se habían separado del grupo y se dirigían hacia los tres aerodeslizadores estadounidenses que trataban de escapar. Los otros se dirigen a la estación, dijo Libro. Lo sé, dijo Soffield. Lo sé. Soffield se dio la vuelta en el asiento del conductor. Vio a Renzo en la parte trasera de la cabina. El casco de Mitch Haley, que le quedaba bastante grande, le confería un aspecto ligeramente ridículo. Señor Renzo, dijo Soffield. Sí. Es hora de hacer algo de utilidad. Vea si puede abrir la maleta que hay en el suelo. Renzo se arrodilló inmediatamente y abrió los pestillos de la maleta Sansonite negra que estaba en el suelo ante él. Soffield siguió conduciendo, volviéndose cada pocos segundos para ver cómo iba con la maleta. Oh, mierda, dijo Renzo cuando abrió la maleta y vio lo que correnía. En ese momento, se escuchó un sonido atronador en el exterior y Soffield se giró de nuevo. Conocía ese sonido. Y entonces lo vio. Oh, no, gimió Soffield. El primer misil impactó en el terreno cubierto de nieve justo delante del aerodeslizador de Soffield. Dejó un cráter de tres metros de diámetro y, menos de un segundo después, el aerodeslizador de Soffield chirrió al esquivar el borde del agujero y atravesar la nube de polvo que la explosión del misil había levantado. Han lanzado otro. Gritó la voz de Kit apenas. Aléjense de la costa. Le contestó la voz de Soffield cuando vio el borde del acantilado a unos 90 metros a su izquierda. Aléjense de la costa. Soffield volvió a girar la cabeza mientras hablaba. Vio al grupo de aerodeslizadores británicos tras él. También vio el segundo misil. Era blanco y redondo, de forma cilíndrica, y atravesaba la tormenta de nieve por delante del primer aerodeslizador británico, dejando una estela de humo tras de sí. Un misil antitanques Milán. Remsow también lo vio. Joder. Soffield apretó a fondo el acelerador. Pero el misil se estaba acercando con rapidez. Se dirigía a toda velocidad hacia el aerodeslizador de Soffield. Demasiado rápido. Y, de repente, en el último momento, Soffield tiró con fuerza de la horquilla de dirección y el aerodeslizador miró bruscamente a la izquierda, hacia el borde del acantilado. El misil se dirigió hacia la parte delantera del aerodeslizador. Soffield giró instintivamente a la derecha de nuevo y el misil impactó en la nieve, a su izquierda, levantando una espectacular lluvia de nieve. Soffield volvió a girar inmediatamente a la izquierda, justo cuando otro misil alcanzaba el terreno nevado a su derecha. Sigan girando de un lado a otro. Gritó Soffield por el mitro de su casco. No dejen que logren fijar su objetivo. Los tres aerodeslizadores estadounidenses comenzaron a virar al unísono mientras se desplazaban a gran velocidad por el paisaje llano de la Antártida. La tormenta de misiles británicos detonaba a su alrededor. Explosiones ensordecedoras llenaban el aire. El terreno arrojaba y escupía enormes gotas de nieve y fragmentos de tierra. Soffield luchaba con desesperación con la horquilla de dirección de su aerodeslizador. Este chirriaba sobre la llanura de hielo, como un gigante fuera de control, virando y esquivando los misiles que llovían a su alrededor. La maleta. Le gritó Soffield a Rensu. La maleta. Voy. Dijo Rensu. Sacó un tubo negro y compacto de la maleta. Medía cerca de metro y medio del largo. Bien, dijo Soffield mientras tiraba de la horquilla de dirección para evitar otro misil británico. El aerodeslizador ganó de improviso velocidad al virar bruscamente hacia la derecha. Rensu perdió el equilibrio y se golpeó contra la pared de la cabina. Meta el tubo en el lanzador. Gritó Soffield. Rensu encontró el lanzador en la maleta. Parecía un arma sin cañón, tan solo la empuñadura y el gatillo, además de una especie de culata que se apoyaba en el hombro. Encajó el tubo compacto y cilíndrico en la parte superior del mecanismo de lanzamiento. De acuerdo, señor Rensu. Acaba de montar un lanzamisiles Stinger. Ahora úselo. ¿Cómo? Abra la puerta. Colóqueselo sobre el hombro. Apunte a los malos y, cuando escuche un tono, apriete el gatillo. Él se encargará del resto. De acuerdo. Dijo Rensu dubitativo. Rensu tiró de la puerta corredera del aerodeslizador. Los rugidos del viento antártico invadieron al instante el interior del vehículo. Rensu forcejeó contra la ventisca para alcanzar la puerta abierta. Apoyó el Stinger en su hombro y lo ajustó de modo que los ojos estuvieran a la altura de la mira. A través del visor nocturno, vio de frente al primer aerodeslizador británico, dentro de las marcas de la retícula del lanzamisiles, que brillaba en un tono verde. Y de repente, Rensu escuchó un zumbido sordo. Lo oigo. Gritó con excitación. Entonces apriete el gatillo. Le respondió Soffield. Rensu apretó el gatillo. El retroceso del Stinger hizo que Rensu cayera de bruces al suelo de la cabina. El misil salió despedido del lanzador. La detonación. La ráfaga de fuego que escupió la parte trasera del lanzador al ser disparado, hizo anicos las ventanas situadas tras Rensu. Soffield observó cómo el misil avanzaba en espiral a través del aire, en dirección al aerodeslizador que encabezaba el ataque británico. El rastro de humo que dejó tras de sí serpenteó grácilmente en el aire, desveleando su trayectoria de vuelo. Buenas noches, dijo Soffield. El misil Stinger impactó en el aerodeslizador británico y éste estalló al instante en mil pedazos. El resto de aerodeslizadores británicos siguieron avanzando sin tregua, ignorando a su compañero caído. Uno de los aerodeslizadores que cerraban la marcha atravesó los restos en llamas del vehículo que acababa de estallar. Buen tiro, señor Rensu. Dijo Soffield, aunque sabía que Rensu no había tenido nada que ver con la puntería del disparo. Soffield había supuesto, acertadamente, que los británicos les estaban disparando misiles antitanques Milán. Pero como Soffield bien sabía, los Milán estaban diseñados para impactar en tanques y vehículos blindados. No estaban hechos para impactar en vehículos que se desplazaran a una velocidad superior a los 65 km por hora. Esa era la razón por la que no habían alcanzado a los aerodeslizadores de Soffield. El misil Tierra-Aide Stinger modelo Hughes-MIM-92 era otra historia. Había sido fabricado para impactar en aviones de caza, para alcanzar a vehículos que se desplazaban a velocidades supersónicas. Así, podía acertar sin problemas a un aerodeslizador que se desplazara a tan, solo, 130 km por hora. Lo que Soffield también sabía era que el Stinger era el arma de asalto potencialmente más fácil de usar que se había fabricado nunca. Solo había que apuntar, escuchar el tono y apretar el gatillo. El misil hacía el resto. En la cabina, tras Soffield, Remsow intentó ponerse de nuevo en pie. Una vez hubo recuperado el equilibrio, se asomó por la puerta lateral del aerodeslizador y vio los restos del vehículo británico que acababa de destrozar. Joder. Dijo en voz baja. Los siete aerodeslizadores británicos restantes se fueron acercando. Libro. Gritó la voz de Kit apenas. Necesito ayuda. Espere. Ya voy. Gritó Libro mientras tiraba de la horquilla de dirección de su El Cieisi. El aerodeslizador giró a la derecha y rodeó el vehículo de Kit apenas hasta colocarse detrás, entre los aerodeslizadores británicos y el. Libro miró a su derecha cuando una ráfaga de balas acribilló sus ventanas laterales. Quedaron las marcas de los impactos, pero las ventanas no se resquebrajaron. Eran de vidrio antibalas Lexan. Los aerodeslizadores británicos estaban ya muy cerca. Quizás a menos de 20 metros. Seguían avanzando a gran velocidad por el paisaje helado. Se estaban cerniendo sobre los tres aerodeslizadores estadounidenses como si de una manada de tiburones hambrientos se tratara. Libro. Ayúdeme. Libro estaba ahora detrás de Kit apenas. Desde su derecha, sin embargo, se acercaban cuatro aerodeslizadores británicos. Libro abrió una de las ventanas laterales con el cañón de su MP-5 y apretó el gatillo. Una ráfaga de disparos impactó en el hielo, a poca distancia del aerodeslizador británico más cercano. Entonces, el vehículo giró bruscamente y golpeó un lateral del aerodeslizador de Libro. Libro se cayó del asiento del conductor a causa del impacto. —¡Espante pájaros! —¿Dónde está? —gritó Libro. Libro volvió a subirse al asiento y miró por la ventana lateral al aerodeslizador británico que tenía junto a él. Estaba tan cerca que podía ver incluso al conductor. Un hombre vestido completamente de negro que cubría su rostro con un pasamontañas a sí mismo negro, el sello característico de las SAS. Había otros dos hombres en la parte trasera del aerodeslizador británico, también vestidos de negro. Libro vio cómo uno de ellos abría la puerta corredera de su aerodeslizador. Iban a abordarlo. Y, de repente, el aerodeslizador británico se llenó de luz y sus ventanas de vidrio se hicieron añicos al unísono y salieron volando por los aires. Libro observó impresionado cómo el aerodeslizador que tenía pegado a él estallaban llamas y caía. A continuación miró por encima de su hombro y vio el aerodeslizador naranja de Shofield avanzando tras él. El rastro de humo de un Stinger permanecía en el aire. Gracias, espanta. Libro. A su izquierda. Rugió la voz de Shofield. El golpe lateral hizo que Libro saliera volando por los aires y el aerodeslizador se elevara del suelo. De repente, el aerodeslizador aterrizó de nuevo en terreno firme sin haber perdido un ápice de velocidad. Libro estaba totalmente desorientado. Libro intentó trepar de nuevo al asiento del conductor cuando otro impacto golpeó de nuevo a su aerodeslizador, esta vez por la derecha. Espanta pájaros. Gritó Libro. Estoy en graves apuros. Lo veo, Libro. Lo veo. Ya voy. Shofield intentó escudriñar el exterior a través del parabrisas plagado de nieve de su aerodeslizador. Vio cómo el aerodeslizador del Libro avanzaba a gran velocidad por la llanura de hielo, delante de él. A ambos lados tenía dos aerodeslizadores negros británicos, que lo embestían por turnos. Remsow. ¿Cómo va el nuevo misil? Ya casi está. Dijo Remsow desde la parte trasera de la cabina. Estaba intentando meter otro tubo en el lanzador. Aguante, Libro. Dijo Shofield. Shofield aceleró y el aerodeslizador respondió incrementando su velocidad. Comenzó a acercarse gradualmente a los tres aerodeslizadores que tenía ante sí. El de Libro y los dos británicos. Lenta, gradualmente, el aerodeslizador naranja de Shofield rebasó a los otros tres por la izquierda y, de repente, con rapidez, se colocó delante de ellos. Shofield miró por el parabrisas trasero, a través de la mancha borrosa que era en ese momento la hélice trasera, y vio los tres aerodeslizadores que tenía detrás. Shofield volvió a mirar al frente y vio el aerodeslizador de Quitapenas hurcar el terreno helado a menos de veinte metros a su izquierda. Quitapenas. Dijo Shofield. —Sí, prepárese para coger al libro. —¿Qué? —Tan solo esté listo. —¿Qué va a hacer? —Un tirachinas, dijo Shofield mientras sacaba su MP-5. Se volvió para mirar a Rensou. —Señor Rensou. —¿Qué? —Agárrese bien. Y, entonces, puso el aerodeslizador en punto muerto y tiró con fuerza de la horquilla de dirección a la derecha. Como un peculiar bailarín de ballet de dos toneladas de peso, el aerodeslizador de Shofield dio un giro completo, lateral, de ciento ochenta grados justo delante del aerodeslizador del libro y de los dos aerodeslizadores británicos. En la cabina, Shofield metió al instante la marcha atrás y la hélice de propulsión comenzó a funcionar de nuevo. Ahora estaba desplazándose hacia atrás. A ciento treinta kilómetros por hora. Delante del libro y los dos aerodeslizadores británicos. Shofield sacó el MP-5 por la ventana lateral del conductor y efectuó una ráfaga de disparos. El parabrisas delantero del aerodeslizador de la izquierda estalló por el impacto de las balas. Shofield pudo ver cómo el hombre situado tras el parabrisas se convulsionaba al ser alcanzado por la cortina de fuego. El aerodeslizador británico alcanzado por los disparos fue separándose del grupo y comenzó a desvanecerse en la distancia. Libro seguía en problemas. El aerodeslizador británico que tenía a la izquierda ya no estaba, pero el de la derecha seguía envistiéndolo con bríos renovados. Los dos aerodeslizadores avanzaban prácticamente pegados por la llana extensión de hielo. Los motores rugían con intensidad. Y, de repente, Libro vio cómo se abría la puerta lateral del aerodeslizador británico. Un cañón negro, grueso y compacto apareció por ella. «¡Oh, mierda!» Dijo Libro. Una nube de humo surgió en el extremo del cañón del arma. Se trataba de un lanzagranadas M-60, y un segundo después toda la puerta lateral del aerodeslizador del Libro explotó hacia adentro. El viento penetró en la cabina. Habían volado un lateral de su aerodeslizador. En ese momento, un pequeño objeto negro voló por entre el socavón del lateral del aerodeslizador e hizo un ruido estrepitoso al aterrizar en el suelo de la cabina. Libro lo vio al instante. Era un objeto pequeño, negro, cilíndrico, con números escritos en azul en un lateral. Mientras rodaba por el suelo de la cabina parecía una granada normal, pero Libro sabía que era mucho más que eso. Era una carga de nitrógeno. El arma distintiva de las SAS. La granada más avanzada del mundo. Incluso disponía de un mecanismo que impedía que se pudiera coger y enviar de nuevo a la persona que la había lanzado. Tiempo estándar. Cinco segundos. Sal del aerodeslizador. Le gritó el cerebro a Libro. Libro se lanzó al lado izquierdo de la cabina, el lado más alejado del aerodeslizador británico, y alargó el brazo para llegar a la puerta corredera. La abrió con rapidez. Cinco. El viento gélido de la Antártida le golpeó en el rostro. La tormenta de nieve, que caía en horizontal, la emprendió con sus ojos. A Libro no le importaba. La nieve no lo mataría, una caída del aerodeslizador podría, pero la carga de nitrógeno lo haría sin duda alguna. Cuatro. Tres. Libro salió al exterior, al gélido viento, y cerró la puerta corredera tras de sí. Se apoyó contra la puerta y se sostuvo sobre el faldón de caucho negro que rodeaba la base del aerodeslizador. Pegó el rostro al exterior de la ventana de la cabina. El viento, que ululaba a gran velocidad, golpeaba con dureza sus oídos. Dos. Uno. Libro rogó a Dios que las ventanas de vidrio reforzado al exam del aerodeslizador resistieran. La carga de nitrógeno explosionó en el interior del aerodeslizador. Una oleada de nitrógeno líquido azul salpicó con dureza el vidrio justo delante del libro. Él apartó la cara por acto reflejo. Observó asombrado el interior de la cabina del aerodeslizador. El nitrógeno líquido superenfriado había salpicado toda la superficie expuesta de la cabina. Cualquier superficie expuesta. Toda la parte interior de la ventana en la que estaba apoyado había sido alcanzada por las salpicaduras de una mierda pegajosa de color azul. Libro suspiró aliviado. El vidrio reforzado había resistido. Y, de repente, escuchó un crujido. Libro agachó la cabeza en el momento en que la ventana, que, tras congelarse por la acción del nitrógeno líquido, se estaba contrayendo con rapidez, comenzaba a resquebrajarse. Libro Libro se volvió y vio el aerodeslizador de Quitapenas acercándose a su lado. Podía ver a Quitapenas a través del parabrisas, sentado en el asiento del conductor. Suba. El aerodeslizador de Quitapenas se acercó más al de Libro. La puerta lateral del vehículo de Quitapenas se deslizó. Los faldones de caucho de los dos aerodeslizadores se rozaron brevemente para, a continuación, volverse a separar. Salte. Dijo Quitapenas. Libro escuchó con claridad su voz por el auricular. Libro intentó ponerse de pie. Vamos. Dijo Quitapenas, apremiándole. Libro intentó mantener la mirada fija en el faldón de caucho negro del aerodeslizador de Quitapenas. Intentó no mirar a la nieve que se sucedía bajo los dos aerodeslizadores a una velocidad de 130 kilómetros por hora. Y, entonces, por el rabillo del ojo, Libro lo vio. Vio al aerodeslizador negro materializarse en el fondo, tras el aerodeslizador de Quitapenas. De repente, Libro escuchó a Quitapenas gritar. Venga aquí, espantapájaros. Y, a continuación, vio cómo la puerta del aerodeslizador británico se abría. Vio el lanzador de misiles antitanques Milán asomar desde el interior. Y, entonces, Libro vio la ya familiar nube de humo y, a continuación, cómo el misil salía disparado del lanzador y volaba por los aires hacia él. En ese instante, en ese preciso instante, Libro supo que era demasiado. Libro, por el amor de Dios. Salte. Salte ya. Joder. Libro saltó. Libro saltó por los aires. Mientras saltaba, pudo ver por el rabillo del ojo cómo el aerodeslizador británico estallaba en mil pedazos al ser alcanzado por un Stinger estadounidense. Pero el británico ya había lanzado su misil antes de ser alcanzado. Libro vio la punta blanca del misil dando vueltas en el aire en su dirección. Y, entonces, las manos de Libro se golpearon con dureza contra el faldón negro de caucho del aerodeslizador de Quitapenas, de modo que se olvidó del misil británico e intentó aferrarse con desesperación. Justo cuando sus pies estaban a punto de golpearse contra el suelo, Libro pudo agarrarse en el faldón del aerodeslizador de Quitapenas y alzó a la vista en el momento en que el misil británico impactaba en la parte trasera de su recientemente abandonado aerodeslizador y estallaba en pedazos. ¿Lo tiene? Dijo Schofield por el micro de su casco. Schofield seguía avanzando marcha atrás por delante del aerodeslizador de Quitapenas. Podía verlo avanzar por la llanura de hielo tras él. Lo tenemos, respondió Quitapenas. Está dentro. Bien, dijo Schofield. Fue entonces cuando Schofield escuchó los disparos. Giró inmediatamente la cabeza a la izquierda y los vio. Era el mismo aerodeslizador británico que había hecho explotar el lateral del aerodeslizador de Libro. Solo que en ese momento, de su puerta lateral abierta, asomaba una ametralladora de uso general con un aspecto de lo más aterrador. La robusta y larga ametralladora estaba montada sobre un trípode y Schofield vio como una lengua de fuego de casi un metro salía de su cañón a la vez que emitía un rugido infame y ensordecedor. El aerodeslizador de Quitapenas fue el más castigado por la furia de la ametralladora. Se convirtió en una amalgama de agujeros de balas, chispas, grietas y marcas de pinchaduras. Una delgada línea de humo negro empezó a surgir de la parte trasera del aerodeslizador de Quitapenas. El vehículo comenzó a perder velocidad. Espante pájaros. Gritó Quitapenas. Tenemos un grave problema. Ya voy. Dijo Schofield. Me han alcanzado y estoy perdiendo velocidad. Necesito descargar algo de peso para mantener la velocidad. Schofield pensó con rapidez. Seguía conduciendo marcha atrás. El aerodeslizador de Quitapenas estaba a su derecha y el aerodeslizador británico a su izquierda. Al final, Schofield dijo. Señor Rensu. ¿Qué? Tome el timón. ¿Qué? Dijo Rensu. Es como conducir un coche, solo que con un poco menos de responsabilidad, dijo Schofield. Rensu saltó al asiento del conductor y agarró la horquilla de dirección. Ahora cierre los ojos, dijo Schofield. ¿Cómo? Hágalo, le dijo Schofield y mientras alzaba con calma su MP-5. Y hacía pedazos el parabrisas delantero de su propio aerodeslizador. Rensu se cubrió los ojos cuando los fragmentos de vidrio explotaron a su alrededor. Cuando abrió los ojos de nuevo tuvo una visión completamente clara de los dos aerodeslizadores que avanzaban a gran velocidad, tras, él. De acuerdo, dijo Schofield. Colóquenos delante del negro. Rensu aplicó con cuidado más presión a la horquilla de dirección. El aerodeslizador se desplazó con suavidad hacia la izquierda, situándose delante del aerodeslizador negro británico que estaba emprendiéndola a tiros con el aerodeslizador de quitapenas. De acuerdo, dijo Schofield. Manténgase ahí. Schofield se colocó la correa del MP-5 alrededor del cuello y retrajo la corredera de su pistola automática Desert Eagle. La pistola ya estaba montada. De acuerdo, señor Rensu. Pise el freno. Rensu miró sorprendido a Schofield. ¿Qué? Y entonces se percató de lo que Schofield quería hacer. Oh, no. No puede estar hablando en serio. Tan solo hágalo, dijo Schofield. De acuerdo. Rensu negó con la cabeza y, tras respirar profundamente, pisó con los dos pies y con toda la fuerza que pudo el pedal del freno del aerodeslizador. El aerodeslizador de Schofield perdió todo su impulso en un instante y el aerodeslizador británico chocó contra él a gran velocidad. Los extremos delanteros de ambos vehículos chocaron. Rensu se agarró con fuerza y, cuando se produjo el impacto, dio un brinco en el asiento. Cuando alzó la vista, sin embargo, no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Vio a Schofield salir por lo que otrora había sido el parabrisas delantero y subirse a la cubierta delantera del aerodeslizador. Los dos aerodeslizadores componían una imagen increíble. Unidos por la parte delantera, seguían avanzando, si bien el morro de uno apuntaba hacia delante y el otro al revés. En tres zancadas, la diminuta figura de Schofield recorrió la cubierta delantera del aerodeslizador naranja y saltó a la del aerodeslizador negro. Los pies de Schofield aterrizaron en la cubierta delantera del aerodeslizador británico. La nieve no dejó de golpearle en horizontal sobre la espalda mientras disparaba a parabrisas delantero del aerodeslizador británico con su MP-5. El parabrisas se hizo pedazos y Schofield vio como el conductor era abatido por los disparos y caía ensangrentado. Pero todavía quedaban dos hombres más dentro de la cabina y de un momento a otro apuntarían con sus armas a Schofield. Schofield echó a correr y saltó al techo del aerodeslizador justo cuando una ráfaga de bala surgió del interior de la cabina. Schofield se deslizó con los pies por delante por el techo del aerodeslizador británico. La puerta del aerodeslizador situada a su izquierda seguía abierta y Schofield rodó sobre su estómago hasta alcanzar el borde del techo con el MP-5 en ristre. A continuación, lo introdujo por entre la puerta abierta. Apretó el gatillo y disparó a ciegas contra sus enemigos. El MP-5 se quedó sin munición y Schofield escuchó y esperó. Si alguno de los dos soldados de las SA se había sobrevivido a los disparos, haría su aparición de un momento a otro. Nadie salió del aerodeslizador. El fuego ensordecedor de la ametralladora montada sobre el trípode había cesado. El único sonido que Schofield escuchaba era el silbido del viento al golpearle en las orejas. Schofield se balanceó y accedió por la puerta abierta al interior del aerodeslizador británico. Ninguno de los soldados de las SA se había sobrevivido a su ataque. Los tres hombres yacían cubiertos en sangre en el suelo de la cabina. Schofield se dirigió al asiento del conductor. —Señor Rensow, ¿puede oírme? —dijo. En el interior del aerodeslizador naranja francés, James Rensow estaba agarrando la horquilla de dirección con tanta fuerza que sus dedos estaban palideciendo. El aerodeslizador que conducía seguía desplazándose marcha atrás a gran velocidad. —Sí, le escucho —dijo Rensow a través del micro del enorme casco. —Tiene que hacer que el aerodeslizador dé la vuelta —dijo la voz de Schofield. —Necesito que ayude a Kit apenas. —Necesita descargar a algunos de los pasajeros para poder mantener una velocidad aceptable. —Necesito que ayude a que un par de personas suban a su aerodeslizador. —No puedo hacerlo —dijo Rensow. —Hágalo usted. —Señor Rensow. —De acuerdo. —De acuerdo. —La voz de Schofield dijo. —¿Quiere que le explique paso a paso lo que tiene que hacer? —No —dijo Rensow. —Puedo hacerlo. —Entonces hágalo. —Tengo que irme —dijo la voz de Schofield. Rensow vio como el aerodeslizador negro recién adquirido por Schofield se alejaba hacia la izquierda y ponía rumbo hacia el de Kit apenas. —De acuerdo —dijo Rensow para sí mismo mientras cogía con más fuerza una horquilla de dirección. —Puedo hacerlo. —Se lo he visto hacer antes, no puede ser tan difícil. —Un tirachinas. Rensow puso el aerodeslizador en punto muerto y sintió como el enorme vehículo perdía un poco de velocidad. —De acuerdo —dijo. —Allá vamos. Rensow tiró con fuerza de la horquilla hacia la derecha. —El aerodeslizador giró de inmediato, lateralmente, sobre su eje y Rensow gritó cuando el vehículo dio un giro de 180 grados y, de repente, el extremo delantero del aerodeslizador volvió a mirar de nuevo hacia adelante. Rensow tiró de la horquilla en la otra dirección y, a Dios gracias, el vehículo comenzó a avanzar hacia adelante. Rensow estaba asombrado. Hizo que el aerodeslizador alcanzara de nuevo la máxima velocidad. —Joder —dijo. —Lo he logrado. —Lo he logrado. —Felicidades, señor Rensow —dijo la voz de Shofield por el auricular de Rensow. —He visto a chavales en motos de nieve hacerlo mejor. Ahora, si no le importa, ¿sería tan amable de callarse y mover el culo? Quitapenas necesita nuestra ayuda. El aerodeslizador de Shofield se colocó junto al de Quitapenas. Ambos aerodeslizadores estaban en un estado bastante lamentable. El de Quitapenas estaba plagado de agujeros de bala. El de Shofield no tenía parabrisas delantero. Los tres aerodeslizadores británicos restantes se cernieron sobre ellos, cercándolos por delante y por detrás. Shofield se acercó más al aerodeslizador de Quitapenas de modo que su puerta izquierda abierta quedara justo en frente de la puerta derecha abierta. Shofield gritó. —De acuerdo. —Mándeme a dos de sus pasajeros. Rensow llegará en un segundo. Él puede llevar a dos más. —Recibido, espantapájaros —respondió la voz de Quitapenas. Shofield apretó el botón de control de crucero del salpicadero y se levantó a toda prisa del asiento del conductor. Se acercó a la puerta lateral y observó el hueco entre los dos aerodeslizadores. Vio a Libro en la puerta del aerodeslizador blanco a casi dos metros y medio de distancia. Kirstie estaba con él. —De acuerdo. Gritó Shofield por el micro de su casco mientras Quitapenas acercaba su aerodeslizador. —Tígamela. Libro se colocó en el faldón del aerodeslizador y bajó con cuidado a Kirstie. La pequeña parecía completamente aterrorizada cuando salió al exterior. Shofield salió también al faldón y extendió los brazos. —Vamos, cielo. Gritó. —Puedes hacerlo. Kirstie dio un paso adelante con indecisión. El suelo pasaba a gran velocidad bajo ellos. —Extiende los brazos. —Y salta ahora. Gritó Shofield. —Yo te cogeré. Kirstie saltó. El salto temeroso de una niña pequeña. Shofield se estiró todo lo que pudo y la cogió de la parca. Tiró de ella hacia el interior de la cabina del aerodeslizador negro. Una vez estuvieron a salvo, le preguntó. —¿Estás bien? Cuando Kirstie fue a abrir la boca para contestar, el aerodeslizador se tambaleó por un impacto terrible. Shofield y Kirstie salieron despedidos y se golpearon contra el marco de la puerta abierta. Kirstie gritó al caer por entre la puerta, pero Shofield estiró el brazo y cogió la mano de la niña a tiempo. Los habían golpeado por la derecha. Shofield se volvió para ver que los había embestido. Otro aerodeslizador británico. Shofield tiró de Kirstie hacia el interior de la cabina y se agarró bien para recibir el siguiente impacto. No se produjo. Sin embargo, toda la parte derecha de la cabina del aerodeslizador estalló hacia adentro. Kirstie gritó y Shofield saltó encima de ella, protegiéndola de los restos de la cabina, que salieron disparados en todas direcciones. Shofield intentó ver a través del humo donde se encontraba el aerodeslizador británico para ver qué estaban haciendo sus propietarios. Pero Shofield no pudo ver el aerodeslizador. Solo vio humo y una nube de polvo. Y entonces, unos instantes después, Shofield escuchó el sonido sordo de unos pies al aterrizar en el faldón de su aerodeslizador y sintió como se le formaba un nudo en el estómago cuando vio a dos figuras fantasmales surgir de entre el humo y entrar en la cabina empuñando sus armas. Los dos soldados de las SAS surgieron de entre la nube de humo. Shofield estaba en el suelo, cubriendo a Kirstie. Estaba totalmente desprotegido. Espantepájaros, agáchese. Gritó la voz de Libro por el auricular de Shofield. Shofield se agachó e inmediatamente escuchó los silbidos de dos balas sobrevolando su cabeza. El primer soldado de las SAS se cayó fulminado al suelo. Libro le había disparado desde el otro aerodeslizador. El segundo soldado de las SAS se quedó momentáneamente sobresaltado. Eso era todo lo que necesitaba Shofield. Se abalanzó sobre el soldado como si de un felino se tratara y ambos cayeron contra el salpicadero del aerodeslizador. La pelea cuerpo a cuerpo que sucedió a continuación fue en un único sentido. El tipo de las SAS estaba encima de Shofield. Golpeó su cuello herido y él dejó de respirar, otro golpe en la caja torácica y Shofield escuchó el crujido de una de sus costillas al romperse. Shofield se dobló de dolor y el soldado de las SAS lo agarró por el cuello y el cinturón, y lo lanzó a través del parabrisas destrozado del aerodeslizador. Shofield se golpeó contra la cubierta delantera del vehículo. Le dolía todo el cuerpo, no podía respirar. Comenzó a toser sangre y cuando alzó a la vista. Vio que el soldado de las SAS se cogía su arma de servicio de la funda y le apuntaba con ella. Al ver el arma, Shofield recuperó el aliento y volvió a ver todo con claridad. Aero deslizador desplazándose a gran velocidad. Hombre, arma. Muerte segura. Con el cuerpo totalmente dolorido, Shofield rodó hacia delante, hacia el morro redondeado del aerodeslizador. El faldón de caucho negro se alzaba delante de él. El suelo se sucedía ante sus ojos a la vertiginosa velocidad de 115 kilómetros por hora. Vas a morir. Shofield encontró un lugar donde agarrarse y sacó los pies por el morro del aerodeslizador. Los pies tocaron el suelo y rebotaron contra éste. Al hombre de las SAS se parecía divertirle lo que estaba haciendo Shofield y se detuvo una fracción de segundo mientras apuntaba a la cabeza de Shofield con su pistola automática. Shofield. Con el rostro magullado, los dientes llenos de sangre y el cuerpo doblado sobre el faldón inflado del aerodeslizador, miró al soldado de las SAS y sonrió. El soldado de las SAS le devolvió la sonrisa. Y entonces vio cómo levantaba la pistola un poco más. En ese momento, Shofield agachó la cabeza bajo el faldón del aerodeslizador. Escuchó el disparo de la pistola y cómo la baila impactaba en la parte superior del faldón. Shofield pendía ahora del extremo delantero del aerodeslizador. Su cuerpo permanecía pegado. Todo lo pegado que le era posible, al faldón de caucho inflado. Los pies le arrastraban por el suelo mientras el aerodeslizador continuaba avanzando a gran velocidad. De repente, oyó un ruido y alzó a la vista. Vio al soldado de las SAS de pie, encima de él, en la cubierta delantera del aerodeslizador, mirándolo con la pistola aún en la mano. Y, cuando el soldado de las SAS alzó la pistola para disparar, Shofield supo que sólo había una cosa que pudiera hacer. Se soltó y desapareció bajo el morro del aerodeslizador. El ruido de las turbohélices era absolutamente ensordecedor. El casco de Shofield se golpeó contra el suelo y Shofield se deslizó boca arriba bajo el aerodeslizador. La ráfaga de aire y el rugido ensordecedor de las cuatro turbohélices situadas sobre él le hicieron sentir como si estuviera en el interior de un túnel aerodinámico. Shofield vio el interior inflado del faldón, las aspas de las hélices girando a gran velocidad. Y, entonces, salió disparado de debajo del aerodeslizador y el rugido ensordecedor de las turbohélices desapareció conforme Shofield fue deslizándose sobre su espalda por la llanura de hielo, dejando atrás el aerodeslizador en el que había estado instantes antes. Shofield no perdió un instante. Rodó sobre su estómago mientras se deslizaba por el hielo y, con un ágil movimiento, sacó el maguk de su cinturón y alzó la vista a la parte trasera del aerodeslizador que se alejaba a toda velocidad de él. Levantó el maguk y disparó. La cabeza bulbosa magnética del maguk voló por los aires y, tras éste, el cable, que se desenrolló a gran velocidad. El imán impactó con un golpe sordo en la pared de metal de la cabina, justo por encima del faldón del aerodeslizador y Shofield se vio de repente arrastrado tras él. Estaba siendo remolcado por el aerodeslizador, cual esquiador acuático que lucha desesperadamente por ponerse en pie. Y, de repente, el suelo a su alrededor comenzó a ser barrido a disparos. Shofield se volvió para mirar a sus espaldas. Tenía justo detrás a un segundo aerodeslizador británico. Se le estaba echando encima, como si estuviera a punto de aplastarlo. Shofield rodó y se colocó boca arriba, sujetándose al maguk con una mano, mientras el primer aerodeslizador seguía tirando de él. Con la mano que tenía libre, sacó la Dissertigle y disparó al aerodeslizador que lo perseguía. La Dissertigle tronó y abrió varios agujeros en el faldón del aerodeslizador. Pero el aerodeslizador no aminoró la velocidad. Estaba casi encima de él. Solo tenía que colocarse sobre él, aminorar un poco la velocidad y entonces el aerodeslizador descendería y las turbohélices lo cortarían en jirones. Las turbohélices. Shofield intentó pensar en algo, cualquier cosa, que pudiera usar para... El casco. Mientras el primer aerodeslizador seguía tirando de él, Shofield guardó rápidamente su pistola y se quitó el casco. Tendría que hacerlo bien y a la primera. El casco tenía que rebotar, rebotarlo bastante alto como para poder quedarse aprisionado entre las aspas de las turbohélices del aerodeslizador. Shofield lanzó su casco. El casco voló por los aires. Pareció estar flotando durante una eternidad, y entonces rebotó y el aerodeslizador rugió sobre él. Shofield supuso que el casco debía de haber rebotado y se había quedado aprisionado en la turbohélices delantera porque en ese momento, en ese preciso instante, todo el aerodeslizador giró sobre sí mismo y dio una vuelta lateral a 115 kilómetros hora. Se estrelló boca abajo contra el suelo. El aerodeslizador accidentado siguió deslizándose por el terreno helado, ya sobre su techo, detrás de Shofield, durante 45 metros hasta que se detuvo y fue empequeneciéndose conforme el aerodeslizador que tiraba de Shofield seguía avanzando. Shofield rodó hasta colocarse de nuevo boca abajo. Su cuerpo rebotó contra el duro y helado terreno mientras seguía siendo arrastrado a gran velocidad. Pequeños trozos de hielo golpearon sus gafas plateadas al volverse. A continuación, Shofield pulsó el botón negro de su maguk. El botón que enrollaba el cable en el interior del maguk sin desimantarlo, y el cable comenzó a enrollarse, tirando de Shofield hacia delante, hacia la parte trasera del aerodeslizador, hasta alcanzar finalmente el faldón de caucho negro. El viento de la hélice de propulsión le golpeaba en el rostro, pero a Shofield no le importaba. Se agarró al faldón de caucho y subió al aerodeslizador. Cinco segundos después, se encontraba en la puerta izquierda del aerodeslizador. Entró y vio como en ese preciso instante el soldado de las S.A.S. aboceteaba a Kirstie y la tiraba al suelo. —¡Eh! —gritó Shofield. El hombre de las S.A.S. se giró y lo vio. Su boca hizo una mueca de desdén. —¡Kirstie! —dijo Shofield sin apartar los ojos del soldado británico. —¡Tápate los ojos, cielo! Kirstie se tapó los ojos. El soldado de las S.A.S. contempló durante un largo instante a Shofield. Se encontraban uno enfrente del otro, en el interior de la cabina, como dos pistoleros en una calle desierta del oeste. Y entonces, con un movimiento rápido, el soldado de las S.A.S. se fue a sacar su arma. Shofield sacó la suya. Los dos levantaron las pistolas, pero sólo una llegó a disparar. —¡Ya puedes abrir los ojos! —dijo Shofield mientras pasaba por encima del cuerpo inerte del soldado de las S.A.S. y se arrodillaba al lado de Kirstie. Kirstie abrió los ojos lentamente. Shofield vio el cardenal que se le estaba formando en la mejilla. —¿Estás bien? —le dijo con dulzura. —No —dijo con los ojos llenos de lágrimas. Se sacó el inhalador de plástico para el asma del bolsillo e inspiró dos veces. —Yo tampoco —dijo Shofield cogiéndole el inhalador e inspirando un par de veces antes de guardárselo en el bolsillo. A continuación, se incorporó y agarró la horquilla de dirección del aerodeslizador británico. Mientras conducía, metió un nuevo cargador en la Dissert Eagle. Kirstie se colocó a su lado. —¿Cuándo? —Cuando caíste bajo el aerodeslizador, dijo, pensé. Pensé que habías muerto. Shofield guardó la pistola en la funda y miró a Kirstie. Vio lágrimas en sus ojos. Cuando la miró, Shofield se percató de que todavía llevaba las gafas de sol plateadas. Se las quitó y se puso en cuclillas delante de ella. —¿Eh? —dijo. —Tranquila. Estoy bien. No voy a morir. No voy a morir. Shofield sonrió. —No puedo morir. Soy el héroe de esta historia. A pesar de cómo se encontraba, Kirstie sonrió. Shofield también sonrió. Y entonces, para sorpresa de Shofield, Kirstie dio un paso adelante y lo abrazó. Shofield le devolvió el abrazo. Mientras la abrazaba, sin embargo, escuchó un sonido extraño. Un sonido que no había escuchado antes. Era un sonido fuerte, rítmico. ¡Bum! 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 Le recordó a Shofield el sonido de... de las olas cuando rompen en la playa. Shofield cayó enseguida en la cuenta de donde se encontraban. Estaban cerca de los acantilados. Sus maniobras de evasión durante la persecución de los aerodeslizadores los habían llevado cerca de los empinados acantilados de más de 90 metros que se alzaban tras la bahía. El sonido que estaba escuchando era el de las enormes olas del océano al golpearse contra las paredes de los acantilados. Shofield siguió a Brazán Girsti. Mientras lo hacía, sin embargo, algo detrás de la niña captó su atención. En un lateral del salpicadero del aerodeslizador británico había un pequeño compartimento. La puerta de este estaba entreabierta. Dentro del compartimento, Shofield pudo ver dos botes plateados. Medían unos 30 centímetros y tenían forma cilíndrica. Cada bote tenía una banda verde situada a la mitad. Shofield vio unas letras pintadas en el lateral de uno de los botes plateados. Tritonal 80-20 Tritonal 80-20 Pensó Shofield. ¿Por qué demonios traerían los británicos eso a Wilkes? El Tritonal 80-20 era un explosivo altamente concentrado. Un líquido muy combustible que se empleaba en bombas lanzadas desde el aire. El Tritonal no era nuclear, pero, cuando explosionaba, la explosión era enorme y alcanzaba elevadas temperaturas. Un kilogramo de ese material, la cantidad que contenía cada uno de los botes que Shofield tenía delante, podía derrumbar un edificio pequeño. Shofield soltó a Kirstie con dulzura y se dirigió hacia el compartimento cercano al salpicadero. Sacó uno de los botes verdes y plateados. Se volvió para mirar a Kirstie. ¿Estás bien? Sí, dijo Kirstie. Bien, dijo Shofield guardándose la carga de Tritonal en uno de los bolsillos que tenía en la pernera del pantalón. ¿Por qué tengo que volver a... Shofield no lo vio venir. El impacto lo tiró al suelo. Todo el aerodeslizador dio un bandazo a la izquierda. Shofield miró por el enorme agujero del lado derecho de su aerodeslizador y vio a uno de los dos aerodeslizadores británicos avanzar a gran velocidad por la llanura de hielo junto a él. Volvió a embestirlos. Con dureza. Con tanta dureza que Shofield sintió como el aerodeslizador se desplazaba hacia la izquierda. ¿Pero qué? Dijo Shofield en voz alta. Miró a la izquierda y en un aterrador instante cayó en la cuenta de lo que estaban haciendo. Oh, no. Dijo. Oh, no. El aerodeslizador británico volvió a embestirlos y el de Shofield y Kirstie volvió a desplazarse a la izquierda. Shofield miró por el parabrisas delantero, sin cristal, y vio como la llanura de hielo se extendía interminable ante sus ojos. Pero, a la izquierda, vio que esa llanura finalizaba abruptamente. Es más, parecía como si cayera en picado. Los acantilados. Con cada embestida, el aerodeslizador británico estaba empujando a Shofield y a Kirstie hacia el borde. Estaban intentando tirarlos por el acantilado. Shofield comenzó a forcejear con la horquilla de dirección de su aerodeslizador, pero fue inútil. No podía girar a ningún lado. Sin espacio para maniobrar y escapar, Shofield intentó librarse del aerodeslizador británico, pero todo esfuerzo fue inútil. Shofield volvió a mirar hacia adelante y vio el borde del acantilado a menos de 10 metros a su izquierda. Más allá del borde, pudo vislumbrar diminutas olas de crestas blancas. Estaban a mucha, mucha distancia de ellos. ¡Dios santo! De repente, otro impacto los alcanzó y el aerodeslizador de Shofield se desplazó más hacia la izquierda, más cerca del borde del acantilado. El borde estaba ya a menos de 8 metros de ellos. Un par de embestidas más, pensó Shofield, y todo habría acabado. Por acto reflejo, Shofield fue a hablar por el mitro de su casco. Pero no estaba allí. Iba unido a su casco y él ya no lo llevaba puesto. ¡Mierda! No tenía el casco. No podía ponerse en contacto con los demás. Otro impacto. De mayor dureza esta vez. El aerodeslizador volvió a deslizarse hacia la izquierda. 5 metros del borde. Shofield miró a la derecha, por el agujero abierto en el lateral de su aerodeslizador, y vio al aerodeslizador negro británico avanzar a gran velocidad junto a él. Vio cómo se alejaba de ellos y a continuación regresaba a gran velocidad para embestirlos. Los dos aerodeslizadores chocaron de nuevo y Shofield sintió cómo su aerodeslizador se desplazaba un par de metros hacia el borde. 2 metros. Los dos aerodeslizadores siguieron avanzando junto al borde de la parte superior del acantilado, a 90 metros por encima de las olas blancas y revueltas del Océano Antártico. Shofield no perdió de vista al aerodeslizador británico. Cuando se separó de nuevo de ellos, como un boxeador que se pone en posición para dar su próximo golpe, Shofield vio que otro aerodeslizador se materializaba en la distancia, más allá del aerodeslizador negro británico. Shofield parpadeó. Era el aerodeslizador naranja francés. El aerodeslizador naranja, pensó Shofield. Pero la única persona que había en ese aerodeslizador era. Renseu. Shofield vio al aerodeslizador de brillante color naranja situarse junto al aerodeslizador británico. Ahora había tres aerodeslizadores desplazándose en paralelo junto al borde del acantilado de hielo. De repente, el aerodeslizador británico embistió contra ellos y el faldón del aerodeslizador de Shofield se asomó por el borde del acantilado. Grandes trozos de hielo cayeron por el borde, trozos que se fueron convirtiendo en pequeñas motas blancas conforme fueron desapareciendo en la espuma del mar. 90 metros por debajo. Vamos. Shofield agarró de repente la mano de Kirstie. ¿Qué vamos a, nos vamos?, dijo Shofield. Shofield sacó a Kirstie por el agujero abierto en el lado derecho del aerodeslizador. Vio cómo el aerodeslizador británico volvía a separarse de nuevo, preparándose para el golpe final. Shofield tragó saliva. Iba a tener el tiempo justo para... Sacó su pistola Dissertigle. El aerodeslizador británico avanzó hacia ellos. Los dos aerodeslizadores chocaron y, en ese instante, Shofield saltó al faldón del aerodeslizador británico, llevando a Kirstie consigo. Aterrizaron en el faldón del aerodeslizador británico justo cuando el suyo cayó a gran velocidad por el borde del acantilado. El aerodeslizador vacío rodó por los aires durante unos segundos antes de descender en picado 90 metros. Impactó en el agua con un tremendo golpe y se rompió en mil pedazos. Shofield y Kirstie, mientras, no se quedaron quietos. Saltaron al techo del aerodeslizador y, mientras tanto, Shofield apuntó hacia abajo con la pistola y efectuó tres disparos al techo bajo sus pies. De repente, se hallaban al otro lado del aerodeslizador. Shofield y podía ver el aerodeslizador de Remsow delante de ellos. El aerodeslizador naranja se acercó justo cuando Shofield y Kirstie saltaron del faldón del aerodeslizador británico. Aterrizaron sin problemas en el faldón del aerodeslizador de Remsow y éste se alejó al instante del aerodeslizador negro británico. Shofield miró al aerodeslizador británico y vio una salpicadura de sangre en el parabrisas delantero. En el interior del aerodeslizador alguien seguía moviéndose, intentando agarrar la horquilla de dirección. Shofield supuso que había alcanzado al conductor y que quienquiera que siguiera allí con vida estaba intentando a la desesperada hacerse con el control de... Demasiado tarde. El aerodeslizador británico hizo una acrobacía aérea similar a la de los coches que ejecutan piruetas sobre rampas. Salió disparado por el borde del acantilado. Se sostuvo en el aire un instante hasta que la gravedad siguió su curso y el aerodeslizador comenzó a arquearse en dirección descendente. Shofield atisbo al hombre que seguía con vida en el interior del aerodeslizador mientras éste se precipitaba por el acantilado y desaparecía para siempre. Shofield se volvió de nuevo y vio la puerta corredera del aerodeslizador naranja abrirse ante él y, tras ella, el rostro sonriente de Rensou. «¿Sé o no sé conducir esta cosa?» Dijo Rensou. «¿Ahora sólo quedaba un aerodeslizador británico?» Puesto que estaba en inferioridad numérica con respecto a los marines, uno frente a dos, mantenía las distancias. Shofield cogió el casco de marín de Rensou y se lo puso. Pulsó el micro de su casco. «¿Quita penas, sigue ahí?» «¿Sí? ¿Están todos bien?» «¿Más o menos?» «¿Qué hay del aerodeslizador?» Preguntó Shofield. «Ha recibido bastantes golpes, pero está bien. Volvemos a tener velocidad máxima», dijo Kit apenas. «Bien», dijo Shofield. «Bien. Escuche, si nos ocupamos de este último tipo, ¿cree que podría ganar algo de ventaja y llegar a Magmurdo?» «Lograremos llegar». «De acuerdo, entonces», dijo Shofield mientras miraba a Kirstie. «Espere. Va a recibir a otro pasajero». Shofield le dijo a Rensou que acercara su aerodeslizador al de Kit apenas. Quería que Kirstie subiera a él y que a continuación pusieran rumbo a Magmurdo, mientras Rensou y él se encargaban del último aerodeslizador británico. Los dos aerodeslizadores se pusieron a la misma altura. Se abrieron las puertas correderas de ambos. Libro apareció en la puerta corredera del aerodeslizador de Kit apenas. Shofield estaba junto a Kirstie en la puerta del aerodeslizador francés Naranja, justo en frente de él. El último aerodeslizador acechaba inquietantemente sobre ellos, a menos de doscientos metros por detrás. «De acuerdo, vamos allá», dijo la voz de Libro por el auricular de Shofield. Shofield le dijo a Kirstie. «¿Estás preparada?» «Sí», dijo. Salieron al faldón del aerodeslizador juntos. En la cabina del aerodeslizador, Kit apenas vigilaba al aerodeslizador británico. Parecía contemplar la escena sin hacer nada al respecto. «¿Qué estás haciendo, hijo de puta?», dijo en voz alta Kit apenas. Libro gritó. «De acuerdo. Láncemela». Shofield y Kirstie se asomaron todo lo que pudieron al borde del faldón. El viento lo sacudía de forma implacable. En el faldón del otro aerodeslizador, Libro alargó los brazos para coger las manos estiradas de Kirstie. Shofield la sostenía. El transbordo ya casi había sido realizado. Y, de repente, la voz de Kit apenas se rompió por los intercomunicadores de sus micros. Oh, joder. Acaba de lanzarlo. Shofield y Libro se volvieron al mismo tiempo. Vieron primero la estela de humo. Giraba haciendo espirales en el aire. Una estela de humo estrecha y blanca. Y, delante de ella, un misil. Su origen. El último aerodeslizador británico. Era otro misil antitanques Milani volaba abajo, cerca del suelo. Atravesó el aire a gran velocidad, recorriendo la distancia entre ellos en poco tiempo y entonces, de repente, con una alarmante intensidad, impactó en la parte trasera del aerodeslizador naranja de Shofield y explosionó. El aerodeslizador dio una violenta sacudida y Shofield salió despedido a la cabina de su aerodeslizador, soltando a Kirstie. Mientras caía, alzó la vista y lo último que vio antes de caer al suelo fue como Libro se lanzaba para intentar coger las manos de Kirstie mientras ésta caía entre los dos aerodeslizadores. Libro y Kirstie cayeron. El faldón negro de uno de los aerodeslizadores llenó el campo de visión de Libro mientras caía entre los dos vehículos. Cogió la mano de Kirstie y, mientras caían, tiró con fuerza de ella hacia sí y giró en el aire de forma que, cuando impactaran en el suelo, él se llevara la peor parte. Y, de repente, cayeron al suelo, golpeándose con gran dureza. Libro ha caído. Libro ha caído. Gritó la voz de Kitapenas por el auricular de Shofield. La niña ha caído con él. El aerodeslizador avanzaba por el terreno totalmente fuera de control. El impacto del misil en la parte trasera del aerodeslizador había destrozado su hélice de propulsión trasera y la mitad de la aleta y el timón de orientación, haciendo que el vehículo coleara descontroladamente y se desviara hacia la izquierda, directamente al borde del acantilado. Remsow intentó manejarlo con la horquilla de dirección, pero con el timón de orientación medio destruido, el aerodeslizador sólo giraba hacia la izquierda. Remsow tiró de la horquilla de dirección y, gradualmente, el aerodeslizador comenzó a girar formando un amplio arco, de forma que en ese momento avanzaba junto a los acantilados rumbo de nuevo a la estación Polar Wilkes. Quita penas. Gritó Schofield por el micro de su casco, haciendo caso omiso de los esfuerzos de Remsow por controlar el aerodeslizador. ¿Qué? Váyanse de aquí, ¿qué? Schofield dijo. Hemos sido alcanzados. Estamos jodidos, el juego ha terminado para nosotros. Váyanse. Lleguen a Magmurdo. Traigan ayuda. Es la única oportunidad que tenemos. Pero qué aire. Váyanse. Sí, señor. En ese momento Remsow dijo. Ah, teniente. Pero Schofield no estaba escuchando. Estaba observando cómo el aerodeslizador de Quita penas se alejaba en la otra dirección. A continuación, Schofield miró por la ventana lateral de su aerodeslizador destrozado y vio en la distancia un bulto oscuro en la nieve. Libro y Kirstie. Teniente. Schofield vio cómo el último aerodeslizador británico se acercaba a Libro y Kirstie. Vio cómo se detenía junto al cuerpo doblado de Libro. Del aerodeslizador salieron varios hombres vestidos de negro. Schofield no podía hacer otra cosa que no fuera a mirar. Maldición. A su lado, Remsow seguía forcejeando con la horquilla de dirección. Teniente. Agárrese. En ese momento, Remsow tiró de la horquilla de dirección y ésta se partió. De repente, el aerodeslizador giró lateralmente hacia la izquierda y en un instante Schofield y Remsow volvieron a desplazarse marcha atrás. —¿Qué demonios está haciendo? Gritó Schofield. Estaba intentando evitar eso. Gritó Remsow mientras señalaba a la parte trasera del aerodeslizador que, en ese momento, era la parte que iba por delante. Schofield siguió el dedo de Remsow y casi se le salen los ojos de las órbitas. Se estaban precipitando, a gran velocidad y marcha atrás, hacia el borde del acantilado. —¿Por qué no terminará este día de una puta vez? Dijo Schofield. —No estaría mal, dijo Remsow. Schofield empujó a Remsow fuera del asiento del conductor y él ocupó el puesto. Comenzó a pisar el pedal del freno. No respondía. El aerodeslizador siguió desplazándose hacia el borde. —Ya lo intenté. Dijo Remsow. —No van los frenos. El aerodeslizador siguió avanzando hacia el borde del acantilado, marcha atrás, totalmente fuera de control. Schofield agarró la horquilla de dirección rota. Tampoco podían usarla. Tendrían que saltar. Demasiado tarde. El filo del acantilado se precipitó ante sus ojos. Y, de repente, el aerodeslizador perdió contacto con el suelo y Schofield sintió cómo le sobrevenían las náuseas cuando salieron despedidos por los aires. Sexta incursión. 16 de junio, 16, 35 horas. El aerodeslizador voló por los aires con la parte trasera hacia delante. En el interior de la cabina, Schofield se volvió en su asiento para mirar a través de lo que quedaba del parabrisas delantero. Vio cómo el borde del acantilado que se alzaba sobre ellos se hacía cada vez más pequeño conforme el aerodeslizador se alejaba más y más de él. En el asiento contiguo, Renzo estaba hiperventilando. Vamos a morir. Vamos a morir. El aerodeslizador se colocó en vertical en el aire, la parte trasera hacia abajo y la delantera hacia arriba, y, de repente, Schofield no pudo ver otra cosa que el cielo. Estaban cayendo a gran velocidad. Por la ventana lateral del aerodeslizador, Schofield vio la pared vertical del acantilado, sucediéndose entre sus ojos a una velocidad frenética. Schofield cogió el magú y miró con severidad a Renzo para que se callara. Agárrese a mi cintura y no se suelte. Renzo dejó de gimotear y contempló a Schofield durante un instante. A continuación rodeó con los brazos la cintura de Schofield. Este apuntó con el magú por encima de su cabeza y disparó a través del parabrisas delantero del aerodeslizador. El magú salió disparado por los aires formando un arco elevado. El gancho se desplegó a mitad de vuelo y el cable salió danzando del camión del arma. El gancho alcanzó el borde del acantilado y comenzó a deslizarse hacia atrás, hacia el borde. El aerodeslizador siguió cayendo. El gancho encontró un agarre en la parte superior del acantilado y el cable se tensó con brusquedad. Schofield y Renzo, al otro lado del cable, salieron disparados del aerodeslizador. El aerodeslizador siguió cayendo bajo ellos. Cayó y cayó, hasta que se golpeó con gran estruendo contra las olas de blancas crestas, a 45 metros bajo ellos. Schofield y Renzo se balancearon hacia la pared del acantilado. El aerodeslizador había salido despedido a bastante distancia del acantilado, por lo que había bastante distancia entre ellos y la pared y, cuando llegaron a ella, se golpearon con gran dureza. El impacto hizo que Renzo se soltara de la cintura de Schofield y cayera. En el último instante, logró agarrarse al pie derecho de Schofield. Los dos hombres permanecieron así durante un minuto, en la mitad de la pared vertical del acantilado. Ninguno de ellos se atrevía a moverse. —¿Sigue ahí? —preguntó Schofield. —Sí —dijo Renzo, muerto de miedo. —De acuerdo, voy a enrollar el cable para que nos suba —dijo Schofield. Subió un poco la mano para poder apretar el botón negro que enrollaba el cable sin que se soltara el gancho. Schofield miró al borde del acantilado que se alzaba ante ellos. Debía de estar a unos cuarenta y cinco metros de distancia. Schofield supuso que el cable del maguk se había desenrollado del todo. Fue entonces cuando Schofield lo vio. Un hombre. En la parte superior del acantilado, observando desde el borde a Schofield y Renzo. Schofield se quedó helado. El hombre llevaba un pasamontañas negro. Y sostenía una ametralladora en la mano. —¿Y bien? —dijo Renzo a la altura del pie de Schofield. —¿A qué está esperando? Desde su posición, Renzo no podía ver al soldado de las SAS. —No vamos a subir —dijo Schofield con los ojos fijos en la figura vestida de negro situada en la parte superior del acantilado. —¿Qué? —dijo Renzo. —¿De qué está hablando? —El soldado de las SAS estaba mirando directamente a Schofield en ese momento. Schofield tragó saliva. A continuación bajó la vista y contempló las olas que se golpeaban con dureza contra la pared del acantilado, a cuarenta y cinco metros de distancia de ellos. Cuando alzó la vista de nuevo, el soldado de las SAS estaba sacando un largo y reluciente cuchillo de su funda. El soldado se arrodilló a continuación junto al cable del Maguk. —Oh, no —dijo Schofield. —Oh, no, ¿qué? —dijo Renzo. —¿Preparado para un paseo? —No —dijo Renzo. Schofield dijo. —Respire todo el rato y luego, en el último segundo, tome todo el aire que pueda. Eso era lo que decían que se hiciera cuando se saltaba de un helicóptero en movimiento al agua. Schofield supuso que se aplicaría el mismo principio en aquella situación. Schofield alzó la vista de nuevo al soldado de las SAS. Estaba a punto de cortar el cable. —De acuerdo —dijo Schofield. —Dejémonos de gilipolleces. —Va listo si piensa que voy a esperar a que corte mi cable. —Renzo, ¿está preparado? —Nos vamos. Y, en ese momento, Schofield apretó dos veces el gatillo del Maguk. En la parte superior del acantilado el gancho respondió al instante, se retrajo y perdió el punto de agarre en la nieve. El gancho se deslizó por el borde del acantilado, pasó al lado del soldado de las SAS. Schofield, Renzo y el Maguk cayeron. Juntos, a las olas rompientes del océano Antártico. En el silencio de la caverna de hielo, Libby Gant contempló los cuerpos a medio de Borar que yacían desperdigados por las rocas. Desde que habían llegado a la caverna, unos cuarenta minutos atrás, Montana, Santa Cruz y Sarah Hensley y Chapena se habían mirado los cuerpos. Todos estaban completamente absortos con la enorme nave espacial negra situada al otro lado de la caverna subterránea. Caminaban a su alrededor y por debajo, observando sus alas de metal negras e intentando vislumbrar algo a través de la cubierta de vidrio ahumado de la cabina. Después de que Schofield informara a Gant de la llegada inminente de las tropas británicas y de su plan para escapar, Gant había colocado dos MP, cinco encendos tripodes apuntando a la charca situada al otro lado de la caverna. Si las SAS se intentaban acceder a ella, Gant los liquidaría uno por uno conforme fueran saliendo a la superficie. Eso había sido treinta minutos antes. Incluso en el caso de que las SAS se llegaran a la estación Polar Wix en ese momento, todavía les llevaría una hora enviar a alguien allí en la campana de inmersión y otra hora ascender por el túnel de hielo submarino que conducía a la caverna. Solo podían esperar. Después de que Gant colocara los trípodes, Montana y Sarah Hensley se habían vuelto a examinar la nave espacial. Santa Cruz se había quedado con Gant, pero tiempo después él también había vuelto a contemplar la fabulosa nave negra. Gant se quedó junto a las armas. Mientras permanecía sentada sobre el suelo frío y congelado de la caverna, contempló los cuerpos desmembrados en la parte más alejada de la charca. Estaba muy impresionada por los terribles daños infligidos a los cuerpos. Faltaban cabezas y miembros. Trozos enteros de carne habían sido literalmente arrancados de los huesos. Y había sangre, sangre por todas partes. ¿Qué puede haber hecho algo así? Pensó Gant. Mientras pensaba en los cuerpos, la mirada de Gant deambuló por la charca. Vio los enormes agujeros redondos en las paredes de hielo que se alzaban ante ésta. Agujeros enormes, de tres metros. Eran idénticos a los que había visto en el túnel submarino que conducía hasta allí. Gant tuvo un extraño presentimiento acerca de los agujeros, los cuerpos, la propia caverna. Era como si la caverna fuera algún tipo de... Esto es increíble, dijo Sarah Hensleych acercándose a Gant. Hensleych se apartó un mechón de cabello oscuro de la cara. Estaba rebosante de entusiasmo por el descubrimiento de la nave espacial. No tiene ninguna marca de ningún tipo, dijo. Toda la nave es completamente negra. A Gant no le preocupaba lo más mínimo lo que dijera Sarah Hensleych. Lo cierto es que tampoco le preocupaba la nave espacial. Cuanto más pensaba en ello. En la nave espacial, en la caverna, en los cuerpos desmembrados y en las SAS en la estación, Gant no podía evitar pensar que no había forma alguna de que fuese a lograr salir de la estación Polar Wilkes con vida. La entrada del equipo de las SAS en la estación Polar Wilkes fue rápida y sin problemas. Muy profesional. Hombres vestidos de negro entraron en la estación con sus armas en las manos. Se desplegaron al instante y se movieron por la estación en parejas. Abrieron todas las puertas y comprobaron todas las habitaciones. Nivela, despejado. Gritó una voz. Nivel B, despejado. Gritó otra. Trevor Barnaby recorrió a grandes zancadas la pasarela del nivela y observó la estación abandonada como un rey recién coronado observa sus dominios. Barnaby contempló la estación con una mirada fría, ecuánime. Un atisbo de sonrisa apareció en su rostro. Las tropas de las SAS se bajaron hasta el nivel E, donde encontraron a Serpiente y a dos científicos franceses esposados a un poste. Dos soldados de las SAS se quedaron vigilándolos. Mientras, más soldados de negro bajaron por las escaleras de travesaños y desaparecieron por los túneles del nivel E. Cuatro soldados de las SAS se corrieron al interior del túnel sur. Dos se encargaron de las puertas a la izquierda. Los otros dos se encargaron de las puertas situadas a la derecha. Los dos soldados que iban por la derecha llegaron a la primera puerta, le dieron una patada y miraron en su interior. Un almacén. Baldras de madera rotas. Algunas botellas de buceo desperdigadas por el suelo. Pero estaba vacío. Recorrieron el pasillo con las armas empuñadas. Fue entonces cuando uno vio el montacargas y las dos puertas de acero inoxidable, relucientes bajo la luz blanca del túnel. Con un breve silbido, el soldado de las SAS al frente de la expedición atrajo la atención de los otros dos soldados que se encontraban en el túnel. Señaló con dos dedos al montacargas. Los otros dos hombres lo captaron al instante. Se colocaron a ambos lados del montacargas mientras el soldado al mando y el cuarto soldado apuntaban con sus armas a las puertas de acero inoxidable. El líder asintió con la cabeza rápidamente y los dos hombres apostados a ambos lados del montacargas tiraron de las puertas y las abrieron. El soldado al mando soltó una ráfaga de disparos. Las paredes desnudas del montacargas vacío quedaron reducidas a jirones al instante. Madre cerró con fuerza los ojos mientras los disparos del soldado de las SAS erugían 30 centímetros por encima de su cabeza. Estaba sentada en la más completa oscuridad, en la base del pequeño foso del montacargas, acurrucada con las piernas en el pecho, en el diminuto hueco que quedaba bajo el aparato. El montacargas tembló por los disparos del soldado de las SAS. Las paredes reventaron y las esquirlas agujerearon cada rincón. Virutas de madera y polvo cayeron sobre madre, pero ella mantuvo los ojos firmemente cerrados. Y, entonces, en ese momento, mientras los disparos resonaban fuertemente en sus oídos, un pensamiento discordante asaltó a madre. Podían disparar sus armas en el interior de la estación. El gas inflamable debía de haberse disipado en la atmósfera de la estación. Y, de repente, los disparos cesaron, las puertas del montacargas se cerraron y el silencio volvió de nuevo. Por primera vez en tres minutos, madre dejó escapar un suspiro de alivio. Schofield y Remsow cayeron en picado y se sumergieron en el océano. El frío los golpeó como si de un yunque se tratara, pero Schofield ni se inmutó. Tenía la adrenalina al máximo y su calor corporal era elevado. La mayoría de los expertos opinaban que sólo se podía resistir ocho minutos en las gélidas aguas de la Antártida. Pero con el traje de buceo térmico y el subidón de adrenalina, Schofield se concedió al menos treinta. Nadó hacia arriba, necesitaba respirar. De repente salió a la superficie y lo primero que vio fue la ola más grande que había visto en su vida cerniéndose sobre él. La ola rompió contra él y lo lanzó a la base del acantilado de hielo. El impacto lo dejó sin respiración y los pulmones de Schofield lucharon por obtener algo de aire. De repente, la ola decreció y Schofield sintió cómo era arrastrado entre dos olas. Se quedó flotando en el agua durante algunos segundos mientras recuperaba el aliento y la orientación. El mar que lo rodeaba era descomunal. Olas de doce metros se alzaban sobre él. Una ola inmensa golpeó el acantilado a unos veinte metros a su derecha. Los icebergs. Algunos tan altos y anchos como los rascacielos de Nueva York. Otros tan largos como campos de fútbol americano, se alzaban a unos cien metros de la costa. Centinelas silenciosos que cuidaban de los acantilados. De repente, Rensow surgió del agua justo al lado de Schofield. El pequeño científico comenzó a aspirar profundamente. Durante un instante, Schofield pensó con preocupación cómo iba a soportar Rensow el frío extremo de las aguas, pero luego recordó el traje de neopreno de Rensow. Demonios, probablemente tuviera menos frío incluso que él. En ese momento, Schofield vio cómo otra enorme ola se acercaba hacia ellos. Sumérjase. Gritó. Schofield tomó aire y se sumergió. Un silencio sepulcral se apoderó de la escena. Nadó en dirección descendente. Vio a Rensow nadar junto a él. Y entonces Schofield vio una explosión de espuma blanca extenderse por encima de sus cabezas cuando la ola se estrelló con todo su poder contra el acantilado. Schofield y Rensow salieron a la superficie de nuevo. Mientras cabeceaba y se balanceaba en el agua, Schofield vio la puerta lateral del aerodeslizador pasar flotando junto a él. Tenemos que alejarnos, dijo Schofield. Si permanecemos aquí, vamos a acabar pulverizados contra los acantilados. ¿A dónde? Preguntó Rensow. Vamos a ver, dijo Schofield. ¿Ve ese iceberg de ahí? Señaló a un enorme iceberg que parecía un piano ladeado, a unos 180 metros de los acantilados. Lo veo. Ahí nos dirigiremos, dijo Schofield. De acuerdo. De acuerdo, entonces. A la de tres. Una. Dos. Tres. Los dos respiraron profundamente y se sumergieron en el agua. Se alejaron del acantilado y nadaron a braza por las transparentes aguas del Antártico. Mientras avanzaban bajo el agua, numerosos estallidos de espuma blanca se extendían sobre sus cabezas. Diez metros. Veinte. Rensow se quedó sin aire, salió a la superficie, respiró profundamente y volvió a sumergirse. Schofield hizo lo mismo, mientras le rechinaban los dientes, cuando se sumergió de nuevo en el agua. La costilla rota le dolía horrores. Cincuenta metros y los dos hombres volvieron a salir a la superficie. Estaban lejos de las olas rompientes, por lo que ya pudieron nadar a estilo libre, elevándose sobre las crestas de las olas de doce metros. Finalmente llegaron a la base del iceberg. Este se alzaba imponente sobre ellos. Una pared blanca, vertical en algunos puntos, bellamente curvada y hendida en otros. Túneles magníficos y abovedados desaparecían en aquel hielo virgen. El enorme iceberg se nivelaba en un punto y descendía hasta el océano, donde formaba una especie de saliente. Schofield y Rensow se dirigieron hasta allí. Cuando llegaron, vieron que el saliente se elevaba casi un metro por encima del agua. —¡Súbase a mis hombros! —dijo Schofield. Rensow obedeció, apoyó el pie izquierdo sobre el hombro de Schofield y tomó impulso. El hombre bajito alargó las manos y agarró el saliente. Trepó con dificultades hasta que consiguió subir. A continuación se tumbó boca abajo sobre el borde del saliente y alargó los brazos para coger a Schofield. Schofield elevó las manos y Rensow comenzó a tirar de él. Schofield ya estaba casi en el saliente cuando, de repente, a Rensow, que tenía las manos mojadas, se le escurrieron las muñecas de Schofield y éste cayó torpemente al agua. Schofield se hundió en el agua. Silencio. Silencio total. Sepulcral. El estallido de las olas al golpear contra los acantilados ya no inundaba sus oídos. El enorme vientre blanco de la iceberg llenaba su campo de visión. Se extendía de manera interminable hasta desaparecer en las turbias profundidades del océano. Y, de repente, Schofield escuchó un sonido y se volvió en el agua. El sonido se transmite bien en el agua y lo escuchó con claridad. VMMMMMM. Era una especie de zumbido bajo. VMMMMMM. Schofield frunció el ceño. Era como... Mecánico. Como si una puerta motorizada se estuviera abriendo. Cerca. Cerca. Tras él. Schofield se volvió inmediatamente. Y entonces lo vio. Era tan grande, tan monstruosamente grande, que con sólo verlo, el corazón de Schofield comenzó a latir a mil por hora. Permanecía inmóvil en el agua. Silencioso. Enorme. Se alzaba imponente sobre Schofield mientras éste permanecía quedó en las aguas cercanas a la iceberg. Debía de medir al menos cien metros de largo y el casco era negro y redondo. Schofield vio dos aletas estabilizadoras horizontales a ambos lados de la falsa torre. Vio el morro cilíndrico y achatado de proa y, de repente, los latidos de su corazón comenzaron a retumbar con fuerza en su cabeza. Schofield no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Estaba contemplando un submarino. Schofield salió a la superficie. ¿Está bien? Preguntó Renzo desde el saliente. Ya no, dijo Schofield antes de tomar aire y volver a sumergirse de nuevo. El silencio volvió a su alrededor. Schofield nadó a más profundidad y contempló intimidado el inmenso submarino. Estaba a unos treinta metros de él, pero podía verlo con claridad. El enorme submarino estaba allí, completamente sumergido, inmóvil en aquel silencio como un gigante paciente. Schofield lo inspeccionó en busca de algo que lo identificara. Vio la estrecha falsa torre. Vio los cuatro tubos lanzatorpedos en la proa. Vio que uno de los tubos estaba en proceso de abrirse. VMMMMMM. Y entonces Schofield advirtió los colores pintados en la parte delantera izquierda de la proa. Vio las tres bandas verticales de colores. Azul, blanca, roja. Estaba contemplando la bandera francesa. Renzo observó cómo Schofield volvía a salir del agua. ¿Qué está haciendo ahí abajo? Preguntó. Schofield lo ignoró. Sacó el brazo izquierdo del agua y miró su reloj. El cronómetro. 2,57 minutos, 59 segundos. 2,58 minutos. 2,58 minutos, un segundo. ¡Oh, Dios mío! Dijo Schofield. ¡Oh, Dios mío! Con la persecución de los aerodeslizadores, se había olvidado por completo del buque insignia francés que esperaba en la costa antártica para disparar sus misiles a la estación Polar Wilkes. Recordó que su nombre en clave era Rekin, tiburón. Pero hasta ese momento, sin embargo, Schofield no fue consciente de que había cometido un error. Había llegado a la conclusión equivocada. Rekin no era un buque insignia. Era un submarino. Era ese submarino. Rápido, dijo Schofield a Rensow. Sáqueme del agua. Rensow estiró la mano y Schofield la agarró con firmeza. Rensow tiró de Schofield todo lo rápido que pudo. Cuando estaba lo suficientemente arriba, éste se agarró al saliente y trepó. Rensow se había figurado que Schofield se tiraría sobre la superficie de la iceberg y trataría de recobrar la respiración, tal como él había hecho, pero Schofield se puso en pie inmediatamente. Es más, tan pronto subió al saliente echó a correr por la extensión llana del iceberg. Rensow echó a correr tras él. Vio a Schofield saltar un montículo de hielo mientras corría dando saltos en dirección al borde del iceberg, a unos 30 metros de distancia. Había una ligera pendiente, que Schofield subió, para llegar al otro extremo. Al otro lado de la pendiente, Rensow vio que había una caída vertical de 10 metros al agua. Mientras corría, Schofield echó un vistazo a su cronómetro. Los segundos continuaban avanzando hacia el tiempo límite de 3 horas que Schofield había marcado. El lanzamiento de los misiles. 2, 58 minutos, 31 segundos. 2, 58 minutos, 32 segundos. 2, 58 minutos, 33 segundos. Distintos pensamientos se agolpaban en su cabeza mientras corría hasta el otro lado del iceberg. Va a destrozar la estación. Destrozar la estación. Va a matar a mis marines. Va a matar a la niña. Tengo que detenerlo. ¿Pero cómo? ¿Cómo acaba un hombre con un submarino? Y entonces recordó algo. Cogió el magú mientras corría. A continuación pulsó el botón con la M, vio la luz roja encenderse y la cabeza magnética del magú cobrovida. Después sacó un bote plateado del bolsillo de la pernera de su pantalón. Era el bote de 30 centímetros con la banda verde pintada alrededor que había encontrado en el interior del aerodeslizador británico. La carga explosiva de Tritonal 80, 20. Schofield miró el bote verde y plateado mientras corría. Tenía una tapa neumática de acero inoxidable. Tiró de ella y escuchó un leve silbido. La tapa se abrió y vio un temporizador junto a un interruptor con las palabras, activar o desactivar. Puesto que se trataba de un dispositivo de demolición, éste podía desactivarse en cualquier momento. 20 segundos, pensó. El tiempo justo para acercarse. Puso el temporizador de la carga de Tritonal en 20 segundos y a continuación sostuvo el bote plateado por encima de la cabeza bulbosa magnética del magú. El cilindro de acero se pegó inmediatamente al poderoso imán, preso de su agarre magnético. Schofield siguió corriendo a toda velocidad por el terreno escarpado del iceberg. Llegó al borde de la mole helada y, sin pensárselo dos veces, cogió velocidad y saltó al agua. Schofield voló por los aires formando un amplio arco. Permaneció tres segundos en el aire antes de que sus pies golpearan con violencia a las gélidas aguas del océano Antártico una vez más. Montones de burbujas surgieron a su alrededor y, durante un instante, Schofield fue incapaz de ver nada. De repente las burbujas desaparecieron y comprobó que se hallaba flotando en el agua justo delante del descomunal morro de acero del submarino francés. Schofield miró su cronómetro. 2, 58 minutos, 59 segundos. 2, 59 minutos. 2, 59 minutos, un segundo. Un minuto. Las puertas exteriores del tubo lanzatorpedos estaban ya completamente abiertas. Schofield nadó hacia ellas. El tubo lanzatorpedos se hallaba ante sus ojos, a menos de 10 metros de distancia. Será mejor que funcione, pensó Schofield y mientras lo apuntaba con el maguk, y la carga de tritonal pegada a su imán. Schofield le dio al interruptor de, activar-desactivar, de la carga de tritonal. 20 segundos. Schofield disparó el maguk. El maguk salió disparado de su lanzador, dejando un rastro de burbujas blancas tras de sí. Se abrió paso por entre las aguas hacia el tubo lanzatorpedos. E impactó con un sonoro ruido metálico en el casco de acero del submarino, justo por debajo del tubo lanzatorpedos. El maguk, con la carga de tritonal activada que llevaba en la cabeza magnética, rebotó contra el casco de grueso acero del submarino y comenzó a hundirse, irte, en el agua. Schofield no podía creerlo. Había fallado. Mierda, le gritó su cerebro. Y de repente otro pensamiento le cruzó por la cabeza. La gente que se encontraba en el interior del submarino lo habría oído. Tenían que haberlo oído. Schofield pulsó rápidamente el botón negro de la empuñadura, el botón que enrollaba el cable del maguk, rogando por que volviera a él antes de que transcurrieran los 20 segundos. Tengo que hacer otro disparo. Tengo que volver a disparar. El maguk comenzó a enrollarse. Y, de repente, Schofield escuchó otro ruido. A la izquierda de Schofield, al otro lado de la proa, una de las puertas de otro tubo lanzatorpedos se estaba abriendo. Esa puerta era más pequeña que la otra a la que Schofield había intentado disparar. Torpedos más pequeños, pensó Schofield. Torpedos pensados para destruir otros submarinos, no estaciones polares. Y, de repente, un torpedo blanco salió de la recién abierta puerta del tubo y giró por el agua en dirección a Schofield. Schofield no podía creerlo. Le habían lanzado un torpedo. El maguk regresó a su lanzador y Schofield le dio rápidamente al interruptor de, activar-desactivar, de la carga de tritonal. Con sólo cuatro segundos restantes para la detonación, justo cuando el torpedo le pasó por la cintura y su estela lo golpeó bajo el agua. Schofield suspiró aliviado. Estaba demasiado cerca. El torpedo no había dispuesto de tiempo suficiente para fijar el blanco. Fue entonces cuando el torpedo impactó en el iceberg situado tras Schofield y explotó con intensidad. Remsou se encontraba en el borde del iceberg, mirando a las aguas, cuando el torpedo explosionó a 20 metros de distancia. En un instante, toda una sección de la iceberg estalló en una nube blanca y cayó al océano como un desprendimiento de tierra, un corte limpio, del resto de la iceberg. Joder, dijo sobrecogido Remsou. Y, de repente, vio a Schofield salir a la superficie a unos 20 metros de él, vio cómo tomaba aire. A continuación, el teniente volvió a sumergirse. Con el sonido de la explosión del torpedo todavía retumbando a través del agua y una sección de la iceberg sumergida a sus espaldas, Schofield apuntó con el magúg al tubo lanzatorpedos por segunda vez. 2, 59 minutos, 37 segundos. 2, 59 minutos, 38 segundos. 2, 59 minutos, 39 segundos. De nuevo, Schofield le dio el interruptor para activar la carga de tritonal. 20 segundos, y disparó. El magúg salió disparado por entre las aguas. Avanzó a gran velocidad. Y a continuación desapareció en el interior del tubo lanzatorpedos. Sí. Schofield apretó rápidamente el botón con la, M, situado en la empuñadura y, en el interior del tubo lanzatorpedos, la cabeza magnética respondió al instante soltando la carga verde y plateada de tritonal. A continuación, Schofield enrolló el magúg, dejando la carga de tritonal en el interior del tubo lanzatorpedos. Y Schofield nadó. Nadó con todas sus fuerzas. En el interior de la sala de torpedos del submarino francés reinaba el silencio. Un joven alférez comenzó la cuenta atrás. 20 segundos a van le premier lancement, dijo. 20 segundos para el primer lanzamiento. 20 segundos para el lanzamiento del dispositivo de borrado, un torpedo con cabeza nuclear. Dix Neuf. Dixuit. Dixect. Desde el iceberg, Remso vio cómo Schofield salía a la superficie y comenzaba a nadar a toda velocidad con el magúg en la mano. La cuenta atrás del alférez francés prosiguió. Dix. Neuf. Witt. Sept. Schofield nadó con todas sus fuerzas, intentando alejarse lo más posible del submarino porque, si estaba demasiado cerca cuando la carga de tritonal estallara, la implosión lo succionaría. Se encontraba a 10 metros de distancia cuando había disparado la carga tritonal. Ahora estaba a 20 metros. Supuso que a 25 metros estaría a salvo. Remso le estaba gritando. ¿Qué demonios ha ocurrido? Aléjese del borde. Le gritó Schofield mientras nadaba. Muévase. Cinq. Cuatre. Truá, la cuenta atrás del alférez francés no fue más allá del 3. Porque, en ese momento, en ese terrible momento, la carga de tritonal que se hallaba en el interior del tubo lanzatorpedos explotó. Desde donde Remso se encontraba, la explosión submarina fue absolutamente espectacular, sobre todo por lo inesperado. Fue instantáneo. La sombra oscura del submarino francés bajo la superficie del agua se convirtió espontáneamente en una enorme nube blanca. El agua comenzó a manar a chorros, alcanzando una altura de 15 metros y una longitud de más de 60 metros hasta volver a caer lentamente al océano. Desde el agua, Schofield vio como una gran cantidad de burbujas azules comenzaron a salir de una brecha en la proa del submarino, cual tentáculos que intentaran atraparlo. Y, de repente, las burbujas recorrieron otra vez su estela cuando, con una fuerza terrible, regresaron de nuevo hacia el submarino y Schofield sintió como era arrastrado hacia éste. Implosión. En ese momento, el enorme submarino francés se desmoronó como una lata enorme de aluminio y la succión de la implosión cesó. Schofield sintió como el agarre del agua amainaba y lo dejaba flotar de nuevo en la superficie. Mi rastro del submarino. Algunos minutos después, Remso sacó a Schofield el agua y tiró de él hasta subirlo al iceberg. Schofield cayó al suelo. Respiraba con dificultad, estaba empapado y tiritaba de frío. Daba boqueadas y una extenuación aplastante se había apoderado de su cuerpo. En ese momento, con el submarino destrozado y Remso y él completamente aislados en un iceberg, lo único que Schofield deseaba hacer era dormir. En el Capitolio. Washington Distrito Federal. Se retomó de nuevo la reunión de la OTAN. George Holmes, el representante de los Estados Unidos, se recostó en su asiento mientras observaba cómo Pierre Dufresne, quien estaba al frente de la delegación francesa, se ponía en pie para hablar. Estimados delegados, damas y caballeros, comenzó Dufresne. A la República de Francia le gustaría expresar su apoyo total e incondicional a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, esa excelente organización de naciones que tan fielmente ha servido a Occidente durante casi 50 años. El discurso se alargó de manera interminable, exaltando las virtudes de la OTAN y la lealtad imperecedera de Francia a la misma. George Holmes negó con la cabeza. Durante toda la mañana, la delegación francesa había estado solicitando recesos, paralizando la reunión y ahora, de repente, ahí estaban, prometiendo inquebrantable lealtad a la organización. No tenía sentido. Dufresne terminó de hablar y se sentó. Holmes estaba a punto de volverse y decirle algo a Phil Munro cuando, de repente, el delegado británico de la reunión, Richard Royce, un estadista muy preparado, echó su asiento hacia atrás y se puso de pie. Damas y caballeros, dijo en un marcado acento londinense, les ruego su indulgencia. La delegación británica solicita un receso. En ese mismo instante, al otro lado de la calle del edificio del Capitolio y de la reunión de la OTAN, Alison Cameron estaba entrando en el atrio de la biblioteca del Congreso. Compuesta por tres edificios, era la mayor biblioteca del mundo. Fue creada con el objetivo de que se convirtiera en el mayor depósito de sabiduría de todo el mundo. Y eso es lo que era. Razón por la que a Alison no le sorprendió descubrir que el objeto de su búsqueda, el misterioso estudio preliminar de 1978 de CM, Whiteskin, se encontraba allí. Si alguna biblioteca lo tenía, esa sería sin duda la biblioteca del Congreso. Alison esperó en información mientras uno de los encargados de la biblioteca iba a buscárselo. La biblioteca del Congreso era de acceso restringido, lo que significaba que era el personal de la biblioteca quien buscaba los libros. Tampoco estaba permitido sacar los volúmenes fuera del edificio. La encargada estaba tardando bastante, así que Alison comenzó a echar un vistazo a otro libro que había comprado de camino a la biblioteca. Observó la portada, que rezaba. Cruzada en el hielo. Reflexiones sobre un año en la Antártida. Dr. Brian Henslidge. Profesor emérico en Geofísica, Universidad de Harvard. Alison leyó rápidamente la introducción. Al parecer, Brian Henslidge estaba al frente de la Facultad de Geofísica en la Universidad de Harvard. Se dedicaba a la investigación de núcleos de hielo, una investigación que consistía en la extracción de muestras de hielo cilíndricas de las plataformas de hielo continentales en la Antártida para a continuación estudiar el aire que había quedado atrapado en el interior de esos núcleos de hielo miles de años atrás. Según decía el libro, la investigación con núcleos de hielo podía emplearse para explicar el calentamiento global, el efecto invernadero o el agotamiento de la capa de ozono. En cualquier caso, todo apuntaba a que, durante 1994, ese tal Henslidge había estado trabajando en una estación de investigación en la Antártida recogiendo muestras de núcleos de hielo. El nombre de esa estación de investigación era Wilkes. Estación Polar Wilkes. Y su emplazamiento. Latitud menos 66,5 grados, longitud 115 grados, 20 minutos y 12 segundos t. En ese momento, la encargada regresó y Allison alzó la vista del libro. No está aquí, dijo la encargada negando con la cabeza. ¿Cómo? Lo he comprobado tres veces, dijo la encargada. No está en su estantería. Estudio preliminar, por C.M. Whiteskin. 1978. No está. Allison frunció el ceño. No se esperaba que algo así fuera a ocurrir. La encargada, cuya plaquita de identificación decía que se llamaba Cindy, se encogió de hombros. No lo entiendo. Ah. Desaparecido. Allison sintió un repentino entusiasmo cuando algo se le pasó por la cabeza. Si no está aquí, ¿significa eso que hay alguien que lo está leyendo en este momento? Preguntó. Cindy negó con la cabeza. No, el ordenador dice que el último préstamo tuvo lugar en noviembre de 1979. Noviembre de 1979, dijo Allison. Extraño, ¿verdad? Cindy parecía tener unos 20 años. Sin duda era una estudiante universitaria. Le he escrito el nombre de la persona que lo pidió prestado por si le interesa. Aquí lo tiene. Le pasó a Allison un papel. Era una fotocopia de la solicitud del préstamo, similar a la que Allison había rellenado para pedir el estudio preliminar. La biblioteca del Congreso guardaba todas las solicitudes en un archivo, probablemente para situaciones como aquella. En la solicitud de préstamo, en la casilla que ponía, nombre de la persona que solicita el préstamo, estaba escrito un nombre. Oh. Nymager. Resulta que, dijo Cindy, al tipo este debió de gustarle tanto que se fue con él. En aquella época los libros no tenían etiquetas magnéticas, por lo que probablemente saliera con él sin que los de seguridad se percataran. Allison la ignoró. Siguió allí, embelesada por la solicitud de préstamo que tenía en la mano, por la prueba que durante veinte años había estado en un archivador en las entrañas de la biblioteca del Congreso, esperando a que ese día llegara. Los ojos de Allison brillaron al contemplar las palabras. Oh. Nymager. El general de brigada Trevor Barnaby recorrió la cubierta del nivel E de la estación Polar Wilkes. Llevaban poco más de una hora con el control de la estación Polar Wilkes y se sentía seguro de sí mismo. Solo hacía veinte minutos habría enviado a un equipo de buzos perfectamente armados a que descendieran en la campana de inmersión. Pero tardarían al menos noventa minutos en llegar a la caverna subterránea. El cable de la campana de inmersión seguía sumergiéndose en el tanque de la base de la estación Polar Wilkes. Barnaby también se había puesto un traje de buceo térmico de color negro. Tenía planeado bajar a la caverna subterránea con el segundo equipo para ver con sus propios ojos lo que realmente había allí abajo. Bueno, bueno, dijo Barnaby cuando vio a Serpiente y a los dos científicos franceses esposados al poste. ¿Qué tenemos aquí? Vaya, ¿no es el sargento Kaplan? Por la expresión de su rostro, Serpiente pareció sorprenderse de que Barnaby supiera quién era. Sargento de artillería Scott Michael Kaplan, dijo Barnaby. Nacido en Dallas, en 1953. Alistado en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos a la edad de 18 años, en 1971. Experto en armas pequeñas. Experto en combates cuerpo a cuerpo. Francotirador. Y, desde 1992, la inteligencia británica sospecha de su pertenencia a una agencia espía estadounidense conocida como el Grupo Convergente de Inteligencia. Perdone, ¿cómo lo llaman? Serpiente, ¿verdad? Dígame, Serpiente, esto le ocurre a menudo. Su oficial al mando suele esposarle a los postes, dejándolo a merced del enemigo. Serpiente no respondió. Barnaby dijo. Me cuesta creer que Shane Shoffield sea el tipo de jefe que esposa a los leales miembros de su pelotón. Lo que significa que tiene que haber otra razón por la que lo ha dejado aquí esposado, ¿no es? ¿Cepas? Barnaby sonrió. ¿Qué razón podría ser esa? Serpiente siguió sin responder. De vez en cuando sus ojos se posaban en el cable de la campana de inmersión sumergido en el tanque, detrás de Barnaby. Barnaby, a continuación, centró su atención en los dos científicos franceses. ¿Y ustedes son? Pregunto. Luz Champion le espetó indignado. Somos científicos franceses de la estación de investigación de Montarville. Las fuerzas estadounidenses nos han retenido aquí en contra de nuestra voluntad. Exigimos que se nos libere de acuerdo con la legislación inter. Señor Nero, dijo Barnaby con rotundidad. Un hombre gigantesco dio un paso adelante y se colocó junto a Barnaby. Medía al menos un metro noventa y ocho, tenía las espaldas anchas y unos ojos impasibles. Una cicatriz le recorría la comisura del labio hasta la barbilla. Barnaby dijo. Señor Nero, si es tan amable. En ese momento, el gigante llamado Nero levantó con una tranquilidad pasmosa su pistola y disparó a quemarropa a Champion. La cabeza de Champion estalló en mil pedazos. Su sangre y sesos salpicaron un lado del rostro de serpiente. Henry Ray, el otro científico, comenzó a gimotear. Barnaby se volvió hacia él. ¿Usted también es francés? Ray comenzó a sollozar. Barnaby dijo. Señor Nero. Ray lo vio acercarse y gritó justo cuando Nero lo apuntó con su arma y, un instante después, el otro lado del rostro de serpiente se vio también salpicado de sangre. En la completa oscuridad del hueco en la base del foso del montacargas, Madre se despertó de un brinco por el sonido de los disparos. Maldición, pensó. Debía de haber perdido de nuevo el conocimiento. Tengo que permanecer despierta, pensó. Tengo que permanecer despierta. Madre miró la bolsa de plástico de fluidos que había llevado consigo. Estaba conectada por un tubo a una vía intravenosa que tenía puesta en el brazo. La bolsa de fluidos estaba vacía. Se había vaciado hacía veinte minutos. Madre comenzó a quiritar. Tenía frío. Estaba débil. Los párpados comenzaron a cerrársele. Se mordió la lengua, intentando obligarse a que sus ojos permanecieran abiertos por el dolor. Las primeras veces funcionó. Luego dejó de hacer efecto. Sola, en la base del foso del montacargas, Madre cayó en la inconsciencia. En el nivel E, Trevor Barnaby dio un paso al frente y entrecerró los ojos. Sargento Kaplan. Serpiente. Ha sido un chico malo, ¿no es cierto? Serpiente no dijo nada. Es del jefe y, serpiente. Un chaquetero. Un traidor a su propia unidad. ¿Qué es lo que hizo? ¿Se descubrió demasiado pronto? Comenzó a matar a sus propios hombres antes de saber que la estación estaba asegurada. Supongo que a espantapájaros no le gustó demasiado cuando lo descubrió. Es por ello que lo esposó a un poste y lo dejó aquí para mí. Serpiente tragó saliva. Barnaby lo miró con frialdad. Yo habría hecho lo mismo. En ese momento, un joven cabo de las S.A.I. se apareció tras Barnaby. Señor. Sí, cabo. Señor, las cargas están siendo colocadas alrededor del perímetro. ¿Alcance? 450 metros, señor. En un arco, tal como ordenó. Bien, dijo Barnaby. Tan pronto como llegaron a Wilkes, Barnaby había ordenado colocar 18 cargas de tritonal dispuestas en un semicírculo en la parte de la estación que daba a la extensión continental. Tenían un propósito especial. Muy especial. Barnaby dijo. Cabo, ¿cuánto tiempo cree que llevará colocar las cargas? Teniendo en cuenta las perforaciones, señor, yo diría que otra hora. Bien, dijo Barnaby. Cuando estén colocadas, tráigame el dispositivo de detonación. Sí, señor, dijo el cabo. Oh, señor, otra cosa. Sí. Señor, los prisioneros que cayeron del aerodeslizador estadounidense acaban de llegar. ¿Qué hacemos con ellos? Barnaby ya había sido informado por radio del soldado y la niña que habían caído de uno de los aerodeslizadores que intentaban escapar y que habían sido recogidos por sus hombres. Lleven a la niña a su habitación. Manténganla ahí, dijo Barnaby. Tráiganme al marín. Libby Gant se encontraba en un rincón oscuro de la caverna subterránea, sola. El haz de luz de su linterna iluminaba una fisura pequeña, horizontal, en la pared de hielo. La fisura se encontraba al nivel del suelo, en el punto en el que la pared se unía con este. Medía algo más de medio metro de alto y se extendía 180 centímetros en horizontal. Gant se puso a gatas y escudriñó la fisura horizontal. No vio nada salvo oscuridad. Sin embargo, parecía haber un espacio vacío allí. Eh. Gant se volvió. Vio a Sarah Henslitz bajo la nave espacial, al otro lado de la caverna, tras la charca, moviendo los brazos. Eh. Gritó Henslitz entusiasmada. Venga a echar un vistazo a esto. Gant se dirigió hacia la enorme y negra nave espacial. Montana ya estaba allí cuando llegó. Santa Cruz estaba vigilando la charca. ¿Qué le parece? Henslitz señaló a algo situado en el vientre de la nave. Gant lo vio y frunció el ceño. Parecía una especie de teclado numérico. Doce teclas, dispuestas en tres columnas, cuatro teclas por columna, y algo parecido a una pantalla situado encima. Pero había algo muy extraño en ese, teclado numérico. Ninguna de las teclas tenía símbolos o números. Al igual que el resto de la nave, el teclado era completamente negro. Teclas negras sobre fondo negro. Y entonces Gant vio que había una tecla que sí tenía una marca. El segundo botón de la columna del medio tenía un pequeño círculo rojo. ¿Qué opina? Preguntó Montana. ¿Quién sabe? Dijo Henslitz. Podría ser una manera de abrir la nave, sugirió Gant. Henslitz resopló. No es muy probable. ¿Conoce a algún extraterrestre que use teclados? No conozco a ningún extraterrestre, dijo Gant. ¿Y usted? Henslitz la ignoró. No hay nada que indique de qué se puede tratar, dijo. Podría ser una llave de contacto, o un sistema de armas. O un mecanismo de autodestrucción, dijo con sequedad Gant. Opino que deberíamos comprobarlo, dijo Henslitz. Pero, ¿qué tecla pulsamos? Dijo Montana. La que tiene el círculo, supongo. Montana frunció el ceño pensativo. Era el soldado de más rango en ese momento. La decisión era suya. Miró a Gant. Gant negó con la cabeza. No estamos aquí para ver qué es lo que hace. Estamos aquí para protegerla hasta que lleguen los refuerzos. Montana miró a Santa Cruz, que se había acercado desde la charca hasta allí. Pulse la tecla, dijo Cruz. Si voy a palmarla por esa puta cosa, quiero saber, ¿qué hay dentro? Montana se volvió para mirar a Sarah Henslitz. Ella asintió. Veamos qué es lo que hace. Finalmente, Montana dijo. De acuerdo. Púlsela. Sarah Henslitz asintió y respiró profundamente. A continuación extendió la mano y apretó la tecla que tenía el círculo rojo. Al principio no sucedió nada. Sarah Henslitz retiró el dedo de la tecla y miró a la nave espacial que se alzaba sobre ella, como si esperara que fuera a despegar o algo similar. De repente, se escuchó un leve tono armónico y la pantalla situada sobre el teclado comenzó a brillar. Un segundo después, una secuencia de símbolos apareció en la pantalla. Oh, mierda. Dijo Montana. ¿Pero qué? Dijo Henslitz. En la pantalla se podía leer. ¿Números? Dijo Montana. ¿En inglés? Dijo Sarah Henslitz. ¿Qué demonios es esto? Gantz se limitó a negar con la cabeza. Cuando se dio la vuelta para volver a su posición, comenzó a reírse en voz baja. Schofield y Rensow se tumbaron boca arriba sobre la fría y dura superficie de la iceberg y escucharon el sonido rítmico del romper de las olas en los acantilados situados a menos de 200 metros de allí. Estuvieron un tiempo tumbados, intentando recobrar el aliento. Unos minutos después, Schofield empezó a palparse con la mano hasta que encontró un pequeño dispositivo negro sujeto en su cintura. Apretó un botón del dispositivo. Bip. ¿Qué está haciendo? Preguntó Rensow sin mirarlo. Estoy iniciando mi transpondedor por GPS. Dijo Schofield, que todavía seguía tumbado boca arriba. Es un sistema de localización por satélite que emplea el sistema de posicionamiento global. Cada marín tiene uno para emergencias. Ya sabe, para que la gente pueda encontrarnos si acabamos en una balsa salvavidas en mitad del océano. Supongo que esta situación no es muy diferente. Schofield suspiró. En una habitación oscura de algún barco situado quién sabe dónde, un punto rojo parpadeante aparecerá en la pantalla de alguien. ¿Significa eso que vendrán a por nosotros? Preguntó Rensow. Ya habremos muerto para cuando alguien logre llegar aquí. Pero al menos podrán encontrar nuestros cuerpos. Rensow dijo. Oh, genial. Me gusta ver que mis impuestos van a parar a algún sitio. Ustedes desarrollan un sistema de localización por satélite para que puedan encontrar mi cuerpo. ¡Guau! Schofield se volvió para mirar a Rensow. Al menos podré dejar una nota en nuestros cuerpos en la que explique a quienquiera que la encuentre qué es lo que ha ocurrido en la estación. Al menos sabrán la verdad. Acerca de los franceses, acerca de Barnaby. Rensow dijo. Bueno, entonces ya me siento mejor. Schofield se incorporó sobre sus codos y contempló los acantilados. Vio las olas gigantescas del océano Antártico romper contra las paredes del acantilado y estallar en espuma blanca. Entonces, por primera vez en todo aquel tiempo, Schofield pensó en el iceberg en el que se encontraba. Era enorme. Tan grande que ni siquiera se balanceaba entre tan poderosas aguas. Por encima de la superficie del agua debía de medir más de kilómetro y medio del largo. Schofield no podía ni aventurarse siquiera a imaginar las dimensiones que tendría bajo la superficie. Su forma rectangular era un tanto rudimentaria, con una enorme cúspide blanca en un extremo. El resto de la iceberg era irregular. A Schofield le recordaba a un fantasmal paisaje lunar. Se puso en pie. ¿A dónde va? Dijo Rensow sin levantarse. ¿Va a regresar a su casa andando? Deberíamos movernos, dijo Schofield. Mantener la temperatura corporal todo el tiempo que podamos y, mientras, ver si existe algún modo de regresar a la costa. Rensow negó con la cabeza y se puso en pie a regañadientes. Siguió a Schofield por la superficie irregular del iceberg. El iceberg avanzaron con dificultad durante casi veinte minutos hasta que se dieron cuenta de que iban en la dirección equivocada. El iceberg terminaba de manera abrupta y no vieron más que agua extendiéndose interminablemente hacia el oeste. El iceberg más cercano en esa dirección estaba a más de cuatro kilómetros de allí. Schofield había pensado que quizá podrían ir de iceberg en iceberg hasta la costa. No sería posible en esa dirección. Regresaron sobre sus pasos. Caminaban despacio. A Rensow se le comenzaron a formar carámbanos en las cejas y labios. ¿Sabe algo de icebergs? Preguntó Schofield mientras caminaban. Un poco. Instruyame. Rensow dijo. Leí en una revista una vez que el último grito entre los gilipollas con dinero era trepar icebergs. Al parecer es una práctica muy popular entre los alpinistas. El único problema es que al final tu montaña se derrite. Estaba pensando en algo más científico, dijo Schofield. ¿Cómo, por ejemplo, si flotan de regreso a la costa? No, dijo Rensow. El hielo en la Antártida se desplaza hacia afuera. No regresa. Los icebergs como este se desprenden de las plataformas de hielo. Por eso los acantilados son tan escarpados. El hielo que sobresale por encima del océano pesa demasiado y se rompe, convirtiéndose. Rensow señaló con la mano al iceberg que tenían a su alrededor, en un iceberg. Un asintió Schofield mientras avanzaba a trompicones por el hielo. Algunos son grandes. Muy grandes. Más grandes que países enteros. Demonios, mire a este chiquitín. Mire qué tamaño tiene. La mayoría de los icebergs de gran tamaño flotan durante 10 o 12 años hasta que finalmente se derriten y desaparecen. Pero, con las condiciones climáticas adecuadas. Y si es lo suficientemente grande, un iceberg como este puede flotar alrededor de la Antártida durante casi 30 años. Genial, dijo Schofield con sequedad. Llegaron al punto desde donde Rensow había sacado a Schofield del agua después de que éste hubiera acabado con el submarino francés. Genial, dijo Rensow. Cuarenta minutos caminando y estamos donde comenzamos. Subieron por una ligera pendiente y llegaron al punto donde el torpedo del submarino había impactado en el iceberg. Parecía como si un gigante le hubiera dado un mordisco a ese lado del iceberg. El enorme trozo de hielo que había caído por la explosión había dejado un inmenso agujero semicircular en el lateral del iceberg. Paredes escarpadas y verticales se extendían 10 metros hasta el agua. Schofield miró el agujero y vio las calmas aguas chapaleando el borde del enorme iceberg. Vamos a morir aquí, ¿verdad? Dijo Rensow detrás de él. Yo no. ¿Usted no? Es mi estación y voy a recuperarla. Ah, dijo Rensow y miró al agua. ¿Y tiene alguna idea de cómo va a hacerlo? Schofield no le respondió. Rensow se volvió. He dicho que como, en nombre de todos los dioses, pretende recuperar su estación cuando estamos atrapados aquí. Pero Schofield no le estaba escuchando. Se puso en cucilillas y miró al agujero semicircular que el torpedo había causado en el iceberg. Rensow se acercó y se colocó tras él. ¿Qué están mirando? Nuestra salvación, dijo Schofield. Quizá. Rensow siguió la mirada de Schofield hasta el agujero semicircular del iceberg y lo vio al instante. Allí, incrustada en el hielo un par de metros por debajo de la pared escarpada y vertical del iceberg, Rensow vio la forma cuadrada e inconfundible de una ventana. Schofield ató las dos parcas juntas y, usándolas a modo de cuerda, hizo que Rensow lo bajara hasta la ventana que se encontraba en la pared de hielo. Schofield quedó suspendido por encima del agua, delante de la ventana. La observó con detenimiento. Sin duda había sido fabricada por un hombre. Y también era vieja. Los paneles de madera estaban desgastados y llenos de marcas, y el color de la madera era ya de un tono gris claro. Schofield se preguntó cuánto tiempo llevaba esa ventana, y la estructura a la que esa ventana perteneciera, incrustada en el enorme iceberg. Schofield se imaginó que la explosión del torpedo del submarino había desplazado diez metros el hielo situado delante de la ventana, dejándola al descubierto. La ventana y lo que quiera que estuviera unido a ella estaban enterrados a gran profundidad en el hielo. Schofield respiró profundamente y, a continuación, golpeó la ventana y la hizo ánicos. Tras la ventana recién abierta sólo vio oscuridad. Era una especie de cueva. Schofield se sacó de un bolsillo que tenía en la cadera una linterna y, tras mirar a Rensow una última vez, se impulsó hasta entrar por la ventana a las entrañas del iceberg. Lo primero que vio Schofield a través de la luz de su linterna fueron unas palabras del revés. ¡Feliz año 1969! ¡Bienvenido a Little America IV! Las palabras estaban escritas en una especie de pancarta. Estaba colgada boca abajo, de un lado a otro de la caverna en la que Schofield se encontraba. Sólo que no se trataba de una caverna. Era una habitación, una habitación con paneles de malera, completamente sepultada en el hielo. Y todo estaba boca abajo. Toda la habitación estaba de haz a la vuelta. Era una sensación muy extraña, ver todo del revés. Schofield tardó un segundo en percatarse de que estaba en el techo de la sala subterránea. Miró a su derecha. Parecía que aquella habitación daba a otras habitaciones o salas. —¡Hola allí abajo! —gritó la voz de Rensow desde el exterior. Schofield asomó la cabeza por la ventana situada en la pared de hielo escarpada. —¿Eh, qué pasa? —Se me están congelando los huevos aquí fuera —dijo Rensow. —¿Ha oído hablar alguna vez de Little America IV? —preguntó Schofield. —Sí —dijo Rensow. Era una de nuestras estaciones de investigación durante la década de los 60. Fue arrastrada al océano en 1969, cuando la barrera de hielo de Ross alumbró un iceberg de 9.000 kilómetros cuadrados. La armada la estuvo buscando durante tres meses, pero jamás la encontró. —¿Adivine qué? —dijo Schofield. —Acabamos de hacerlo. —James Rensow, envuelto en tres gruesas mantas de lana, se sentó en el suelo de la habitación principal de Little America IV. Se frotó las manos con fuerza y las sopló con su aliento para entrar en calor, mientras Schofield, que seguía con la ropa empapada, rebuscaba entre las otras habitaciones de la oscura estación vuelta del revés. Ninguno de los dos se había atrevido a comer la comida enlatada 30 años atrás que andaba desperdigada por el suelo de la estación. Por lo que recuerdo, Little America IV era una especie de Wilkes, dijo Rensow. Se trataba de una estación de exploración de recursos construida en la plataforma de bielo costera. Buscaban yacimientos de petróleo costa afuera, yacimientos enterrados en la plataforma continental. Bajaban colectores hasta la base para ver si el terreno ahí abajo contenía. —¿Por qué está todo boca abajo? —preguntó Schofield desde la habitación contigua. —Es sencillo. Cuando este iceberg nació, debió de darse la vuelta. —¿El iceberg se dio la vuelta? —Se tiene constancia de que a veces ocurre, dijo Rensow. —Y lo cierto es que, si se piensa, tiene sentido. Un iceberg es más pesado en la parte superior cuando se separa de la masa continental, porque todo el hielo que hay bajo el agua se ha visto durante años lentamente erosionado por el agua del mar. Más cálida. Por ello, salvo que su iceberg tenga unas dimensiones perfectamente equilibradas cuando se rompa y se pare de la masa continental, se volteará. Mientras, en la habitación contigua, Schofield intentaba abrirse paso entre pilas de trastos oxidados y vueltos del revés. Rodeó un carrete de cable cilíndrico de considerables dimensiones que yacía tumbado de costado en el suelo. Y entonces vio algo. —¿Cuánto tiempo me ha dicho que la armada estuvo buscando la estación? —preguntó Schofield. —Cerca de tres meses. —¿Eso es mucho tiempo para buscar una estación perdida? En la habitación principal, Rensow se encogió de hombros. Se le dedicó más tiempo del que se suele dedicar a algo así. —¿Por qué? Schofield entró de nuevo a la habitación principal. Llevaba unos objetos de metal en las manos. —Creo que nuestros chicos estaban haciendo aquí abajo cosas que nada tenían que ver con la función de la estación, dijo Schofield con una sonrisa. Le mostró un cordón blanco. A Rensow le parecía una cuerda cubierta de polvo blanco. —¡Qué evil de detonación! —dijo Schofield mientras se ataba el cordón lleno de polvo alrededor de su muñeca. Se usa como mecha para explosivos de aproximación. El polvo que ve es sulfuro de magnesio. Los cables de detonación de magnesio prenden rápidamente y alcanzan temperaturas muy elevadas, tanto que llegan a atravesar el metal. Es un material bueno, en la actualidad aún lo empleamos en algunas ocasiones. —¡Y mire esto! Schofield le mostró un bote presurizado lleno de herrumbre. Gas nervioso VX. —¿Y este? Le mostró otro tubo. —Gas sarín. —¿Gas sarín? —dijo Rensow. Hasta él sabía lo que era. El gas sarín era un arma química. Rensow recordaba un incidente que había tenido lugar en Japón en 1995, cuando un grupo terrorista había hecho estallar un bote de gas sarín en el metro de Tokio. —Cundió el pánico y varias personas murieron. —¿Tenían eso en la década de los 60? —preguntó. —Oh, sí. —Entonces, ¿piensa que esta estación era una instalación de armas químicas? —preguntó Rensow. —Así lo creo, sí. —Pero, ¿por qué? ¿Por qué probar armas químicas en la Antártida? —Dos motivos —dijo Schofield. —Primero. —En nuestro país, mantenemos todas las armas químicas en cámaras de refrigeración, porque la mayoría de esos gases pierden su toxicidad cuando las temperaturas son elevadas. Por lo que tiene sentido que se realicen pruebas y experimentos en un lugar donde hace frío todo el año. —¿Y el segundo motivo? —El segundo motivo es mucho más sencillo —dijo Schofield, sonriendo a Rensow. —Nadie está mirando. Schofield se dirigió de nuevo a la habitación contigua. —En cualquier caso, dijo mientras desaparecía tras la puerta, nada de eso nos sirve ahora. Pero sí que tienen algo que podría sernos de utilidad. Es más, creo que podría ayudarnos a volver a entrar en el juego. —¿De qué se trata? —De esto, dijo Schofield cuando volvió a aparecer en la entrada de la habitación principal con una botella de buceo llena de polvo en la mano. Schofield se puso a calibrar el equipo de buceo. A Rensow le encargó que limpiara los respiradores, las boquillas, las válvulas, la toma de aire. El aire comprimido era el principal riesgo. Después de treinta años almacenado, cabía el riesgo de que se hubiera vuelto tóxico. Solo había una manera de averiguarlo. Schofield lo probó. —Inhaló profundamente y miró a Rensow. Cuando después de unos instantes no cayó muerto, confirmó que el aire estaba bien. Los dos hombres estuvieron trabajando en el equipo de buceo durante cerca de treinta minutos. Entonces, cuando estaban a punto de terminar, Rensow le dijo en voz baja. —¿Pudo ver el cuerpo de Bernie Olsen? Schofield alzó a la vista y miró a Rensow. —El menudo científico estaba inclinado sobre un par de boquillas que estaba limpiando con agua de mar. —Lo cierto es que sí, respondió Schofield. —¿Qué vio? —dijo Rensow, muy interesado en la respuesta. Schofield dudó. El señor Olsen se había mordido y cortado su propia lengua. —¡Hum! Tenía la mandíbula completamente rígida y los ojos estaban muy inflamados, rojos, inyectados de sangre. Rensow asintió. —¿Y qué le dijeron que le había ocurrido? —Sara Hensley me dijo que usted le clavó en el cuello una aguja hipodérmica y le inyectó un líquido limpiador para sumideros en el torrente sanguíneo. Rensow asintió con sapiencia. —Entiendo. —Teniente, ¿podría echar un vistazo a esto, por favor? Rensow sacó un libro empapado del bolsillo del pecho de su parca. Era el grueso libro que se había llevado de su habitación cuando habían evacuado la estación. —Rensow se lo pasó a Schofield. —Biotoxicología y enfermedades relacionadas con las toxinas. —Rensow dijo. —Teniente, si se envenena a alguien con un limpiador de sumideros, el veneno le para el corazón, y ya está. —No hay forcejeo. —No hay lucha. —Tan solo muere. Capítulo 2. Schofield pasó las hojas mojadas hasta llegar al capítulo 2. Vio el título del capítulo. Muerte fisiológica instantánea relacionada con las toxinas. A continuación vio una lista de lo que el autor había llamado, venenos conocidos. En medio de la lista, Schofield vio, líquidos limpiadores industriales, insecticidas. —La cuestión es, dijo Rensow, que, cuando la muerte se produce por un veneno así, no hay signos externos. El corazón se para, el cuerpo se para. Rensow alzó un dedo. —Pero no ocurre lo mismo con otras toxinas, dijo. —Como, por ejemplo, el veneno de la serpiente marina. —¿Veneno de serpiente marina? Dijo Schofield. Capítulo 9. Dijo Rensow. Schofield lo encontró. Toxinas naturales. Fauna marina. —Mire en el apartado de las serpientes marinas, dijo Rensow. Así hizo Schofield. Encontró el título. Serpientes marinas. Toxinas, síntomas y tratamientos. —Léalo, dijo Rensow. Schofield lo leyó. En voz alta, dijo Rensow. Schofield leyó. La serpiente marina común. Enidrina es chistosa, tiene un veneno con un nivel de toxicidad tres veces superior al de la cobra real, la serpiente de tierra más letal. Una gota. 0,03 mililitros, es suficiente para matar a tres hombres. Los síntomas habituales del envenenamiento por veneno de serpiente marina incluyen dolor y rigidez en los músculos, espesamiento de la lengua, parálisis, pérdida visual, inflamación severa del ojo y dilatación de pupilas y, el síntoma más notable de todos, trismo. La contracción de los músculos masticatorios llega a ser tan severa en estos casos que algunas personas fallecidas por el veneno de la serpiente marina llegan a... Schofield dejó de hablar. —Léalo, dijo Rensow en voz baja. A cortarse la lengua con sus propios dientes. Schofield miró a Rensow. Rensow la deó la cabeza. —¿Le parezco un asesino, teniente? ¿Quién dice que no fue usted quien puso veneno de una serpiente marina en la jeringa hipodérmica? Le replicó Schofield. —Teniente, dijo Rensow. En la estación Polar Rensow, los venenos de las serpientes marinas se guardan en el laboratorio de biotoxinas, que está siempre, siempre, cerrado. Muy pocas personas tienen acceso a ese laboratorio y yo no soy una de ellas. Schofield recordó el laboratorio de biotoxinas en el nivel B. Recordó la inconfundible señal de peligro biológico en la puerta. Sin embargo, Schofield también recordó otra cosa. Recordó lo que Sarah Hensley le había dicho con anterioridad. Antes de que todo esto ocurriera, trabajaba con Ben Austin en el laboratorio de biotoxinas del nivel B. Él trabajaba en un antídoto para el veneno de la anidrina eschistosa. Schofield descartó ese pensamiento. —No. No era posible. Se volvió hacia Rensow. —Entonces, ¿quién cree que mató a Bernie Olsen? —Qué sé yo, alguien que tuviera acceso al laboratorio de biotoxinas, claro, dijo Rensow. —Eso reduce las opciones a Ben Austin, Harry Cox o Sarah Hensley. —Sarah Hensley. Schofield dijo. —¿Por qué alguno de ellos habría querido matar a Olsen? —No lo sé, dijo Rensow. —No tengo ni idea. —Por lo que sé, ninguno de ellos tenía un motivo para matar a Olsen. —Cierto. —Pero usted sí tenía un motivo, dijo Schofield. Olsen le estaba robando su investigación. —Lo que me convierte en la persona perfecta a quien tender una trampa, ¿no le parece? —dijo Rensow. Schofield dijo. —Pero, si alguien hubiese querido tenderle una trampa, habrían usado un líquido limpiador para matar a Olsen. —¿Por qué tomarse la molestia de emplear veneno de serpiente marina? —Interesante reflexión, dijo Rensow. —Interesante reflexión. —Pero, si lee este libro, verá que un limpiador de sumideros tiene una tasa de mortalidad del 59%, mientras que la del veneno de la serpiente marina es del 98%. Quienquiera que matara a Olsen quería asegurarse de que muriera. Por eso usaron veneno de serpiente marina. No querían que se recuperara. Schofield frunció el ceño. A continuación dijo. —Hábleme de Sarah Hensledge. —¿Qué quiere saber? —¿Se llevan bien? —¿Le cae bien? —¿A ella le cae usted bien? —No, no y no. Schofield dijo. —¿Por qué no le cae bien? —¿De verdad quieres saberlo? —Rensow suspiró. Apartó a la vista. —Porque se casó con mi mejor amigo. —¿Qué, por cierto, también era mi jefe, y ella no lo amaba? —¿Quién era? —preguntó Schofield. —Un hombre llamado Brian Hensledge. Era el profesor al frente del departamento de geofísica en Harvard antes de morir. Schofield recordó lo que Kirstie le había contado de su padre. —Que le había enseñado matemáticas avanzadas. —Que había muerto recientemente. —Murió en un accidente de coche, ¿verdad? —Así es, dijo Rensow. Un conductor ebrio se subió a la acera y lo mató. Rensow alzó la vista y miró a Schofield. —¿Cómo lo sabe? —Kirstie me lo contó. —Kirstie se lo contó. Rensow asintió lentamente. —Es una buena niña, teniente. —¿Le contó que es mi ahijada? —No. —No. —Cuando nació, Brian me pidió que fuera su padrino, ya sabe, por si le ocurría algo. Su madre, Mary Ann, murió de cáncer cuando Kirstie tenía siete años. Schofield dijo. —Un segundo. —¿La madre de Kirstie murió cuando ella tenía siete años? —Sí. —Entonces, ¿Sarah Hensledge no es la madre de Kirstie? —Eso es, dijo Rensow. —Sarah Hensledge fue la segunda mujer de Brian. —Sarah Hensledge es la madrastra de Kirstie. —De repente, todo comenzó a tener sentido para Schofield. —¿Por qué Kirstie apenas hablaba con Sarah? —¿Por qué se aislaba en su mundo cada vez que estaba cerca de ella? —Era la respuesta natural de una niña a la que no le gustaba su madrastra. —No sé por qué Brian se casó con ella, dijo Rensow. —Sé que se sentía solo y, bueno, Sarah es atractiva y mostró un descarado y obvio interés por él. —Pero es ambiciosa. —Muy ambiciosa. —Puede verse en sus ojos. —Solo quería su nombre, quería conocer a la gente con la que él trabajaba. —No lo quería a él. —Y lo último que quería era a su hija. Rensow rió con tristeza. —Y entonces ese conductor borracho se sube a la acera y mata a Brian y, de una sentada, Sarah pierde a Brian y se queda con la niña que nunca quiso. Schofield le preguntó. —Entonces, ¿por qué a ella no le cae bien usted? —Rensow rió de nuevo. —Porque le dije a Brian que no se casara con ella. Schofield negó con la cabeza. Sin duda habían pasado muchas cosas en la estación Polarwix antes de que sus marines y él llegaran. Muchas más de las que podría parecer a simple vista. —¿Están listas las boquillas? —preguntó Schofield. —Todo listo. —Seguiremos con esta conversación, dijo Schofield. Se puso en pie y comenzó a ponerse una de las botellas. —Espere un segundo, dijo Rensow poniéndose en pie. —¿Va a volver allí ahora? —¿Y si lo matan? —Nadie creerá mi historia. —¿Quién ha dicho que yo crea su historia? —dijo Schofield. —La cree. —Sé que la cree. —Entonces será mejor que venga conmigo. —Para asegurarse de que no me maten, dijo Schofield. Se dirigió a la ventana y miró por ella. Rensow palideció. —De acuerdo, de acuerdo. —Páremonos un segundo a pensar. —¿Ha tenido en cuenta que ahí abajo hay orcas? —Por no hablar de esa especie de foca que mata orcas. Pero Schofield no le estaba escuchando. Estaba mirando a través de la ventana. En la distancia, hacia el sudoeste, en la parte superior de uno de los acantilados cercanos, vio un destello verde, leve e intermitente. Flash, flash. Flash, flash. Era la luz verde situada en la parte superior de la antena de transmisión de la estación Polar Wilkes. —Señor Rensow, voy a volver allí. Con o sin usted, independientemente de lo que me encuentre por el camino. Schofield se volvió para mirarlo. —Vamos. Es hora de recuperar la estación Polar Wilkes. Envueltos en dos capas de enormes trajes de buceo de la década de los 60, Schofield y Rensow bucearon a través del gélido silencio de las aguas, respirando con ayuda de las botellas de 30 años de antigüedad. Ambos llevaban un cable de acero atado alrededor de la cintura. El cable se extendía hasta el carrete cilíndrico que Schofield había encontrado en la estación Little America IV, cerca de kilómetro y medio al noroeste de la estación Polar Wilkes. Se trataba de una medida de precaución, por si alguno de ellos se perdía o se separaba y tenía que regresar a la estación. Schofield portaba un fusil lanzaharpones que había encontrado en la estación Little America. El agua que les rodeaba fue tornándose cristalina conforme descendieron bajo la plataforma de hielo costera hasta un bosque de estalactitas irregulares. El plan de Schofield era nadar bajo la plataforma de hielo, dependiendo de la profundidad que tuviera, y subir hasta el interior de la estación Polar Wilkes. En la estación Little America había logrado orientarse por la posición de la luz verde situada en la parte superior de la antena de transmisión de la estación. Schofield supuso que si Renzo y él podían nadar en la dirección de la luz, una vez se metieran bajo la plataforma de hielo, podrían llegar hasta el tanque de la base de la estación. Schofield y Renzo estaban rodeados por un paisaje completamente níveo. Las formaciones fantasmales de hielo, como picos de montañas vueltos del revés, se extendían hacia abajo durante casi 120 metros. Schofield frunció el ceño dentro de su máscara de buceo. Tendrían que bajar bastante antes de poder llegar al interior de la estación. Schofield y Renzo descendieron por la pared de una de las enormes formaciones de hielo. A través de su máscara, lo único que Schofield podía ver era una sólida pared de hielo blanco. Tiempo después, llegaron a la base de la formación de hielo, al pico apuntado de la montaña invertida. Lentamente, Schofield comenzó a nadar bajo el pico y la pared desapareció de su vista. Y entonces la vio. El corazón de Schofield comenzó a latir a gran velocidad. Ahí estaba, en el agua, delante de él, suspendida por el cable del cabrestante, regresando lentamente a la estación. La campana de inmersión. Regresando a la estación. Y entonces Schofield cayó en la cuenta de lo que aquello significaba. Los británicos ya habían enviado un equipo a investigar la caverna. Schofield deseó con todas sus fuerzas que sus marines estuvieran preparados para recibirlos en la caverna. Respecto a Renzo y a él, tenían que llegar hasta la campana de inmersión. Era un viaje gratis hasta la estación Polar Wilkes que Schofield no quería perderse. Schofield se volvió en el agua para hacerle una señal a Renzo. Vio al científico tras él, nadando bajo el pico de la montaña invertida. Le indicó que incrementara el ritmo y los dos hombres se apresuraron hacia la campana de inmersión. ¿Cuántos hombres hay abajo? Preguntó Barnaby en voz baja. Libro Riley no respondió. Libro estaba de rodillas, con las manos esposadas en la espalda. Se encontraba en el nivel E, junto al tanque. La boca le sangraba. Tenía el ojo izquierdo prácticamente cerrado, hinchado e inflamado. Tras caer del aerodeslizador con Kirstie, Libro había sido llevado de vuelta a Wilkes. Tan pronto como habían regresado a la estación, lo habían llevado ante Barnaby. Señor Nero, dijo Barnaby. El enorme hombre de las S.A. y se llamado Nero golpeó a Libro con dureza en el rostro. Libro cayó al suelo. ¿Cuántos? Dijo Barnaby. Tenía el magú de Libro en la mano. Ninguno. Gritó Libro con la boca ensangrentada. No hay nadie abajo. No tuvimos tiempo de mandar a nadie allí. Oh, ¿de veras? Dijo Barnaby. Miró pensativo el magú que sostenía en sus manos. Señor Rilley, me resulta difícil de creer que alguien del calibre del espantapájaros no enviara a un grupo de soldados a la caverna nada más llegar aquí. Entonces, ¿por qué no le pregunta a él? Dígame la verdad, señor Rilley, lo acabaré por perder la paciencia y lo echaré a los leones. No hay nadie allí abajo, dijo Libro. De acuerdo, dijo Barnaby. Se volvió hacia Serpiente. Señor Kaplan, dijo, ¿está diciendo la verdad el señor Rilley? Libro miró con dureza a Serpiente. Barnaby le dijo a Serpiente. Señor Kaplan, si el señor Rilley me está mintiendo, lo mataré. Si usted me miente, lo mataré a usted. Libro miró a Serpiente con ojos suplicantes. Serpiente habló. Está mintiendo. Hay cuatro personas allí abajo. Tres marines y un civil. Hijo de puta. Le dijo Libro a Serpiente. Señor Nero, dijo Barnaby mientras le pasaba el magú de Libro a Nero. Hátelo. Shofield y Remsou entraron a la vez en el interior de la campana de inmersión, que proseguía con su lenta ascensión. Treparon hasta la plataforma de metal que rodeaba al pequeño tanque de agua de la base de la campana de inmersión esférica. Remsou se quitó la boquilla y respiró. Shofield estudió el interior de la campana de inmersión vacía en busca de armas o de cualquier cosa que les pudiera servir. Vio un dispositivo digital, un medidor de profundidad en la pared más alejada. Los números disminuyan conforme la campana de inmersión iba ascendiendo. Ciento diez metros. Ciento nueve metros. Ciento ocho metros. Ajá, dijo Remsou desde el otro lado de la campana de inmersión. Shofield se volvió. Remsou estaba delante de un pequeño televisor situado en lo alto de una de las paredes, casi cerca del techo. Remsou lo encendió. Me había olvidado de esto, dijo. ¿De qué se trata? Preguntó Shofield. Es otro de los juguetes del viejo Carmine Jaeger. ¿Se acuerda del tipo del que le hablé antes, el que observaba todo el tiempo a las orcas? ¿Recuerda que le dije que en ocasiones las observaba desde el interior de la campana de inmersión? Bueno, este monitor también muestra las imágenes de la cámara que instaló en el tanque de la estación. Jaeger lo instaló para poder observar la superficie del tanque mientras estaba en la campana, bajo el agua. Shofield miró al pequeño monitor en blanco y negro. En la pantalla, vio la misma imagen del nivel de que había visto antes en la habitación de Remsou. La imagen de la cámara situada en la cara inferior del puente retráctil del nivel C, la cámara que apuntaba al nivel E. Shofield se quedó helado. Vio a gente en la pantalla. Soldados de las S.A.S. armados. Serpiente esposado al poste. Y Trevor Barnaby caminando lentamente alrededor del nivel E. Había otra persona más. Allí, en la cubierta, a los pies de Barnaby, con los pies atados, se encontraba Libro Rilley. De acuerdo, alcelo, dijo Barnaby una vez Nero hubo terminado de atar el cable del Maguk alrededor de los tobillos de Libro. Alguien había desenrollado el cable del Maguk y había pasado el lanzador por encima del puente retráctil del nivel C, creando un mecanismo similar a una polea. Nero cogió el lanzador, que uno de los soldados británicos había estado sosteniendo, y metió la empuñadura entre dos travesaños de la escalera situada entre el nivel E y el D. Seguidamente, apretó el botón negro del lanzador, el que enrollaba el cable. El mecanismo de polea. El cable tensado por encima del puente del nivel C, levantó al Libro de la cubierta por los tobillos. Sus manos seguían esposadas a su espalda. Se balanceó por encima del tanque y quedó colgando boca abajo, encima del agua. ¿Qué demonios están haciendo? Preguntó Rensou mientras Shofield y él contemplaban el monitor en blanco y negro. En el monitor se podía ver al Libro colgado de su propio Maguk sobre el tanque. En ese momento, la campana de inmersión se movió levemente y Shofield se agarró a la pared para no caerse. ¿Qué ha sido eso? Dijo rápidamente Rensou. Pero Shofield no tuvo que responderle. La respuesta se hallaba en el exterior de las ventanas de la campana de inmersión. Varias formas negras y alargadas se estaban desplazando por el agua alrededor de la campana de inmersión. Su contorno blanco y negro les era ya demasiado familiar. Las orcas. Se dirigían a la estación. La primera aleta dorsal salió a la superficie de las aguas y se escuchó un murmullo entre los cerca de veinte soldados de las S.A. y se congregados alrededor del tanque del nivel E. Libro seguía suspendido boca abajo sobre el tanque. Él también la vio. Vio el enorme contorno negro de una orca desplazándose lentamente por las aguas bajo él. Libro comenzó a retorcerse, pero era inútil. Tenía las manos esposadas y los pies inmovilizados. Sus placas de identificación se le fueron deslizando por la cabeza. Instantes después, se le cayeron de la barbilla, fueron a parar al agua y se hundieron con rapidez. Barnaby observó a las orcas desde la cubierta. Esto se pone interesante. En ese momento, uno de sus cabos se acercó a él. Era el mismo cabo que le había informado antes. Señor, las cargas de tritonal ya están colocadas. El cabo le dio a Barnaby un pequeño dispositivo negro del tamaño de una calculadora gruesa. Tenía un teclado numérico. El dispositivo de detonación, señor. Barnaby lo cogió. ¿Qué nos dicen los marcadores exteriores? Tenemos a cinco hombres dispuestos a lo largo del perímetro rastreando el horizonte con telémetros láser. En la última comprobación, no había nadie en un radio de 80 kilómetros. Bien, dijo Barnaby. Bien. Volvió a centrar su atención al tanque y al marín que pendía encima de él. Es hora de un poco de rock and roll, dijo Barnaby. Dios mío, ¿es que esto no puede subir más rápido? Dijo Schofield mientras contemplaba el medidor de profundidad. El número disminuía lentamente conforme subían a través del agua. Seguían estando a 58 metros. Al menos siete minutos más. Schofield observó la imagen del libro en la pantalla. Mierda. Dijo Schofield. Mierda. Nero apretó el botón del lanzador del Maguk y, de repente, el Maguk comenzó a soltar el cable y libro empezó a descender hacia el tanque. El agua situada bajo él estaba picada. Las orcas se movían en todas direcciones. De repente, una de ellas salió a la superficie y soltó un chorro de agua por su orificio nasal. La cabeza del libro siguió descendiendo hacia el agua. Estaba a 30 centímetros de ella cuando se detuvo bruscamente. Señor Rilley. Gritó Barnaby desde la cubierta. ¿Qué? Rule Britannia, señor Rilley. Nero volvió a pulsar el botón, y la cabeza y la mitad superior del cuerpo de libro se sumergieron en el agua. Tan pronto como libro se zambulló en el agua, una fila de blancos y afilados dientes pasaron rozándole el rostro. Al libro casi se le salen los ojos de las órbitas. Había tantas orcas. Montones de orcas. Rodeándolo. Una procesión blanca y negra que avanzaba lentamente a su alrededor. Parecían merodear por las aguas. De repente, libro vio cómo una de ellas lo descubría, vio cómo se envolvía en el agua y se dirigía hacia él a gran velocidad. Libro estaba allí, colgado boca abajo, desprotegido, incapaz de moverse. La orca cargó contra él. Los soldados de las S.A.I. se aplaudieron cuando vieron la enorme aleta dorsal de la orca ir directa al marín sumergido. En la campana de inmersión, Shofield permanecía pegado al monitor. Vamos, libro, dijo. Dígame que tiene un as guardado en la manga. Libro intentó mover las manos. Las esposas no cedían. La orca llegó hasta él. A gran rapidez. Abrió sus fauces, giró hasta colocarse de costado y, pasó de largo, rozando levemente un lado del cuerpo de libro. Los soldados de las S.A.I. se comenzaron a lanzar a cheos. En la campana de inmersión, Shofield suspiró aliviado. Tras él, Remsow dijo en voz baja. Se acabó. ¿Qué quiere decir con, se acabó? Recuerde lo que le dije antes. Reclaman su presa pasando a su lado. A continuación la devoran. Libro gritó de frustración bajo el agua. No podía soltarse las manos. No. Podía. Soltarse. Las. Manos. Y entonces vio a la orca de nuevo. Iba hacia él por segunda vez. La misma orca. La orca avanzó rápidamente por las aguas, a mayor velocidad esta vez, moviéndose con determinación, mientras su aleta dorsal cortaba la superficie. Libro vio cómo abría las fauces de nuevo y esta vez vio sus dientes blancos y su lengua rosa. Conforme fue acercándose más y más, su terror se tornó más extremo. La orca no giró sobre su costado esa vez. No lo pasó rozando esa vez. No. Esa vez, la orca de siete toneladas de peso se estrelló contra Libro con una fuerza pulverizadora y antes de que Libro supiera que lo había golpeado, las fauces de la enorme orca aprisionaron su cabeza. En el interior de la campana de inmersión, la orca de un barco. Shofield no dijo nada. Tragó saliva para reprimir el vómito que se agolpaba en su garganta. En la caverna, Montana y Sarah Hensley seguían contemplando la pantalla situada encima del teclado. Gantt los había dejado. Había vuelto a la fisura que había encontrado al otro extremo de la caverna. Sarah Hensley observó la pantalla. Es para entrar en la nave, dijo. La pantalla ya mostraba ocho dígitos. 24, 15, 78, 17. A continuación había 16 espacios en blanco que había que completar con el código de acceso. 16 huecos que llenar, dijo Montana. Pero, ¿cuál es el código de acceso? Más números, dijo Hensley pensativa. Tiene que ser una especie de código numérico, un código que siga de alguna manera la secuencia de ocho números que ya aparecen en la pantalla. Pero, incluso si averiguáramos el código, ¿cómo vamos a insertarlo en los espacios? Dijo Montana. Sarah Hensley se inclinó hacia delante y apretó el primer botón negro del teclado. El número, uno, apareció al instante en la pantalla, en el primer espacio en blanco. Montana frunció el ceño. ¿Cómo sabía eso? Hensley se encogió de hombros. Si esta cosa tiene las instrucciones en inglés, ha sido fabricado por hombres. Lo que significa que probablemente se trate de un teclado normal y corriente, con los números colocados de manera similar a la de una calculadora o teléfono. ¿Quién sabe, quizá los tipos que lo construyeron no tuvieron tiempo de ponerle los números? Hensley pulsó el segundo botón. Un, dos, apareció en el siguiente espacio en blanco. Hensley sonrió. A continuación comenzó a susurrar para sí misma. Un código de 16 dígitos, 10 dígitos para escoger. Mierda. Estamos hablando de billones de combinaciones posibles. ¿Cree que puede descifrarlo? Dijo Montana. No lo sé, dijo Hensley. Depende de lo que se supone que signifique en los ocho primeros dígitos y de si puedo averiguarlo. En ese momento, Montana se inclinó hacia delante y pulsó el primer botón 14 veces. En la pantalla, los espacios en blanco se rellenaron con rapidez. La pantalla emitió un pitido y, a continuación, un nuevo mensaje apareció en la parte inferior de la pantalla. La pantalla volvió al mensaje inicial, con los ocho números originales y los 16 espacios en blanco. Hensley miró perpleja a Montana. ¿Cómo sabía eso? Montana sonrió. Da una segunda oportunidad si se introduce un código erróneo. Al igual que la mayoría de los sistemas militares con códigos de acceso. Al otro lado de la caverna, Gantt estaba en cuclillas junto a la fisura que había encontrado en la base de la pared de hielo. Apuntó con su linterna al interior de la fisura horizontal. Gantt quería saber más acerca de esa caverna. Había algo en la caverna en sí y en la nave espacial, creada por el hombre que habían encontrado que le hacía preguntarse si... Gantt observó el interior de la fisura. Con la luz de su linterna, pudo ver una cueva. Una cueva redonda, con paredes de hielo, que parecía extenderse hacia la derecha. El suelo de la cueva estaba a metro y medio bajo ella. Gantt se tumbó boca arriba y se metió en la fisura. Comenzó a deslizarse para bajar al suelo de la cueva. Y, de repente, sin previo aviso, el hielo que había bajo ella cedió y Gantt cayó bruscamente al suelo de la cueva. El ruido que hizo al caer resonó a su alrededor. Había sido como si alguien golpeara una pieza de acero con un mazo. Gantt se quedó inmóvil. ¿A cero? Y entonces lentamente, muy lentamente, miró al suelo. El suelo estaba cubierto de una fina capa de escarcha, pero Gantt lo vio con claridad. Sus ojos se abrieron como platos. Vio los remaches primero. Pequeñas cúpulas redondas sobre un fondo gris oscuro. Era metal. Metal grueso, reforzado. Gantt enfocó con la linterna alrededor de la cueva. Tenía forma cilíndrica. Como el túnel de un tren, con un techo redondo y alto que se alzaba sobre la fisura horizontal por la que había entrado. La fisura horizontal estaba situada más o menos a la mitad de la pared. Gantt casi podía ver a través de la gruesa pared de hielo situada sobre la fisura, como si de cristal translúcido se tratara. Gantt movió la linterna y enfocó al túnel que se extendía ante ella. Y entonces lo vio. Era una especie de puerta de acero gris. Estaba incrustada en el hielo, completamente cubierta de escarcha y carámbanos. Parecía la puerta de un buque de guerra o de un submarino, sólida, asegurada en un mamparo de resistente metal. «¡Dios mío!» murmuró Gantt. Pete Cameron telefoneó a las oficinas del Post en Washington Distrito Federal. Por tercera vez. Se encontraba en el salón de Andrew Trent. Finalmente, Allison respondió. Cameron dijo. «¿Dónde has estado? Llevo llamándote toda la tarde». «No te vas a creer lo que he encontrado», dijo Allison. Le contó lo que había encontrado en la base de datos de las bibliotecas de todos los estados. Que la latitud y longitud que Cameron había obtenido en el SETI hacían referencia al emplazamiento de una estación polar en la Antártida. La estación polar Wilkes. Cameron se sacó las notas que había tomado en la visita al SETI y las miró mientras Allison le hablaba. A continuación, Allison le habló de los profesores e investigadores que habían vivido en la estación y los artículos y libros que habían escrito. También le habló de la Biblioteca del Congreso y del Estudio Preliminar de C.M. Whiteskin. «El libro fue prestado a un tal O. Niemayer en 1979», dijo Allison. Cameron frunció el ceño. «¿Niemayer? Otto Niemayer? ¿No formó parte del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos durante el mandato de Nixon? También con Carter», dijo Allison. Andrew Trent entró en el salón. «¿Ha dicho alguien Niemayer?» «Sí», dijo Cameron. «Otony Mayer. ¿Lo conoce?» «He oído hablar de él», dijo Trent. «Era de la Fuerza Aérea. Coronel. Subió a bordo de un avión en el año 79 y nunca más regresó». «Ese es», dijo Allison por el teléfono. «¿Eh, quién ha hablado?» «Andrew Wilcox», dijo Cameron mirando a Trent. «Ah, hola Andrew. Encantada de conocerle», dijo Allison. «Y sí, está en lo cierto». «Niemayer subió en un Boeing 727 plateado de la Fuerza Aérea en la base aérea de Andrews la noche del 30 de diciembre de 1979 con destino desconocido. Jamás regresó. No existe ningún documento en el que conste a dónde se dirigió», preguntó Pete. «Eso es información clasificada, cielo», dijo Allison. «Información clasificada». Sin embargo, pude obtener su historia. «Niemayer pilotó cazabombarderos Phantom en Vietnam. Fue abatido sobre el delta del Mekong en el 65. Prisionero de guerra durante un año. Rescatado en el 66. Ocupó un puesto en el Pentágono tras aquello. Estuvo al frente de la División de Adquisiciones de la Fuerza Aérea Estadounidense seis años, de 1968 a 1974. Nixon lo nombró para que formara parte del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos en 1972 y continuó allí durante el mandato de Carter. Al parecer, Niemeyer formaba parte del proyecto furtivo del 77. Se encontraba en el Comité de Selección de la Fuerza Aérea que escogió el avión furtivo B-2, fabricado por Notch Roboing. Sin embargo, los documentos oficiales al respecto muestran que Niemeyer votó por el perdedor de la licitación, un consorcio compuesto por General Aeronautics y una pequeña empresa de electrónica de California llamada Entreteche LTV. Pete Cameron dijo. Entonces, ¿por qué robaría un estudio preliminar acerca de una estación de intigación universitaria en la Antártida? Verás, esa es la cuestión, dijo Allison. No creo que se trate de la misma estación. ¿Qué? Allison dijo. Escucha, estaba echando un vistazo al libro que compré de uno de esos tipos de la Antártida, un hombre llamado Brian Hensledge. Según él, la estación Polar Wilkes fue construida en 1991. Sí. Pero Niemeyer desapareció en 1979. Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Dijo Pete. Lo que quiero decir es que Niemeyer estaba buscando una estación en ese emplazamiento 12 años antes de que ni siquiera se hubiera planteado la posibilidad de construir la estación Polar Wilkes. Allison paró de hablar. Pete, creo que había dos estaciones. Dos estaciones construidas en el mismo emplazamiento. Una en 1978, de la que CM Whiteskin realizó su estudio preliminar, y otra en 1991. Pete Cameron se inclinó hacia delante mientras hablaba por el teléfono. ¿Qué quieres decir? ¿Crees que construyeron la segunda estación encima de la primera? No creo que la gente que construyera la segunda estación, la estación Polar Wilkes, supiera siquiera acerca de la existencia de la primera, dijo Allison. Brian Hensledge no la menciona en el libro. Entonces, ¿qué era? Dijo Pete. La estación de Niemeyer, me refiero. ¿Quién sabe? Dijo Allison. En ese momento, Andrew Trent vio el papel que Pete sostenía en la mano, lo cogió y comenzó a leerlo. Allison dijo. ¿Qué tal tú? ¿Has logrado algo de interés periodístico en tus viajes? Podría decirse que sí, dijo Cameron mientras recordaba todo lo que Trent le había contado acerca del asesinato de su unidad, su muerte, oficial, y el grupo convergente de inteligencia. Un momento, dijo Trent de repente desde el otro lado de la habitación. Tenía en la mano las notas que Cameron había tomado en el SETI. ¿De dónde las ha sacado? Pete interrumpió su conversación con Allison y miró las notas del SETI. Recibido 13, 46, 25. Contacto perdido, Perturb. Dinosféricas. Equipo de avanzada. Espantapájaros. Menos 66,5. Erupción solar interfiriendo comunicaciones. 115, 20 minutos, 12 segundos este. ¿Cómo llegar allí, equipo de apoyo de camino? Pete le habló de su visita al SETI, le contó que había tomado esas notas de la grabación de una transmisión que había sido captada por los radiotelescopios del SETI. Y esas coordenadas, dijo Trent señalando a las palabras, 66,5, y, 115,20 minutos, 12 segundos este, hacen referencia al emplazamiento de una estación de investigación en la Antártida. Así es, dijo Pete. Trent miró con gesto serio a Pete Cameron. ¿Qué es lo que sabe acerca de las unidades de reconocimiento de los marines, señor Cameron? Solo lo que me ha contado usted. Son un equipo de avanzada, dijo Trent. Sí, dijo Pete mientras comprobaba que las palabras, equipo de avanzada, figuraban en sus notas. Espantapájaros. Dijo Trent mientras seguía mirando las notas. Pete miró a Trent. ¿Qué es espantapájaros? ¿Una operación? No, dijo Trent con demasiada rapidez. Espantapájaros es un hombre. Un teniente de los marines. Un amigo mío. Pete Cameron esperó a que Trent dijera algo más, pero no lo hizo. De repente, Trent miró fijamente a los ojos de Cameron. Hijos de puta, dijo Trent. Espantapájaros está allí. ¿Qué quieres decir? Dijo Allison algunos minutos después. ¿Crees que hay marines en esa estación? Sí, eso es lo que creemos, dijo Cameron nervioso. Dios santo, hay un equipo de apoyo de camino, dijo Trent con la mirada fija en las notas. Mierda. Trent se volvió hacia Cameron. Cuelgue un segundo. Tengo que hacer una llamada. Cameron le dijo a Allison que la volvería a llamar. Trent marcó un número. Mientras, Cameron tan solo lo observaba. Sí, hola. Personal, por favor, dijo Trent. Esperó un segundo y a continuación volvió a hablar. Sí, hola, me preguntaba si podría decirme dónde encontrar al teniente Shane Soffield, por favor. Se trata de una emergencia familiar. Sí, espero. Trent esperó un minuto antes de que alguien contestara. Sí, hola, dijo Trent. ¿Cómo? Oh, soy su cuñado Michael. Se produjo una pausa. Oh, no, dijo Trent en voz baja. Oh, Dios mío. Sí, gracias. Adiós. Trent prácticamente colgó de un golpe el teléfono. Se volvió para mirar a Cameron. Mierda. ¿Qué? Según el Departamento de Personal del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, el teniente primero Shane M. Soffield murió mientras realizaba unos ejercicios tácticos en el Pacífico Sur a las nueve y media de la mañana del día de ayer. Se están poniendo en marcha todos los protocolos para contactar con la familia. Cameron frunció el ceño. ¿Está muerto? Según ellos sí, dijo Trent en voz baja. Pero eso no significa necesariamente que sea verdad. Trent paró de hablar. El equipo de apoyo. ¿Qué pasa con ellos? Hay un equipo de apoyo de camino a la estación Polar Wilkes, ¿no? Sí. Y, según el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, Shane Soffield ya está muerto, ¿no es así? Así es. Trent se quedó pensativo un largo instante. A continuación alzó la vista de repente. Soffield ha encontrado algo. Van a matarlo. Cameron llamó de nuevo a Allison. Rápido, envíanoslo, dijo. De acuerdo. Ya voy, cielo. Espera un segundo, dijo Allison. Cameron la escuchó declarar al otro lado de la línea. Vale. Ya te lo he enviado, dijo Allison. En la parte más alejada del salón, Trent encendió su ordenador. Cliqueó en varias pantallas hasta llegar a la de su correo. En la parte inferior de la pantalla parpadeaba una pequeña barra de información. Tiene un correo nuevo. Trent hizo un clic en el icono para abrir el correo. En la pantalla apareció al instante una lista. Base de datos bibliotecas de todos los estados. Búsqueda por palabra clave. Palabras usadas. Latitud menos 66,5 grados. Longitud 115 grados vigésimo doce. Número de resultados. 6. Estudio preliminar. Whiteskin, CM, Bitcoin. 1938. Se trataba de la lista que Allison había obtenido de la base de datos de las bibliotecas de todos los estados. La lista de todas las obras que hacían referencia a la latitud menos 66,5 grados y longitud 115 grados vigésimo doce. Bien, dijo Pete. ¿Qué vais a hacer con esto? Dijo la voz de Allison por el manos libres del teléfono. Vamos a usar esta lista para encontrar sus direcciones, dijo Trent mientras tecleaba a gran velocidad, los correos electrónicos de los profesores que se encuentren en la Antártida, y enviarle así un mensaje a Schofield. Suponemos que la mayoría de los profesores universitarios tienen correo electrónico, dijo Pete, y esperamos que la estación Polar Whites esté conectada a un teléfono satélite para que puedan recibir el mensaje. De repente, Trent dijo. De acuerdo. Tengo una. Henslech, Sarah T. El correo electrónico es de la USC de California, pero está redirigido a una cuenta externa. Sarah Henslech arroba Whites doted u dotus. Eso es. Trent siguió tecleando. Bien, dijo un minuto después. Genial. Tienen una cuenta de correo universal. Hay Wilkes arroba Wilkes doted u dotus. Excelente. Así podremos mandar el correo a cualquiera que disponga de ordenador en la estación. Hágalo, dijo Cameron. Trent escribió un mensaje y a continuación hizo un rápido corta pega. Cuando hubo terminado, prácticamente aporreó el botón de, enviar. Libby Gand se encontraba ante la puerta de acero incrustada en el túnel de hielo. Tenía una rueda de presión oxidada. Gand la giró. Dio tres vueltas. Y, de repente, Gand escuchó un fuerte ruido metálico y la puerta de acero crujió y se abrió un poco. Gand tiró de la puerta y enfocó con la linterna al interior. ¡Guau! Dijo. Parecía un hangar de aviones. Era tan grande que la linterna de Gand no alcanzaba a iluminar el final del lugar. Pero veía lo suficiente. Paredes. Paredes construidas por hombres. Paredes de acero con pesadas vigas de refuerzo que sostenían un elevado techo de aluminio. Enormes y amarillos brazos robóticos permanecían en silencio en la oscuridad, cubiertos de escarcha. Había luces halógenas colocadas en fila a lo largo del techo. Algunas vigas de metal yacían formando ángulos extraños en el suelo. Gand vio que los extremos de algunas de las vigas eran irregulares. Se habían partido en dos. Todo estaba cubierto por una capa de hielo. Gand vio un trozo de papel en el suelo. Lo cogió. Estaba congelado, pero pudo leer el membrete. Decía. Enterte cheletebre. Gand recorrió de nuevo el breve túnel de hielo que llevaba a la caverna príncipe. Llamó a Montana y a Henslech. Minutos después, Montana rodó por la fisura horizontal y se dirigió con Gand al enorme hangar subterráneo. ¿Qué demonios ha sucedido aquí? Dijo. Entraron en el hangar con las linternas apuntando al frente. Montana fue por la izquierda y Gand por la derecha. Gand llegó a una estructura similar a un despacho que parecía estar cubierta de hielo. La puerta del despacho se abrió con un sonoro crujido y lenta, muy lentamente, entró en la habitación. Había un cuerpo tendido en el suelo. Un hombre. Tenía los ojos cerrados y estaba desnudo. El color de su piel se había tornado azul. Parecía como si estuviera dormido. Gand vio un escritorio al otro lado del despacho. Había algo encima. Se acercó hasta allí y vio que se trataba de una especie de libro con las tapas de cuero. Estaba allí, solo, sobre el escritorio. No había nada más. Gand pensó que parecía como si alguien lo hubiese dejado allí deliberadamente para que fuera lo primero que viese quienquiera que entrase allí después. Gand cogió el libro. Estaba cubierto por una capa de escarcha y las hojas estaban duras como el cartón. Gand lo abrió. Parecía una especie de diario. Leyó una anotación casi al principio. 2 de junio, 1978. Las cosas marchan bien. Pero hace tanto frío. No puedo creer que nos hayan traído hasta aquí para construir un puto avión de ataque. Las condiciones climatológicas del exterior son terribles. Hay tormentas de nieve. Afortunadamente, el hangar está construido bajo la superficie, por lo que logramos mantenernos al margen del temporal. La triste ironía de todo esto es que necesitamos el frío. El núcleo de plutonio del sistema se mantiene durante más tiempo a menor temperatura. Gand pasó las hojas hasta llegar a una entrada casi al final del diario. 15 de febrero, 1980. No va a venir nadie. Ahora lo sé. Bill Holden murió ayer y tuvimos que cortarle las manos a Pat Anderson porque las tenía congeladas. Han transcurrido dos meses desde el terremoto y ya no tengo esperanzas de que vayan a rescatarnos. Alguien dijo que el viejo Niemeyer vendría en diciembre, pero no ha aparecido. Cuando me voy a dormir por las noches, me pregunto si alguien salvo Niemeyer sabe que estamos aquí. Gand volvió hacia atrás. Encontró lo que estaba buscando a la mitad del diario. 20 de diciembre, 1979. No sé dónde estoy. Sufrimos un terremoto ayer, el mayor puto terremoto que se haya podido ver. Fue como si la tierra se abriera y nos engullera. Me encontraba en el hangar, trabajando en el avión, cuando ocurrió. Primero el suelo comenzó a temblar y de repente una enorme pared de hielo surgió del suelo y partió en dos el hangar. Y entonces caímos. Sin cesar. Trozos enormes de hielo, cada uno del tamaño de un edificio, golpearon ambos lados del hangar mientras éramos succionados por la tierra. Vi cómo dejaban unas marcas terribles en el techo del hangar. ¡Bum! 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 El terremoto debe de haber formado un inmenso agujero bajo la estación y hemos caído a él. Seguimos bajando. Más y más. Golpeándonos conforme seguimos cayendo. Uno de los brazos robóticos se ha caído encima de Aung Myers y lo ha aplastado. Gantt estaba estupefacta. Ese, hangar, había sido una estación polar. Una estación polar que había sido creada en el mayor de los secretos para construir un avión. Un avión que empleaba plutonio, recordó Gantt. Pero, al parecer, aquella estación se encontraba en un principio en la superficie. O, más bien, justo bajo la superficie. Al igual que la estación polar Wilkes, hasta que los había alcanzado un terremoto y la tierra se los había tragado. Gantt leyó la última hoja del diario. 17 de marzo, 1980. Soy el único que sigue con vida. Todos mis compañeros están muertos. Han pasado casi tres meses desde el terremoto y sé que no va a venir nadie. Tengo la mano izquierda congelada y gangrenada. Ya no siento los pies. No puedo continuar. Voy a desnudarme y a tumbarme en el hielo. Solo debería llevarme unos minutos. Si alguien lee esto en el futuro, quiero que sepan que mi nombre era Simon Wayne Daniels. Era experto en electrónica de aviación para Entretechele TV. Mi mujer, Lily, vive en Palmdale, aunque no sé si estará allí cuando lea esto. Por favor, les ruego que la busquen y le digan que la amaba y que siento mucho no haberle podido decir a dónde iba. Hace mucho frío. Gantt miró el cuerpo desnudo que yacía en el suelo. Simon Wayne Daniels. Gantt sintió una punzada de dolor por él. Había muerto solo. Enterrado vivo en aquella tumba gélida y fría. Y, de repente, la voz de Santa Cruz hizo acto de presencia por el intercomunicador de su casco, interrumpiendo sus pensamientos. Montana. Zorro. Salgan de ahí. Salgan de ahí ya. Buzos enemigos. Repito. Los buzos enemigos están a punto de salir al interior de la caverna. El equipo de buzos de las SAI se ascendió por el túnel de hielo submarino con la ayuda de trineos marinos. Eran ocho en total y, gracias a los trineos marinos de hílices dobles, avanzaron a gran rapidez por las aguas. Todos iban vestidos de negro. Pase. Aquí equipo de buzos, me recibe. Dijo el buzo al frente de la expedición por el intercomunicador de su casco. Equipo de buzos, aquí base, dijo la voz de Barnaby por su intercomunicador. Informen. Pase. Son las 19, 56 horas. Tiempo de buceo desde que abandonamos la campana de inmersión. 54 minutos. Vemos la superficie. Nos estamos acercando a la caverna. Equipo de buzos, tengan cuidado. Según nuestras informaciones, hay cuatro agentes hostiles en el interior de la caverna esperándolos. Repito, hay cuatro agentes hostiles en el interior de la caverna esperándolos. Tomen las medidas oportunas. Recibido, pase. Así se hará. Equipo de buzos, corto. Gant y Montana salieron corriendo a la caverna principal. Llegaron hasta donde se encontraba Santa Cruz, junto a los MP, cinco montados sobre trípodes. Señaló a la charca. A través del agua cristalina podía verse cómo ascendían varias sombras negras. Los tres marines tomaron posiciones tras varias rocas, MP, cinco en ristre. Montana le dijo a Sarah Hensley que se agachara y permaneciera detrás de él. No se impacienten, dijo la voz de Montana por los intercomunicadores de sus cascos. Esperen a que salgan a la superficie. No sirve de nada disparar al agua. Entendido, dijo Gant cuando vio a la primera sombra ascender a velocidad constante hacia la superficie. Un buzo. Con un trineo marino. Se fue acercando más y más hasta que, justo cuando se encontraba bajo la superficie, se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Y, de repente, la mano del buzo salió del agua y Gant vio inmediatamente el objeto que portaba. Carga de nitrógeno. Gritó Gant. Cúbranse. El buzo tiró la carga de nitrógeno y ésta rebotó contra el duro suelo de hielo de la caverna. Gant y los demás marines se guarecieron tras las rocas. La carga de nitrógeno estalló. El nitrógeno líquido super enfriado salpicó todo lo que tenía a la vista. Las rocas tras las que se escondían los marines, las paredes de la caverna. Incluso llegó a alcanzar a la enorme nave negra situada en medio de la gigantesca cueva. Había sido una estrategia de distracción perfecta. Porque, tan pronto como hubo explosionado la carga de nitrógeno, el primer soldado de las SAS ya estaba saliendo del agua con su arma empuñada y el dedo en el gatillo. La campana de inmersión estaba ya casi en la superficie. Proseguía con su lento ascenso. Un comandante enfadado, que actúa bajo la influencia de la ira o la frustración, sólo logrará que maten a su unidad. Las palabras de Trevor Barnaby resonaron en la cabeza de Shane Soffield. Éste las ignoró por completo. Después de haber visto cómo Barnaby había convertido al libro Riley en alimento para orcas, su ira se había tornado intensa. Quería matar a Barnaby. Quería sacarle el corazón y dárselo a... Soffield soltó el cable que llevaba enrollado a la cintura y se quitó los dos pesados trajes de buceo de la década de los 60. A continuación cogió el MP-5 y le metió un cargador nuevo. Si no mataba a Barnaby, estaba dispuesto a matar a cuantos pudiera. Mientras preparaba su arma, Soffield vio un maletín Samsonite en uno de los estantes de la campana de inmersión. Lo abrió. Vio una serie de cargas de nitrógeno azules dispuestas en fila sobre un interior acolchado, cual huevos en una huevera. Las SAS deben de haberse las dejado cuando bajaron a la cueva, pensó Soffield mientras cogía una de ellas y se la guardaba en el bolsillo. Soffield miró al exterior. Parecía que las orcas habían desaparecido por el momento. Durante un instante, Soffield se preguntó a dónde habrían ido. ¿Qué está haciendo? Dijo Rensu. Ya lo verá, respondió Soffield mientras salía al tanque circular situado en la base de la campana de inmersión. ¿Va a salir ahí fuera? Dijo Rensu con total incredulidad. ¿Va a dejarme aquí? Estará bien. Soffield le pasó su Desert Eagle. Si vienen a por usted, use esto. Rensu cogió la pistola. Soffield ni siquiera se percató. Tan solo se dio la vuelta y sin volver a mirar a Rensu, salió de la plataforma de metal de la campana de inmersión y cayó al agua. El agua estaba helada, pero a Soffield no le importó. Se agarró a la campana de inmersión y trepó por uno de sus tubos exteriores hasta auparse al techo esférico. Ya casi estaban en la estación. Tan pronto como llegaran, pensó Soffield, tan pronto como salieran a la superficie, iba a obsequiarles con la más devastadora ráfaga de disparos que las SAS hubiesen visto jamás, si bien su primer y más destacado objetivo sería Trevor J. Barnaby. La campana de inmersión siguió ascendiendo por las aguas. Se estaba acercando a la superficie. De un momento a otro, pensó Soffield mientras agarraba el MP-5. De un momento. La campana de inmersión salió a la superficie con un sonoro plaz. Y allí, en la parte superior de ésta, agarrado al cable del cabrestante, chorreando de agua, estaba el teniente Shane Soffield con su MP-5 en ristre. Pero Soffield no disparó. Palideció. Todo el nivel estaba flanqueado por al menos 20 soldados de las SAS. Formaban un círculo alrededor del tanque, alrededor de la campana de inmersión. Y todos apuntaban con sus armas a Shane Soffield. Barnaby salió sonriente del túnel sur. Soffield se volvió y lo vio y, cuando lo hizo, se maldijo a sí mismo, maldijo su ira, maldijo su impulsividad, pues fue consciente de que, en ese momento, movido por la ira que había sentido por la muerte del libro, había cometido el mayor error de su vida. Shane Soffield tiró el MP-5 a la cubierta. Este resonó al chocar contra la plataforma de metal. Los soldados de las SAS agarraron con un enorme gancho la campana de inmersión y tiraron de ella hacia la cubierta. La mente de Soffield estaba funcionando de nuevo, y con una claridad cristalina. En el momento en que había salido a la superficie y había visto a los soldados de las SAS apuntándole con sus armas, sus sentidos habían vuelto por sus foros. Rogó por que Remsou estuviera bien escondido en el interior de la campana de inmersión. Soffield saltó de la campana de inmersión y aterrizó con un sonoro ruido metálico en el nivel y dejó escapar un disimulado suspiro cuando los soldados de las SAS soltaron la campana de inmersión y ésta volvió a flotar en el centro del tanque. No habían visto a Remsou. Dos soldados de las SAS agarraron a continuación con rudeza a Soffield, le pusieron los brazos en la espalda y lo esposaron. Otro soldado de las SAS cacheó a Soffield a conciencia y sacó la carga de nitrógeno de su bolsillo. También le quitó el maguk. Trevor Barnaby se acercó. Espante pájaros. Por fin. Me alegro de verlo de nuevo. Soffield no dijo nada. Observó que Barnaby llevaba un traje de buceo térmico negro. Planea enviar a otro equipo a la cueva, pensó Soffield. Él incluido. Ha estado observándonos desde la campana de inmersión, ¿verdad? Dijo Barnaby, sonriendo burlonamente. Pero nosotros también lo hemos estado observando a usted. Barnaby sonrió mientras señalaba a un pequeño dispositivo gris situado en el borde del tanque. Parecía una especie de cámara que apuntaba al agua. Uno debe proteger todos sus flancos, dijo Barnaby. Usted debería saberlo más que nadie. Soffield no dijo nada. Barnaby comenzó a caminar. ¿Sabe? Cuando me dijeron que usted encabezaba la Fuerza de Protección Estadounidense de la misión, deseé tener la oportunidad de encontrarnos. Pero entonces, cuando llegué, usted ahuecó el ala. Barnaby se detuvo. Y entonces me dijeron que había sido visto por última vez saltando por un acantilado en un aerodeslizador y de repente estuve seguro de que no nos volveríamos a ver. Soffield no dijo nada. Pero ahora, bueno. Barnaby negó con la cabeza. Me alegro mucho de haberme equivocado. Es un placer verlo de nuevo. Es una lástima que tenga que ser en estas circunstancias. ¿Por qué? Dijo Soffield hablando por vez primera. Porque eso significa que uno de los dos tiene que morir. Mi más sentido pésame a su familia, dijo Soffield. Ya. Dijo Barnaby. Opone resistencia. Me gusta. Eso es lo que siempre me ha gustado de usted, espantapájados. Tiene espíritu de lucha. Puede que no sea el mejor estratega del mundo, pero es un maldito hijo de puta muy resuelto. Si no consigue algo a la primera, trabaja y aprende. Aunque no lleve la iniciativa de una batalla, jamás se rinde. Ese coraje no abunda hoy en día. Soffield no dijo nada. No se lo tome como algo personal, espantapájaros. La verdad sea dicha, jamás tuvo posibilidades de ganar esta cruzada. Estuvo en inferioridad de condiciones desde el principio. Ni siquiera sus propios hombres le eran leales. Barnaby se volvió para mirar a Serpiente Kaplan, que se encontraba al otro lado del tanque. Soffield también se volvió para mirar. Le gustaría matarlo, ¿verdad? Dijo Barnaby con la mirada fija en Serpiente. Soffield no dijo nada. Barnaby se volvió y entrecerró los ojos. Lo haría, ¿no es cierto? Soffield siguió callado. Durante unos instantes, Barnaby pareció estar meditando algo. Cuando se volvió para mirar de nuevo a Soffield, tenía un brillo especial en la mirada. ¿Sabe qué? Dijo. Le voy a dar la oportunidad de hacer exactamente eso. Con pocas posibilidades de salir bien parado, pero algo es algo. ¿Qué quiere decir? Bueno, puesto que voy a matar a los dos, quizá pueda dejar que sean ustedes dos quienes decidan quién muere con las botas puestas y quién servirá de alimento a los leones. Soffield frunció brevemente el ceño, pues no comprendía qué quería decir. A continuación miró de nuevo al tanque. Vio la negra aleta dorsal de una horca cruzando las aguas en su dirección. Las horcas estaban de vuelta. Suéltenlo, gritó Barnaby a los soldados de las S.A.S. que vigilaban a Serpiente. Caballeros, a la sala de perforación. Con las manos esposadas a la espalda, Soffield fue conducido por el túnel sur del nivel E. Cuando pasaron por el almacén, miró rápidamente en su interior. El almacén estaba vacío. Madre. Pero Barnaby no había dicho nada de madre. No la habían encontrado. Los hombres de las S.A.S. se llevaron a Soffield por el estrecho pasillo y lo empujaron al interior de la sala de perforación. Soffield entró a trompicones y se dio la vuelta. Serpiente fue empujado al interior de la sala segundos después. Le habían quitado las esposas. Soffield observó a su alrededor. En el centro de la sala estaba la enorme perforadora negra. Parecía un pozo de petróleo en miniatura con un largo émbolo de forma cilíndrica suspendido en medio de una escueta torre de perforación. Soffield supuso que el émbolo era la parte de la máquina que perforaba el hielo y obtenía los núcleos de hielo. Al otro lado de la máquina de perforación, sin embargo, Soffield vio otra cosa. Un cuerpo. Tendido en el suelo. Era el cuerpo destrozado y ensangrentado de Jean Petard, que había permanecido allí desde que la metralla de sus propias minas Claymore lo hubiera hecho jirones horas antes. Caballeros, dijo Barnaby de repente desde la puerta. Era la única entrada o salida de la habitación. Están a punto de luchar por el privilegio de vivir. Regresaré en cinco minutos. Cuando vuelva, espero que uno de los dos esté muerto. Si, transcurrido ese tiempo, los dos siguen con vida, los dispararé a ambos. Si, por otro lado, uno de ustedes está muerto, el ganador podrá vivir un poco más antes de morir de un modo más noble. ¿Alguna pregunta? Soffield dijo. ¿Qué hay de estas esposas? Sus manos seguían esposadas a su espalda. Las de serpiente estaban libres. ¿Qué pasa con ellas? Dijo Barnaby. ¿Alguna pregunta más? No hubo más preguntas. Entonces, procedan, dijo Barnaby antes de abandonar la habitación y cerrar la puerta tras de sí. Soffield se volvió inmediatamente hacia serpiente. De acuerdo, escuche. Tengo que pensar en una forma de... Serpiente golpeó con fuerza a Soffield. Soffield se elevó del suelo por el golpe y se estrelló con contundencia contra la pared situada tras él. Serpiente se encorvó, intentó respirar y alzó la vista en el preciso instante en que la palma abierta de serpiente se acercaba directamente hacia su cara. Se agachó con rapidez y la mano de serpiente golpeó la pared. La mente de Soffield comenzó a pensar a toda velocidad. Serpiente lo había atacado con un movimiento estándar del combate cuerpo a cuerpo. Un golpe pensado para hundir la nariz del oponente en su cráneo, matándolo de un solo golpe. Serpiente iba a matarlo. En cinco minutos. Los dos hombres seguían bastante cerca, por lo que Soffield pudo alzar la rodilla y golpear a serpiente en la entrepierna. Soffield se apartó de la pared. Una vez estuvo lejos de serpiente y de la pared, Soffield saltó y se colocó las manos esposadas delante tras pasarlas bajo las piernas. Serpiente se acercó hasta él y le lanzó una lluvia de golpes y patadas. Soffield esquivó los golpes con sus manos esposadas. Se separaron y comenzaron a rodearse como un par de enormes gatos. La mente de Soffield siguió funcionando a todo gas. Serpiente intentaría tirarlo al suelo. Mientras permaneciera de pie, todo iría bien. Porque, incluso con las manos esposadas, podía esquivar los golpes que le propinara serpiente. Pero si caían al suelo, todo habría terminado. Serpiente se haría con él en segundos. No debo caer al suelo. No debo caer al suelo. Los dos marines se rodearon uno al otro, cada uno a un lado de la máquina de perforación negra situada en el centro de la sala. De repente, serpiente agarró un tubo de acero del suelo y golpeó a Soffield con él. Soffield se agachó demasiado tarde y recibió un golpe en el lado izquierdo de la cabeza. Vio las estrellas durante un segundo y perdió el equilibrio. En cuestión de segundos, serpiente se lanzó desde el otro lado de la habitación, atacando a Soffield con dureza, golpeándolo contra la pared. La espalda de Soffield accionó un interruptor de corriente que había en la pared y, de repente, al otro lado de la habitación, el émbolo vertical de la máquina de perforación cobró vida y comenzó a girar a gran rapidez. Emitía un zumbido chirriante, similar al de una sierra circular. Serpiente lanzó a Soffield al suelo. No. Soffield se golpeó contra el suelo con dureza y rodó por él. Se encontró cara a cara con Jan Petard. O, al menos, con lo que quedaba de la cara de Jan Petard después de que la explosión de las minas Claymore la dejara hecha jirones. Entonces, en ese momento, Soffield vio algo en el interior de la chaqueta de Petard. Una ballesta. Soffield intentó coger la ballesta con las manos esposadas. Estiró los brazos y, serpiente se lanzó contra él y ambos rodaron por el suelo hasta golpearse con la máquina perforadora del centro de la habitación. El sonido del émbolo en funcionamiento rugió en sus oídos. Soffield se tumbó boca arriba, en el suelo. Serpiente se situó ahorcajadas sobre él. De repente, Soffield se percató de que todavía tenía la ballesta en las manos. Parpadeó. Debía de haber logrado mantenerla agarrada cuando serpiente se había lanzado contra él. Fue entonces cuando serpiente descargó sobre Soffield un puñetazo pulverizador. Soffield oyó cómo se le rompía la nariz y vio cómo la sangre comenzaba a salirle a borbotones. Se golpeó fuertemente la cabeza contra el suelo. Todo comenzó a dar revueltas y durante un leve instante perdió el conocimiento. De repente, Soffield sintió una punzada de pánico. Si perdía el conocimiento por completo, sería su fin. Serpiente lo mataría allí mismo. Soffield abrió de nuevo los ojos y lo primero que vio fue el émbolo de la máquina perforadora girando a menos de un metro sobre su cabeza. Estaba justo encima de él. Soffield vio el extremo del cilindro, el extremo dentado diseñado para atravesar el sólido hielo. Y, entonces, Soffield vio que serpiente se colocaba delante del émbolo con el rostro deformado de la ira e, instantes después, vio cómo el puño de serpiente se acercaba a su cara. Soffield intentó levantar las manos para protegerse el rostro, pero seguían esposadas e inmovilizadas bajo el cuerpo de serpiente. No podía moverlas. El puñetazo alcanzó su objetivo. Todo se tornó borroso. Soffield intentó desesperadamente vislumbrar algo a través de la neblina. Vio a serpiente, preparándose para lo que sin duda sería el golpe final. Y, entonces, Soffield vio algo a la derecha. El interruptor de la pared que había encendido la máquina de perforación. Soffield vio tres grandes botones redondos en el panel del interruptor. Negro, rojo y verde. Y, entonces, con una claridad asombrosa, las palabras del botón negro comenzaron a enfocarse. Bajar perforadora. Soffield alzó la vista, vio a serpiente y al émbolo que giraba encima de su cabeza. No había forma de disparar a serpiente con la ballesta, pero, si pudiera mover las manos ligeramente, quizá podría. Serpiente, ¿sabe una cosa? ¿Qué? Nunca me gustó. Soffield levantó levemente las manos esposadas, apuntó con la ballesta al botón negro de la pared y disparó. El virote cubrió la distancia en un milisegundo e, impacto justo en el centro del botón negro, clavándose hasta la pared, justo cuando Soffield apartó la cabeza de la máquina perforadora y el émbolo, que giraba a una velocidad vertiginosa, empezó a bajar rápidamente hacia la nuca de serpiente. Soffield escuchó el crujido escalofriante de huesos quebrándose cuando todo el cuerpo de serpiente comenzó a convulsionarse violentamente hacia abajo por el peso del émbolo mientras el chirrido de éste resonaba en toda la habitación y, de repente, de un modo grotesco, el émbolo atravesó la cabeza de serpiente y una masa roja y gris empezó a supurar de su cráneo. Finalmente, el émbolo salió de la cabeza de serpiente con un ruido terrible y prosiguió su descenso hacia el agujero situado en el hielo. Todavía aturdido por la pelea, Soffield se puso de rodillas. Apartó la vista de la espantosa visión del cuerpo de serpiente, inmóvil bajo la máquina perforadora salpicada de sangre, y se metió rápidamente la ballesta en el bolsillo. A continuación se volvió y comenzó a mirar rápidamente a su alrededor buscando cualquier tipo de arma que pudiera. Los ojos de Soffield se posaron al instante en el cuerpo de Jean Petard, que se hallaba tendido allí cerca. Respirando aún con dificultad, Soffield se arrastró hasta él y se arrodilló. Comenzó a rebuscar en los bolsillos del francés muerto. Unos segundos después, Soffield sacó una granada de uno de los bolsillos de Petard. Tenía escritas las letras. M8A3, STN. Soffield supo de qué se trataba al momento. Una granada de aturdimiento. Una lumínica. Como las que habían usado aquella mañana los soldados franceses. Soffield se guardó la granada de aturdimiento en el bolsillo de su pecho. La puerta de la sala de perforación se abrió de repente. Soffield se tiró al instante al suelo e intentó parecer cansado, herido. Los dos soldados de las SA se irrumpieron en la sala de perforación con las armas empuñadas. Trevor Barnaby entró tras ellos. Barnaby se estremeció cuando vio el cuerpo de serpiente en el suelo, boca abajo, con la cabeza bajo la enorme máquina de perforación y un enorme agujero rojo atravesándola. Oh, espantepájaros, dijo Barnaby. ¿Tenía que hacerle eso? Soffield seguía respirando con dificultad y tenía el rostro salpicado de gotas de sangre. No dijo nada. Barnaby negó con la cabeza. Casi parecía desilusionado por el hecho de que serpiente no hubiera matado a Soffield. Sáquenlo de aquí, dijo Barnaby a los dos soldados de las SA se situados tras él. Señor Nero. Sí, señor. Hátelo. En la caverna se estaba librando otra batalla. Tan pronto como el primer buzo de las SA se salió del agua, otro segundo buzo emergió tras él. El primer soldado de las SA se en salir del agua comenzó a disparar enérgicamente. El segundo hombre lo siguió, chapoteando por el agua, que le quedaba a la altura de la rodilla, con su arma en ristre cuando, de súbito, se vio violentamente arrastrado bajo las aguas. El primer soldado, ya en tierra y totalmente ajeno a lo que le había ocurrido a su compañero, giró bruscamente a la derecha y apuntó con la linterna montana, justo cuando Gantz salió de detrás de su roca y lo atacó por la izquierda. Gantz se giró y vio a más soldados de las SA se salir a la superficie de la charca con los trineos marinos. De repente, se percató de algo más. Movimiento. Un objeto largo y negro se deslizó desde uno de los agujeros de tres metros de diámetro de la pared de hielo situada encima de la charca y cayó con suavidad en el agua. Gantz se quedó boquía abierta. Era un animal. Pero era enorme. Parecía una. Una foca. Una foca enorme y grande. En ese momento, otra enorme foca salió de un segundo agujero de la pared de hielo. Y a continuación otra. Y otra. Se deslizaron de sus agujeros y comenzaron a caer desde todos los flancos a la charca, sobre el equipo de buzos de las SAS. Gantz se limitó a observarlos estupefacta. La charca era en aquel momento un hervidero lleno de espuma y olas. De repente, otro buzo de las SAS se hundió y fue reemplazado por el rastro de su propia sangre. A continuación, el hombre que estaba junto a él cayó hacia atrás cuando una de las enormes focas lo golpeó por detrás y lo arrastró bajo el agua. Gantz contempló cómo el brillante y húmedo lomo del animal se elevaba sobre el agua un instante antes de sumergirse sobre el soldado británico. Un par de soldados de las SAS intentaron llegar a tierra. Pero las focas los siguieron fuera del agua. Uno de los buzos estaba arrastrándose a gatas, avanzando con dificultades por el hielo, intentando alejarse del borde del agua, cuando una foca gigantesca de siete toneladas se lanzó desde la charca tras él. La enorme criatura aterrizó en el hielo a apenas medio metro del soldado y la base de la caverna se estremeció. La inmensa foca se lanzó hacia delante y cerró las fauces, apresando las piernas del soldado de las SAS. Se oyó el crujido de sus huesos. El hombre gritó. Y entonces, antes de que supiera lo que estaba ocurriendo, la foca comenzó a devorarlo. Brutalmente, con mordiscos y desgarros terribles. El sonido agudo, terrible, de la carne al desgarrarse del hueso resonó en la caverna. Gantt observó la escena en silencio, sobrecogida. Los hombres de las SAS estaban gritando. Las focas ladrando. Varias de ellas comenzaron a comerse a sus víctimas mientras éstas seguían aún con vida. Gantt contempló las focas. Eran enormes. Al menos tan grandes como las orcas. Y tenían unos morros bulbosos y redondos que había visto antes en algún libro. Elefantes marinos. Gantt se percató de que había dos focas más pequeñas en el grupo. Esas dos focas tenían unos dientes peculiares. Unos caninos inferiores extraños, alargados, que hacían en su mandíbula inferior y sobresalían de la superior, como un par de colmillos invertidos. Las focas más grandes no tenían esos colmillos. Gantt intentó recordar todo lo que sabía de los elefantes marinos. Al igual que las orcas, los elefantes marinos vivían en grupos grandes compuestos por un macho dominante y un aren de ocho o nueve hembras, que eran más pequeñas que el macho. Gantt sintió un escalofrío cuando vio el sexo de una de las focas que tenía ante sí. Son las hembras del grupo. Las dos focas más pequeñas eran sus crías. Gantt constató que eran crías macho. Se preguntó dónde estaría el macho. Sin duda sería más grande que las hembras. Pero, si las hembras eran así de grandes, ¿cómo sería él? Las preguntas no cesaban de agolparse en la mente de Gantt. ¿Por qué atacan? Gantt sabía que los elefantes marinos podían ser excepcionalmente agresivos, especialmente si su territorio se veía amenazado. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué Gantt y su equipo habían podido atravesar el túnel de hielo sólo unas horas antes mientras que los buzos de las S.I.S. habían sufrido un ataque tan violento? Se escuchó un último grito desde la charca seguido de un chapoteo y Gantt miró por encima de la piedra tras la que se escondía. Se produjo un largo y frío silencio. El único sonido que se percibía era el de las olas al llegar al borde de la charca. Todos los buzos de las S.I.S. estaban muertos. La mayoría de las focas se encontraban en el interior de la caverna en ese momento, cerniéndose sobre el botín de su victoria. Los cuerpos de los soldados muertos de las S.I.S. fue entonces cuando Gantt escuchó un crujido nauseabundo y se volvió. Los elefantes marinos habían comenzado a alimentarse en masa. La batalla había terminado. Gantt se encontraba en el nivel de la estación Polar Wilkes con las manos esposadas por delante. Uno de los soldados de las S.I.S. estaba atándole el cable del magú de libro alrededor de los tobillos. Gantt se miró hacia la izquierda y vio la enorme aleta negra de la orca deslizándose por las aguas turbias y teñidas de rojo del tanque. Equipo de buzos, informen, dijo un operador de radiocomunicaciones de las S.I.S. a su dispositivo portátil. Repito. Equipo de buzos, informen. ¿Alguna respuesta? Dijo Barnaby. No, señor. Lo último que dijeron fue que estaban a punto de entrar al interior de la caverna. Barnaby miró a Shoffield. Siga intentándolo, dijo al operador de radiocomunicaciones. A continuación se volvió hacia Shoffield. Sus hombres deben de haber opuesto bastante resistencia ahí abajo. Es lo que suelen nacen, dijo Shoffield. Bien, dijo Barnaby. ¿Un último deseo para el condenado? ¿Qué le vende los ojos? ¿Un cigarrillo? ¿Un trago de brandy? Al principio, Shoffield no dijo nada. Se limitó a mantener la mirada fija en las muñecas esposadas. Y entonces lo vio. De repente, Shoffield alzó a la vista. Un cigarrillo, dijo con rapidez, tragando saliva. Por favor. Señor Nero, un cigarrillo para el teniente. Nero dio un paso adelante y le ofreció un paquete de tabaco a Shoffield. Shoffield cogió un cigarrillo con las manos esposadas y se lo llevó a la boca. Nero lo encendió. Shoffield le dio una calada y rogó con todas sus fuerzas que nadie se percatara de que se había puesto verde. No había fumado en su vida. De acuerdo, dijo Barnaby. Es suficiente. Caballeros, álcenlo. Espantapájaros, ha sido un placer conocerlo. Shoffield estaba colgado boca abajo, sobre el tanque. Las placas de identificación, que relucían con la luz artificial de la estación, le colgaban por la barbilla. El agua que había bajo él estaba teñida de un desagradable color rojo. La sangre del libro. Shoffield miró la campana de inmersión en el centro del tanque, vio el rostro de Renzo en una de las portillas. Un ojo aterrorizado que miraba fijamente a Shoffield. Shoffield seguía colgado a casi un metro de la espantosa agua roja. Se llevó con tranquilidad el cigarro a la boca y le dio otra calada. Los soldados de las SA se debieron de pensar que se trataba del acto de vanidad de un bravucón, pero, mientras el cigarrillo pendía de la boca de Shoffield, no se percataron de lo que éste estaba haciendo con las manos. Barnaby dijo. Rule Britannia, espante pájaros. A la mierda Britannia, respondió Shoffield. Señor Nero, dijo Barnaby. Bájelo. Junto a la escalera de travesaños, Nero apretó un botón del lanzador del Maguk. El lanzador estaba metido a presión entre dos travesaños de la escalera, mientras que el cable estaba tensado sobre el puente retráctil de nivel C, creando el mismo sistema de polea que habían usado para meter a libre en el agua. El cable del Maguk empezó a desenrollarse. Shoffield comenzó a descender hacia el agua. Sus manos seguían esposadas. Sostenía el cigarrillo entre los dedos de su mano derecha. Su cabeza fue lo primero en entrar en las turbias aguas rojas. A continuación sus hombros. Luego el pecho, el estómago, los codos. Pero entonces, justo cuando las muñecas de Shoffield estaban a punto de sumergirse, Shoffield le dio la vuelta al cigarro y lo aplicó al trozo del cable de detonación de magnesio que había colocado alrededor de la cadena de las esposas. Shoffield había visto el cable de detonación instantes antes en la cubierta. Se había olvidado de que se había atado un trozo en la muñeca mientras estaban en Little America IV. A los SAS, cuando lo habían cacheado y le habían quitado todas sus armas, también les había pasado inadvertido. La punta encendida del cigarrillo tocó el cable de detonación medio segundo antes de que las muñecas de Shoffield desaparecieran bajo la superficie del agua. El cable de detonación prendió al instante, justo cuando las muñecas de Shoffield desaparecieron bajo las aguas teñidas de rojo. La mecha prendió, incluso bajo el agua, y cortó las cadenas de las esposas de Shoffield como un cuchillo atraviesa la mantequilla. Las manos de Shoffield estaban libres. En ese momento, unas fauces irrumpieron entre la neblina que rodeaba la cabeza de Shoffield y este vio el enorme ojo de una horca mirándolo fijamente. De repente, la horca desapareció de nuevo tras la neblina y se marchó. El corazón de Shoffield latía a mil por hora. No podía ver nada. El agua a su alrededor era impenetrable. Tan solo una bruma turbia y roja. De repente, unos ruidos extraños comenzaron a resonar en el agua. Clic clic. Clic clic. Shoffield frunció el ceño. ¿Qué era eso? ¿Las orcas? Y entonces cayó en la cuenta. Un sonar. Mierda. Las orcas estaban usando ecosondas para encontrarlo en las turbias aguas. Muchas ballenas empleaban sonares. El cachalote, la ballena azul, la orca. El principio era sencillo. La ballena hacía un sonoro clic con la lengua, el clic se desplazaba por el agua, rebotaba contra el objeto que se hallaba en el agua y regresaba a la ballena, revelándole el emplazamiento del objeto. Los sonares de los submarinos fabricados por el hombre operaban de acuerdo al mismo principio. Shoffield, desesperado, intentó ver algo por entre la neblina roja que lo rodeaba cuando de repente una de las orcas salió de la bruma y se dirigió a gran velocidad hacia él. Shoffield gritó bajo el agua, pero la orca pasó de largo, rozándole bruscamente un costado. Fue entonces cuando Shoffield recordó lo que Remsou le había dicho acerca del comportamiento de las orcas a la hora de cazar a sus presas. Reclaman su presa pasando a su lado. A continuación la devoran. Shoffield hizo una especie de abdominal vertical y salió a la superficie. Escuchó los vítores de los soldados de las S.A.S. en el nivel e hizo caso omiso de ellos, tomó aire y volvió a sumergirse. No disponía de mucho tiempo. La orca que lo había reclamado volvería a atacarlo de un momento a otro. Los clics seguían resonando a su alrededor. Y entonces, de repente, un pensamiento asaltó a Shoffield. El sonar. Mierda, pensó Shoffield mientras se palpaba los bolsillos. ¿Todavía lo tengo? Así era. Shoffield sacó el inhalador de plástico para el asma de Kirstie del bolsillo. Presionó una vez el pulverizador y una fila de burbujas salió del inhalador. De acuerdo, necesito peso. Necesito algo que pese. Shoffield las vio al instante. Se quitó rápidamente las placas de identificación de acero inoxidable que llevaba alrededor del cuello y rodeó con la cadena el inhalador de forma que el pulverizador quedara presionado. Una corriente constante de burbujas comenzó a salir del inhalador. Shoffield sintió cómo se mecía el agua a su alrededor. En algún punto del tanque turbio y rojo, la horca estaba preparándose para volver por él. Shoffield soltó rápidamente el inhalador, que ahora tenía el peso adicional de las placas de identificación. El inhalador comenzó a hundirse al momento, dejando un rastro de burbujas tras él. Un segundo después, el inhalador se sumió en la bruma turbia y roja y Shoffield dejó de verlo. Instantes después, la horca salió de entre la bruma, hacia Shoffield, con las fauces abiertas de par en par. Shoffield se limitó a contemplar a la enorme bestia negra y blanca y rogó a Dios porque no se hubiera equivocado. Pero la horca seguía acercándose a él. A gran velocidad, con una rapidez aterradora, y pronto Shoffield no pudo ver otra cosa salvo sus dientes y lengua, y las fauces cerniéndose sobre él y entonces. Sin previo aviso, la horca se la dio bruscamente en el agua y viró hacia abajo, tras el inhalador y su rastro de burbujas. Shoffield suspiró aliviano. En un oscuro rincón de su mente, Shoffield pensó en los sistemas de sonar. Aunque por lo general se afirmaba que el pulso de sonido del sonar se reflejaba sobre un objeto en el agua, no era del todo cierto. El sonar reflejaba la capa microscópica de aire que se encontraba entre el objeto en el agua y el agua. Así, cuando Shoffield hundió el inhalador para el asma, que, al tener el pulverizador presionado, dejaba un rastro de burbujas de aire tras de sí, había creado, al menos con respecto al sonar que empleaba la horca, un objetivo nuevo. La horca debía de haber detectado el rastro de burbujas y había supuesto que se trataba de Shoffield intentando huir. Y, por ello, había salido tras él. Shoffield no dedicó más tiempo a pensar en ello. Tenía otras cosas de las que ocuparse. Metió la mano en el bolsillo del pecho y sacó la granada de aturdimiento de Jean Petard. Shoffield quitó la anilla, contó hasta tres y volvió a incorporarse verticalmente en el agua para salir a la superficie. A continuación lanzó verticalmente la granada de aturdimiento en el aire y se dejó caer de nuevo en el agua cerrando bien los ojos. A metro y medio por encima de la superficie del tanque, la granada de aturdimiento alcanzó el zen y de su arco y quedó suspendida en el aire durante una fracción de segundo. Y entonces estalló. Trevor Barnaby vio salir la granada del agua. Le llevó un segundo darse cuenta de lo que era, pero cuando lo consiguió ya era demasiado tarde. Al igual que el resto de sus hombres, Barnaby hizo lo más natural del mundo cuando se ve a un objeto extraño salir volando de un tanque de agua. Mirarlo. La granada de aturdimiento estalló como una lámpara de flash, cegándolos a todos. Los hombres de las S.A. y se del nivel retrocedieron al unísono y el interior de sus ojos se llenó de galaxias de estrellas y puntos de luz. Shofield volvió a salir al agua. Solo que esta vez, cuando salió a la superficie, llevaba la ballesta de petarde en las manos, cargada y lista para ser usada. Shofield apuntó con rapidez y disparó. El virote de la ballesta recorrió el nivel y encontró su objetivo. Golpeó en el lanzador del maguk, que se encontraba atrancado entre los travesaños de la escalera. El lanzador se soltó y salió de los travesaños en dirección al tanque. Tras atrancarlo entre los travesaños de la escalera, habían pasado el cable por encima del puente retráctil hasta formar un ángulo de 45 grados. Ahora que el lanzador se había soltado, y como Shofield estaba flotando en el agua y, por tanto, no había ningún peso al otro extremo, osciló como un péndulo sobre el tanque y se golpeó contra la expectante mano de Shofield. Bien. Shofield alzó la vista al puente del nivel C. El cable colgaba ahora del puente como un polispasto. La parte ascendente del cable paralela a la que descendía del puente. Shofield apretó con fuerza el lanzador mientras pulsaba el botón negro de la empuñadura del maguk. Salió despedido de las aguas teñidas de sangre cuando el mecanismo de enrollado del maguk lo alzó al puente del nivel C. Shofield llegó al puente y se subió a él justo cuando los primeros soldados de las SAS del nivel le sacaron las ametralladoras. Shofield ni siquiera los miró. Ya estaba corriendo por el puente cuando comenzaron a disparar. Shofield subió de dos en dos los travesaños de la escalera que conducía al nivel B. Cuando llegó a lo que quedaba de la pasarela del nivel B, cargó de nuevo la ballesta. A continuación corrió hacia el túnel este, rumbo a las habitaciones del personal de la estación. Tenía que dar con Kirstie y encontrar una forma de salir de allí. De repente, un soldado de las SAS dobló la curva del túnel, justo delante de él. Shofield lo apuntó con la ballesta y disparó. La cabeza del soldado cayó hacia atrás cuando el birote se alojó en su frente y se desplomó en el suelo. Shofield se acercó rápidamente al cuerpo y se arrodilló junto a él. El soldado de las SAS tenía un MP, 5, una pistola Glock, 7 y dos granadas azules que Shofield reconoció como cargas de nitrógeno. Cogió todo. El soldado de las SAS también llevaba unos cascos de radiocomunicaciones ligeros. Shofield los cogió, se los colocó en la cabeza y echó a correr por el túnel. Kirstie. Kirstie. ¿Dónde la tenían? Shofield no lo sabía. Supuso que en algún lugar del nivel B, pero sólo porque allí era donde se encontraban las habitaciones del personal. Shofield entró en el túnel exterior circular del nivel B en el mismo momento en que vio a dos soldados de las SAS correr hacia él. Levantaron las ametralladoras cuando Shofield los apuntó con sus dos armas y las disparó a la vez. Los dos soldados fueron abatidos al instante. Shofield no perdió un instante y pasó por encima de los cuerpos. Recorrió el pasillo circular mirando a ambos lados. De repente, una puerta a la izquierda de Shofield se abrió y de ella salió otro soldado de las SAS con su arma empuñada. Logró efectuar un disparo antes de que las armas de Shofield cobraran vida y enviaran volando al soldado a la habitación de la que había salido. Vio a Kirstie al momento. También vio a dos soldados más que estaban empujando a la niña hacia la puerta. Cautelosamente, Shofield entró en la sala común con las armas empuñadas. Cuando Kirstie vio a Shofield entrar en la sala común con las dos armas en alto, pensó que estaba viendo un fantasma. Tenía un aspecto terrible. Estaba empapado, tenía la nariz rota, toda la cara magullada y su traje blindado estaba destrozado. Uno de los soldados de las SAS situado tras Kirstie se detuvo cuando vio a Shofield entrar en la habitación. Colocó a Kirstie delante de él y la apuntó con un arma en la cabeza, usándola a modo de escudo. La mataré, dijo con calma el soldado. Juro por el puto Jesucristo que pintaré las paredes de esta habitación con sus sesos. Kirstie, dijo Shofield apuntando con tranquilidad a la frente del soldado mientras apuntaba con el MP-5 al cerebro del otro soldado de las SAS. Sí, dijo Kirstie dócilmente. Shofield le dijo sin alterar la voz. Cierra los ojos, cielo. Kirstie cerró los ojos y solo vio oscuridad. De repente escuchó el ruido de dos disparos y no supo qué armas habían disparado. Cayó hacia atrás, pues seguía sujeta por el soldado de las SAS que pretendía usarla de escudo. Se golpeó con dureza contra el suelo y notó que el soldado de las SAS la soltaba. Kirstie abrió los ojos. Los dos soldados británicos estaban tumbados en el suelo junto a ella. Kirstie vio sus pies, sus cinturas, sus pechos. No los mires, pequeña, dijo Shofield yendo hacia ella. No es agradable. Kirstie apartó la vista y miró a Shofield. Él la cogió en brazos. Kirstie hundió la cabeza en la protección del hombro de Shofield y rompió a llorar. Vamos. Es hora de salir de aquí, le dijo Shofield en un tono cariñoso. Shofield volvió a cargar las armas con rapidez y agarró a Kirstie de la mano. A continuación, salieron de la sala común. Corrieron por el túnel curvado exterior en dirección al pasillo este. Doblaron la curva. Y entonces Shofield se detuvo. Sobre una pared que había a su izquierda vio un compartimento negro y cuadrado. Tenía escritas las palabras. Caja de fusibles. La caja de fusibles, pensó Shofield. Ahí debía de ser donde los franceses habían cortado la luz antes. Shofield tuvo una idea. Se giró y vio la puerta que conducía al laboratorio de biotoxinas. Junto a esta, vio una puerta con las palabras. Armario de almacenamiento. Sí. Shofield abrió la puerta del armario de almacenamiento. En su interior vio fregonas, cubos y viejas baldas de madera llenas de productos de limpieza. Shofield cogió rápidamente una botella de plástico de amoníaco de uno de los estantes. Luego cerró el armario y corrió hacia la caja de fusibles. Tiró de la puerta y vio una serie de cables y unidades de potencia. Kirstie se encontraba en la parte más alejada del túnel este, desde donde observaba el eje central de la estación. Corre susurró. Ya vienen. Shofield escuchó algunas voces por sus recién adquiridos cascos. Hopkins, informe. Tras la niña. Equipo del perímetro, regrese de inmediato a la estación. Tenemos un problema aquí. Shofield encontró rápidamente el cable que estaba buscando. Tiró de la cubierta y dejó el cable de cobre al aire. A continuación hizo un agujero en la botella de plástico de amoníaco con la culata de su pistola y la colocó por encima del trozo de cable expuesto. Un pequeño hilo de amoníaco comenzó a gotear lentamente de la botella al cable sin la cubierta. Las gotas de amoníaco golpearon rítmicamente contra el cable. En ese momento, en sintonía con el ritmo de las gotas de amoníaco al caer en el cable, las luces del túnel, las luces de toda la estación, comenzaron a encenderse y apagarse, como un estroboscopio. Encendidas. Apagadas. Encendidas. Apagadas. Bajo la luz parpadeante del túnel, Shofield agarró la mano de Kirstie y corrieron hacia el eje central. Una vez llegaron a la pasarela, se precipitaron hacia la escalera más cercana que llevaba al Nivela. Shofield recorrió a zancadas la pasarela del Nivela en dirección a la entrada principal de la estación. La estación parpadeaba en blanco y negro. Oscuridad. Luz. Oscuridad. Luz. Si pudiera llegar a los aerodeslizadores británicos, pensó, podría escapar y llegar a Magmurdo. Había movimiento en todas partes. Los gritos resonaron por toda la estación mientras los soldados de las SA se corrían por las pasarelas bajo las luces parpadeantes, buscando a Shofield. Este vio que algunos de los soldados de las SA se habían intentado ponerse las gafas de visión nocturna. Pero la visión nocturna no servía de nada en aquel momento. Con las luces parpadeando, cualquiera que llevara las gafas de visión nocturna quedaría cegado cada vez que las luces se encendieran. Es decir, cada dos segundos. Shofield llegó al pasillo de la entrada principal justo cuando un soldado de las SA se irrumpió en la pasarela. El soldado se chocó contra Shofield y éste casi cae por la barandilla de la pasarela. El soldado de las SA se cayó al suelo, se puso de rodillas y levantó el arma para disparar a Shofield, pero éste le lanzó un puñetazo que impactó en la mandíbula del soldado y lo mandó de nuevo al suelo de la pasarela. Shofield estaba a punto de pasar sobre el cuerpo del soldado abatido cuando vio que llevaba una cartera negra del hombro. Shofield la cogió y la abrió. En su interior había dos botes plateados. Dos botes plateados con bandas verdes alrededor. Cargas de tritonal 80-20. Shofield frunció el ceño. Ya antes se había preguntado por qué los británicos habrían traído consigo cargas de tritonal a la estación Polar Wilkes. El tritonal era un explosivo muy poderoso que por lo general se empleaba para demoler edificios. ¿Por qué lo habría traído Barnaby? Shofield le quitó la cartera al soldado inconsciente. Mientras lo hacía, sin embargo, escuchó gritos provenientes del pasillo de entrada. A continuación oyó pisadas, el clic de los seguros quitados de los MP-5. Los soldados de las SAS que estaban en el exterior, los que estaban colocando las cargas en el perímetro. Estaban entrando de nuevo en la estación. Kirstie. Agáchate. Gritó Shofield. Se volvió inmediatamente y apuntó con sus dos armas al pasillo cuando el primer soldado de las SAS entró por la entrada principal de la estación Polar Wilkes. El primer hombre fue abatido tras una lluvia de sangre y disparos. El segundo y el tercero aprendieron del error del primero y entraron a la estación disparando. Vuelve adentro. Gritó Shofield y Kirstie. No podemos ir por aquí. Shofield bajó, con Kirstie a la espalda, por la primera escalera con que se toparon. Bajaron al nivel B. Una bala impactó en la escalera de acero muy cerca de los ojos de Shofield. Shofield escuchó más voces por los cascos del soldado británico. Coño ha ido. Cogido a la niña. Ha matado a Maurice, jodele Hopkins. Lo vi en el nivela, y a continuación Shofield escuchó la voz de Barnaby. Nero. Las luces. Enciéndalas o apáguelas. Encuentre la puta caja de fusibles. La estación era un caos absoluto. No había luz fija, solo un parpadeo terrible e incesante. Shofield vio sombras al otro lado del nivel B. No puedo ir allí. Shofield miró al eje central y, durante un segundo, sus ojos se posaron en el puente retráctil del nivel C. El puente del nivel C, Shofield hizo inventario mentalmente. Una Glock. Un MP-5. Ninguna de las dos armas era suficiente para acabar con 20 soldados de las SAS. Shofield todavía tenía la cartera que le había quitado al soldado de las SAS, la cartera con dos cargas de tritonal. También tenía las dos cargas de nitrógeno que le había cogido al primer soldado británico que había matado tras salir volando del agua. De acuerdo, dijo Shofield con la mirada fija en el estrecho puente que se alzaba bajo él. Es hora de acabar esto. Bajo la fantasma luz parpadeante de la estación, Shofield y Kirstie salieron al puente retráctil del nivel C. Si alguien los hubiese estado mirando, habría visto cómo se dirigían a la mitad del puente. A continuación habrían visto a Shofield arrodillarse y hacer algo en el puente durante unos minutos. Y entonces, una vez hubiera terminado, lo habrían visto arrodillarse junto a Kirstie y esperar. Minutos después, los británicos encontraron la caja de fusibles, el parpadeo cesó y las luces regresaron a la estación. El complejo volvió a relucir bajo las brillantes luces fluorescentes. A las SAS no les llevó demasiado tiempo encontrar a Shofield y a Kirstie. Shofield se puso de pie en el puente mientras lo que quedaba de la unidad de las SAS, unos 20 hombres, tomaba posiciones en la pasarela del nivel C, rodeándolo. Conformaban una imagen extraña. Shofield y Kirstie en medio del eje central, sobre el puente retráctil, mientras los soldados tomaban posiciones en la pasarela circular a su alrededor. Los soldados apuntaron con sus armas. Justo cuando Shofield sostuvo encima de su cabeza una carga de tritonal. Una buena estrategia es cómo hacer magia. Haga que su enemigo mire a una mano, mientras hace algo con la otra. No disparen, dijo la voz de Barnaby por los cascos de Shofield. No disparen. Shofield vio a Barnaby salir a la cubierta del nivel E, a 15 metros bajo ellos, solo. Todos los soldados de las SAS salvo Barnaby se encontraban en el nivel C, rodeando a Shofield. Shofield miró al tanque. Las orcas no estaban. Bien. La carga de tritonal está activada. Gritó Shofield. Y mi dedo está pulsando el botón de activación. El temporizador es de dos segundos. Si me disparan, dejaré caer la carga y todos moriremos. Shofield tenía las piernas separadas y Kirstie estaba acurrucada a sus pies. Shofield rogó porque los soldados no vieran cómo le temblaban las manos. Rogó porque no vieran que no llevaba cordones. Y si disparan a la niña, dijo Shofield cuando vio que uno de los soldados apuntaba con la mira a Kirstie, dejaré caer la carga. Mientras hablaba, Shofield miró con preocupación al nicho de la pasarela. Si replegaban el puente. Barnaby le gritó a Shofield. Teniente, esto es muy desagradable. Ha matado al menos a seis de mis hombres. Lo mataremos, no tenga duda de ello. Quiero que nos dejen salir de la estación. No va a conseguirlo, dijo Barnaby. Entonces todos arderemos en llamas. Barnaby negó con la cabeza. Teniente Shofield, esto no es propio de usted. Sé que sacrificaría su propia vida, lo sé. Porque lo conozco. Pero también sé que nunca sacrificaría la de la niña. Shofield sintió cómo se le helaba la sangre. Barnaby tenía razón. Shofield nunca podría matar a Kirstie. Barnaby sabía que era un farol. Shofield miró de nuevo al nicho que había sobre la pasarela. El nicho donde se encontraban los mandos del puente. Nero lo pilló mirando. Shofield observó atentamente mientras la mirada de Nero se desviaba de Shofield al nicho y de este a Shofield. Aquí Nero, escuchó Shofield y susurrar a Nero por los cascos. El sujeto está mirando los controles del puente. Parece nervioso. Haga que su enemigo mire a una mano. La voz de Barnaby dijo. El puente. No quiere que abramos el puente. Señor Nero, repliegue el puente. Sí, señor. Shofield vio a continuación que Nero caminaba lentamente hacia el nicho y se acercaba al botón que replegaba el puente. No dejó de observar a Nero ni un instante, pues, para que aquello funcionara, necesitaba que los británicos pensaran que le preocupaba que replegaran el puente. Watson, dijo la voz de Barnaby. Sí, señor. Cuando el puente se abra, mátelo. Dispárele a la cabeza. Sí, señor. Houghton, coja a la niña. Sí, señor. Shofield y sintió cómo le comenzaban a temblar las piernas. Iba a estar cerca, muy cerca. Mientras hace algo con la otra. ¿Estás preparada? Le dijo Shofield a Kirstie. Sí. En el nicho, Nero pulsó el botón rectangular con la palabra, puente. Desde algún punto de las paredes del nicho se produjo un sonido metálico y de repente el puente se separó bajo los pies de Shofield y comenzó a replegarse. Tan pronto como el puente comenzó a replegarse, dos de los soldados dispararon a Shofield y Kirstie, pero éstos ya se habían tirado del puente y las balas les pasaron rozando la cabeza. Shofield y Kirstie cayeron por el eje. Con rapidez. Cayeron y cayeron hasta sumergirse en el tanque situado en la base de la estación. Sucedió con tal rapidez que los hombres de las SAS del nivel C no supieron qué estaba ocurriendo. Daba igual. Pues fue entonces cuando las dos cargas de nitrógeno que Shofield había atado a los extremos de las partes retráctiles del puente estallaron. Había sido la forma en que Shofield había atado con sus cordones las cargas de nitrógeno al puente la que lo había logrado. Las había atado de forma tal que cada carga de nitrógeno quedara situada a cada lado de la unión de las dos plataformas que se extendían para conformar el puente. Lo que Shofield también había hecho. Sin embargo, era atar las anillas de cada carga de nitrógeno a la plataforma contraria de manera que, cuando el puente se separara, el repliegue de las dos plataformas sacara las anillas de las dos granadas. Sin embargo, para que aquello funcionara, necesitaba que los soldados de las SAS se replegaran el puente. Y, hasta que estallaron, los soldados de las SAS se no vieron las cargas de nitrógeno. Habían estado demasiado ocupados mirando a Shofield. Primero, mientras sostenía la carga de tritonal. Desactivada, sobre su cabeza y, segundo, cuando Kirstie y él cayeron al tanque. Haga que su enemigo mire a una mano, mientras hace algo con la otra. Cuando cayeron al agua helada, Shofield casi sonrió. Trevor Barnaby le había enseñado eso. Las dos cargas de nitrógeno del puente estallaron. El nitrógeno líquido superenfriado estalló en todas direcciones sobre el nivel C, salpicando a todos los soldados que se encontraban en la pasarela. Los resultados fueron terribles. Las cargas de nitrógeno no son como una granada normal, por el simple hecho de que no penetran en la piel de sus víctimas para matarlas. La teoría tras su efectividad se basa en las cualidades especiales del agua. El agua es la única sustancia natural de la Tierra que se expande al enfriarse. Cuando un cuerpo humano es alcanzado por una ráfaga de nitrógeno líquido superenfriado, el cuerpo se enfría a gran rapidez. Los glóbulos se congelan y, al estar compuestos en un 70% de agua, se expanden rápidamente. El resultado. Hemorragia generalizada. Y, cuando cada glóbulo del cuerpo humano estalla, conforma una visión terrible. Los hombres de las S.A.S. situados en el nivel C tenían los rostros descubiertos y ahí fue donde los alcanzó el nitrógeno líquido. Y fue en sus rostros donde el nitrógeno líquido superenfriado tuvo su efecto más devastador. Los vasos sanguíneos bajo la piel de sus caras, venas, arterias, capilares, comenzaron a romperse y, de repente, espontáneamente, empezaron a estallar. Lesiones negras cubrieron al instante sus rostros cuando los vasos sanguíneos reventaron. Los ojos se les llenaron de sangre y los soldados se quedaron ciegos. La sangre estalló por entre los poros de su piel. Los soldados de las S.A.S. se cayeron de rodillas gritando. Pero no gritarían durante mucho más tiempo. La muerte cerebral se produce durante los 30 segundos siguientes, cuando los vasos sanguíneos del cerebro se congelan y comienzan a sufrir una hemorragia. Pronto estarían todos muertos y, hasta que esto sucediera, cada segundo sería una agonía. Desde el nivel E, Trevor Barnaby contempló la escena que se sucedía ante sus ojos. Toda la unidad había sido abatida por la explosión de las cargas de nitrógeno. Casi todo el interior de la estación estaba cubierto del líquido azul. Las barandillas comenzaron a resquebrajarse cuando el nitrógeno las congeló. Incluso el cable que sostenía la campana de inmersión quedó cubierto por una capa de hielo y empezó a resquebrajarse cuando el nitrógeno líquido superenfriado lo hizo contraerse a una velocidad alarmante. Hasta las portillas de la campana de inmersión habían quedado cubiertas por la masa azul pegajosa. Barnaby no podía creerlo. Shofield acababa de matar a 20 de sus hombres de una tacada. Y ahora sólo quedaba él. La mente de Barnaby comenzó a funcionar a gran velocidad. De acuerdo. Piensa. ¿Cuál es el objetivo? La nave espacial es el objetivo. Debo hacerme con la nave espacial. ¿Cómo me hago con el control de la nave espacial? Un momento. Tengo hombres allí abajo. Baja a la caverna. Los ojos de Barnaby se posaron en la campana de inmersión. Sí. En ese momento, en la parte más alejada de la campana de inmersión, Barnaby vio a Shofield y a la niña romper la fina capa de hielo que se había formado en la superficie del agua cuando el tanque fue alcanzado por el nitrógeno líquido. Los vio nadar hasta la cubierta. Barnaby hizo caso omiso de ellos. Cogió una botella de buceo del suelo, situada junto a él, y se tiró al tanque, hacia la campana de inmersión. Shofield sacó a Kirstie del agua y la dejó en la cubierta. ¿Estás bien? Dijo. Vuelvo a estar empapada, dijo agriamente. Yo también, dijo Shofield mientras se volvía y veía que Trevor Barnaby nadaba a gran velocidad hacia la campana de inmersión. Shofield miró a la estación que se alzaba sobre ellos. Reinaba un silencio sepulcral. No había más soldados de las SAS. Ese solo quedaba Barnaby. Y quienquiera que Barnaby hubiese enviado a la caverna con anterioridad. Ponte una manta e intenta entrar en calor, le dijo Shofield a Kirstie. Y no subas hasta que regrese. ¿A dónde vas? Tras él, dijo Shofield señalando a Barnaby. Trevor Barnaby entró en el interior del tanque circular de la campana de inmersión y fue recibido por el cañón de la pistola automática Desertive el calibre del 45 de Shofield. James Rensoe sostenía la pistola con ambas manos mientras apuntaba a la cabeza de Barnaby. La estaba agarrando con tanta fuerza que los nudillos le palidecían por momentos. No de un puto paso, dijo Rensoe. Barnaby alzó la vista y miró al hombre menudo que se encontraba en el interior de la campana de inmersión. El hombre llevaba un equipo de buceo realmente antiguo y estaba claramente nervioso. Barnaby miró la pistola que Rensoe llevaba en la mano y se echó a reír. A continuación sacó la suya de debajo del agua. Rensoe apretó el gatillo de la Desert Eagle. Click. ¿Eh? Dijo Rensoe. Tiene que meter una bala en la recámara primero, dijo Barnaby mientras apuntaba con su pistola a Rensoe. Rensoe vio lo que se avecinaba y, con un grito, saltó al agua con el equipo de buceo y desapareció bajo las aguas. Barnaby trepó al interior de la campana de inmersión y se dirigió a los mandos. No perdió un instante. Reventó los tanques de lastre y la campana de inmersión comenzó a descender. En el nivel E, Shofield vio cómo estallaban los tanques de lastre. Mierda, está descendiendo, pensó mientras se detenía junto a una de las escaleras. Había planeado subir hasta los controles del cabrestante y parar la campana de inmersión desde allí. Y entonces, en ese momento, se produjo un gigantesco ruido en algún punto situado encima de él. Shofield alzó a la vista y vio que el cable que sostenía la campana de inmersión, congelado por la acción del nitrógeno líquido, se contraía y comenzaba a resquebrajarse. El cable congelado se rompió. La campana de inmersión comenzó a sumergirse. Shofield se quedó pálido. A continuación echó a correr. Corrió todo lo rápido que pudo. Hacia el tanque. Porque ese sería el último viaje que haría la campana de inmersión por el túnel submarino y esa era la única manera de acceder a la caverna. Y, si Barnaby llegaba allí y los marines estaban muertos, los británicos tendrían la nave espacial y la batalla estaría perdida y Shofield habría llegado demasiado lejos para nada. Shofield corrió hasta el borde de la plataforma y se lanzó al tanque en el mismo momento en que la campana de inmersión desaparecía bajo la superficie. Tras entrar en el agua, Shofield comenzó a nadar en dirección descendente. Nadó y nadó. Con todas sus fuerzas. Brazadas largas y poderosas. Tras la campana de inmersión. Ya sin el cable del cabrestante, la campana de inmersión comenzó a hundirse con rapidez y Shofield tuvo que valerse de toda su fuerza para alcanzarla. Cuando ya estaba cerca, estiró los brazos y, agarró el tubo que rodeaba el exterior de la campana de inmersión. En el interior de la campana de inmersión, Barnaby enfundó su arma y sacó el dispositivo de detonación. Miró la hora. Eran las 8, 37 tarde. A continuación activó el temporizador del dispositivo de detonación. Se dio dos horas, tiempo más que suficiente para llegar a la caverna subterránea. Era de vital importancia que estuviera allí abajo cuando las cargas de tritonal dispuestas alrededor de la estación Polar Wilkes estallaran. Barnaby sacó a continuación su transpondedor de sistema de posicionamiento global y pulsó el botón, transmitir. Barnaby sonrió mientras volvía a guardarse el transpondedor por GPS en el bolsillo. A pesar de haber perdido a sus hombres en la estación, su plan, su plan inicial, seguía en marcha. Cuando las 18 cargas de tritonal estallaran, la estación Polar Wilkes flotaría en el agua sobre un nuevo y recién formado iceberg. Entonces, gracias al transpondedor GPS de Barnaby, las fuerzas de rescate británicas, y sólo las fuerzas de rescate británicas, sabrían el emplazamiento exacto del iceberg, la estación, el propio Barnaby, y, lo más importante de todo, la nave espacial. La campana de inmersión siguió cayendo a gran rapidez mientras Shane Schofield se acerraba al tubo situado en la parte superior exterior. Schofield fue bajando lentamente por un lado de la campana. Ésta se balanceaba de un lado a otro, golpeándose fuertemente contra las paredes del túnel mientras descendía por el agua, pero Schofield logró no soltarse. Y, por fin, llegó a la base de la campana y se impulsó bajo ella. Schofield salió al interior de la campana de inmersión. Vio a Barnaby y el dispositivo de detonación que portaba en la mano. Barnaby se dio media vuelta rápidamente y sacó su pistola, pero Schofield ya se había lanzado fuera del agua. El puño de Schofield salió del agua y golpeó la muñeca de Barnaby. Éste abrió la mano que sostenía la pistola por acto reflejo y salió despedida hasta caer en la plataforma de la campana de inmersión. Los pies de Schofield encontraron la plataforma de la campana de inmersión cuando Barnaby ya se había lanzado contra él. Los dos hombres se golpearon contra la curvada pared interior de la campana. Schofield intentó apartar a Barnaby, pero éste era un experto luchador. Barnaby aprisionó a Schofield contra la pared y le propinó una brutal patada. Sus botas de punta de acero impactaron en la mejilla de Schofield y éste se golpeó el rostro contra el frío vidrio de las portillas de la campana de inmersión. En ese momento, y durante un breve instante solo, Schofield vio el vidrio de la portilla que tenía ante sí. Vio que se estaba formando una pequeña grieta justo a la altura de sus ojos. Schofield y no tuvo tiempo para más reflexiones. Barnaby le volvió a dar una patada. Y otra. Y otra. Schofield cayó al suelo. Nunca se rinde, ¿verdad? Dijo Barnaby mientras clavaba la bota en Schofield. Nunca se rinde. Es mi estación, dijo Schofield entre dientes. Otra patada. La punta de acero de la bota de Barnaby golpeó la costilla que Schofield se había roto durante la pelea con el soldado de las S.A.S. en el aero deslizador. Schofield gritó de dolor. Ya no es su estación, espantapájaros. Barnaby le dio otra patada a Schofield, pero esta vez él rodó por el suelo y la bota de Barnaby impactó en la pared de acero de la campana de inmersión. Schofield siguió rodando hasta llegar al borde de metal del tanque situado en la base de la campana. Y entonces lo vio. El fusil lanzaharpones. El fusil lanzaharpones que había cogido en Little America IV. Estaba allí, delante de sus ojos. Schofield, que no había recuperado aún el equilibrio, intentó alcanzar el fusil lanzaharpones, pero en ese momento Barnaby saltó, se colocó delante de él y le propinó una patada terrible en el costado. La patada alcanzó su objetivo y Schofield cayó. Fusil lanzaharpones incluido, desde la cubierta hasta el pequeño tanque de agua situado en la base de la campana de inmersión y, cuando quiso darse cuenta, se encontraba fuera de la campana. La campana de inmersión seguía cayendo en picado. Schofield intentó agarrarse y logró que su mano izquierda se aferrara a una especie de tubería situada en un lateral. De repente, la campana de inmersión comenzó a tirar de él hacia abajo. Schofield sostuvo fuertemente el fusil lanzaharpones mientras rodeaba con una pierna la tubería exterior de la campana de inmersión. No podía decir con exactitud a la profundidad que se encontraban. ¿30? ¿60 metros? Schofield intentó divisar el interior de la campana a través de una de las pequeñas portillas redondas. Esa portilla también estaba atravesada por una fina grieta blanca. Schofield vio aquella grieta y entonces cayó en la cuenta. El nitrógeno líquido que había salpicado a la campana de inmersión en la estación estaba contrayendo el vidrio de la portilla, debilitándolo, haciendo que se resquebrajara. Schofield vio a Barnaby en el interior de la campana de inmersión, en la plataforma de metal, saludándolo con el dispositivo de detonación en la mano, como si todo hubiera terminado. Pero no era así. Schofield miró a Barnaby a través de la portilla. Pero entonces, mientras miraba a Barnaby desde el exterior de la campana de inmersión, Schofield hizo algo muy extraño y, en un instante, la sonrisa del rostro de Barnaby desapareció. Schofield había alzado el fusil lanza-arpones. Y había apuntado a la portilla agrietada. Barnaby lo vio demasiado tarde. Schofield observó como el general británico echaba a correr por la campana de inmersión gritando. Apretó el gatillo del fusil lanza-arpones y el arpón atravesó el vidrio resquebrajado de la portilla de la campana de inmersión. El resultado fue instantáneo. El arpón atravesó el vidrio resquebrajado de la portilla, provocando un escape en la elevada presión atmosférica de la campana de inmersión. Al perder ésta su integridad, la inmensa presión del peso del océano se tornó aplastante. La campana de inmersión implosionó. Sus paredes esféricas se contrajeron a una velocidad vertiginosa cuando la presión descomunal del océano aplastó la campana de inmersión como si de una taza de papel se tratara. Trevor Barnaby. El general de brigada Trevor J. Barnaby de las S.A.S. de su majestad, fue aplastado en un mortífero segundo. Shane Shoffield permaneció inmóvil en el agua mientras observaba cómo los restos de la campana de inmersión se hundían en la oscuridad de las aguas. Barnaby estaba muerto. Los soldados de las S.A.S. estaban muertos. La estación volvía a ser suya. Y entonces otro pensamiento lo asaltó y una oleada de pánico se apoderó de él. Estaba a treinta metros de profundidad. Jamás podría contener la respiración lo suficiente como para volver a salir a la superficie. Dios mío, no. No. En ese momento, Shoffield vio que una mano aparecía ante su rostro y casi le dio un vuelco al corazón, pues pensó que era Barnaby que, de algún modo, había logrado escapar de la campana de inmersión un segundo antes de que. Pero no era Trevor Barnaby. Era James Ramsey. Estaba flotando en el agua por encima de Shoffield, respirando con ayuda de su botella de treinta años de antigüedad. Le estaba ofreciendo a Shoffield su boquilla. Eran las nueve p.m., cuando Shoffield salió de nuevo al nivel E. Las nueve, cuarenta para cuando hubo registrado la estación de arriba abajo para comprobar si quedaba algún soldado de las S.A.S. con vida. No había ninguno. Shoffield le escogió varias armas, un M.P. y un par de cargas de nitrógeno. Remsow le devolvió la Desert Eagle. Shoffield también buscó a Madre pero no había ni rastro de ella. Ni rastro. Shoffield miró incluso en el interior del montacargas que recorría los distintos niveles, pero Madre tampoco estaba allí. Había desaparecido. Shoffield se sentó en el borde del tanque del nivel E, exhausto. Llevaba veinticuatro horas sin dormir y comenzaba a acusar la falta de sueño. A su lado se encontraba el equipo de buceo de Remsow que habían cogido en Little America IV. Todavía tenía atado el cable de acero. El cable que se extendía hasta el final del túnel, recorría la parte inferior de la plataforma de bielo y salía al océano hasta llegar a la estación abandonada en el iceberg, a kilómetro y medio de la costa. Shoffield negó con la cabeza mientras observaba el obsoleto equipo de buceo. Tras él, en la cubierta, se encontraba uno de los trineos marinos del equipo británico. Se trataba de una unidad moderna, de última generación. Exactamente lo contrario al primitivo equipo de buceo de Little America IV. Remsow estaba en su habitación cogiendo algunas vendas, tijeras y desinfectante para las heridas de Shoffield. Kirstie se encontraba en el nivel E, detrás de Shoffield. Lo observaba con preocupación. Shoffield respiró hondo y cerró los ojos. A continuación se agarró la nariz y la colocó en su sitio. Kirstie se estremeció. ¿No duele? Shoffield hizo una mueca de dolor y asintió. Mucho. Justo entonces escuchó un chapoteo en el tanque y Shoffield se volvió. Era Wendy, que acababa de salir del agua. Aterrizó en la plataforma de metal. Se acercó a Shoffield y éste le dio una palmadita en la cabeza. Wendy se tumbó inmediatamente boca arriba para que le hiciera lo mismo en la tripa. Shoffield lo hizo. Tras él, Kirstie sonrió. Shoffield y miró su reloj. Las 9, 44, tarde. Pensó en las rupturas en la erupción solar de las que A.B. Sinclair le había hablado. A.B. había dicho que las rupturas en la erupción solar se situarían sobre la estación polar Wilkes a las 7, 30 pm, y a las 10 pm. Se había perdido la de las 7, 30 pm. Pero todavía le quedaban 16 minutos hasta que la última ruptura se colocara sobre la estación, a las 10 pm, intentaría hacer que la radio funcionara y contactar con Matt Murdo. Shoffield suspiró y se dio la vuelta. Hasta que llegara ese momento tenía varias cosas que hacer. Vio un casco de marín en la cubierta. Supuso que se trataba del casco de serpiente. Shoffield lo cogió y se lo puso en la cabeza. A continuación colocó el micrófono del casco delante de su boca. Marines, aquí espantapájaros. Montana. Zorro. Santa Cruz. ¿Me reciben? Al principio no obtuvo ninguna respuesta, pero, de repente, Shoffield escuchó. Espantapájaros, ¿es usted? Era Gant. ¿Dónde está? Le dijo. Estoy en la estación. ¿Qué ha ocurrido con los soldados de las SAS? Hemos acabado con ellos. La estación vuelve a ser nuestra. ¿Qué hay de ustedes? Vi que Barnaby mandaba un equipo allí. Hemos tenido un poco de ayuda, pero nos ocupamos de ellos sin sufrir ninguna pérdida. Estamos todos bien. Espantapájaros, tenemos mucho de qué hablar. En la caverna de hielo, Libby Gant miró desde detrás de la fisura horizontal. Tras la breve batalla con el equipo de buzos británico, ella y los demás se habían replegado a la fisura, no para alejarse de los soldados de las SAS, que estaban todos muertos, sino de los enormes elefantes marinos que habían comenzado a merodear por la caverna tras haberse dado un festín de soldados británicos. En ese momento, Gant vio que las focas se apiñaban alrededor de la nave negra cual campistas alrededor de una hoguera. ¿Cómo, por ejemplo? Dijo la voz de Shawfield. ¿Cómo, por ejemplo, de una nave espacial que no es una nave espacial? Dijo Gant. Cuénteme, dijo Shawfield con cansancio. Gant le refirió rápidamente lo que había descubierto. Le habló de la nave espacial y del teclado, del hangar y del diario, y del terremoto que había enterrado la estación en las profundidades de la Tierra. Parecía un proyecto militar secreto. La construcción secreta. Por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, de un avión de ataque especial. Gant también le mencionó la referencia en el diario a un núcleo de plutonio en el interior del avión. Luego le habló a Shawfield de los elefantes marinos y de los cuerpos que habían hallado en el interior de la caverna y de cómo las focas habían atacado a los soldados de las SAS cuando éstos habían salido del agua. Gant mencionó la fiereza sanguinaria con la que habían actuado. Shawfield escuchó su narración en silencio. A continuación Shawfield le habló a Gant del elefante marino que había visto antes por el monitor de la habitación de Remsou. De los caninos inferiores inusualmente largos que le nacían la mandíbula inferior, como un par de colmillos invertidos. Mientras hablaba, una imagen tomó forma en su mente. La imagen de la horca que había visto salir a la superficie del agua. Tenía dos desgarros que se extendían a lo largo de todo su vientre. Vimos un par de focas con unos dientes así, dijo Gant. Sin embargo, eran más pequeñas. Machos jóvenes. La que usted vio tenía que ser el macho. No obstante, por lo que me dice, parece que sólo los machos tienen los caninos inferiores más largos. Shawfield se cayó cuando Gant dijo aquello. Sí. Y entonces recordó algo. Algo acerca de por qué sólo los elefantes marinos macho tenían los dientes inferiores inusualmente largos. Si la nave espacial tenía un núcleo de plutonio en su interior, no era descabellado pensar que el núcleo estaba emitiendo una radiación pasiva. No una fuga, sino radiación ambiente, pasiva, algo que sucedía con todos los dispositivos nucleares. Si los elefantes marinos habían anidados cerca de la nave, con el tiempo la radiación pasiva del plutonio podía haber afectado a las focas macho. Shawfield recordó el tristemente célebre informe Rodríguez acerca de la radiación pasiva en los alrededores de una vieja fábrica de armas nucleares en Nuevo México. En las ciudades y pueblos cercanos, se había descubierto un número muy elevado de anomalías genéticas. Y el porcentaje de esas anomalías genéticas era mucho mayor en hombres que en mujeres. Los dedos alargados eran una de las mutaciones más comunes. También las piezas dentales inusualmente alargadas. Los expertos que habían redactado el informe habían relacionado la elevada incidencia de anomalías genéticas en los hombres con la testosterona, la hormona masculina. Quizá, pensó Shawfield, eso era lo que había ocurrido allí. Y entonces, de repente, otro pensamiento le asaltó. Un pensamiento más inquietante. Gant, ¿cuándo llegó el equipo de las SAS a la cueva? No estoy segura, sobre las 8 en punto, creo. ¿Y cuándo llegaron ustedes a la cueva? Salimos de la campana de inmersión a las 14, 10 horas. Después tardamos cerca de otra hora en recorrer el túnel. Así que yo diría que llegamos sobre las 3 en punto. 8 en punto. 3 en punto. Shawfield se preguntó cuándo habría bajado el equipo de buzos de la estación Polar Wilkes a la cueva. Había algo. No estaba seguro, pero quizá pudiera explicar. Shawfield miró su reloj. Las 9, 50 tarde. Mierda, es la hora. Gant, escuche, tengo que dejarla. Hay una ruptura en la erupción solar que se situará sobre la estación en 10 minutos y tengo que usarla. Si están a salvo allí, háganme un favor y echen un vistazo al hangar. Encuentren todo lo que puedan sobre ese avión, ¿de acuerdo? Por supuesto. Shawfield apagó el micrófono. Pero, tan pronto como lo hizo, escuchó una voz desde los niveles superiores de la estación. Teniente. Shawfield levantó la vista. Era Remsou. Se encontraba en el nivel B, E. Teniente. Gritó Remsou. ¿Qué? Creo que será mejor que vea esto. Shawfield y Kirstie entraron en la habitación de Remsou por entre el agujero cuadrado de la puerta. Remsou estaba en su ordenador. Lleva encendido todo el día, le dijo Remsou a Shawfield, pero no lo había mirado hasta ahora. Decía que tenía un correo nuevo, así que abrí mi cuenta y eché un vistazo. Lo recibí a las 7, 32 pm, y es de un tipo de Nuevo México llamado Andrew Wilcox. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Dijo Shawfield. Ni siquiera conocía a nadie llamado Andrew Wilcox. Bueno, esa es la cuestión, teniente. Va dirigido a usted. Shawfield frunció el ceño. Remsou señaló con la cabeza a la pantalla. En ella había una lista con un mensaje escrito encima. Shawfield leyó el mensaje. Se quedó boquiabierto. El correo electrónico decía. Espantapájaros. Aquí halcón. Sé dónde se encuentra. El departamento de personal del cuerpo de marines ha notificado oficialmente su muerte. El equipo de apoyo está de camino a su emplazamiento. Sospecho que el GCEI tiene como objetivo acabar con su misión. Temo que la unidad de apoyo sea hostil a sus intereses, no quisiera que corriera la misma suerte que tuvo mi unidad en Perú. Por ello, he escaneado la lista de informadores del GCEI. Había infiltrados en mi unidad mucho antes de que yo estuviera al mando. Puede que también sea el caso de la suya. Transm. Enegrados 767, 9808, 090, 01. Referencia, Enegrados COS, 4622. Asunto. Lista alfabética del personal autorizado a recibir transmisiones seguras. Postdata. Espantatájaros, si consigue regresar a los Estados Unidos, llame a un hombre llamado Peter Cameron a las oficinas del The Washington Post. Él sabrá dónde encontrarme. Buena suerte. Halcón. Shesophil, aturdido, se quedó mirando el correo durante unos instantes. Halcón era el distintivo de Andrew Trent. Andrew Trent, quien, según le habían dicho a Shesophil, había muerto en un, accidente, durante una operación en el Perú en 1997. Andrew Trent estaba vivo. Renzo imprimió una copia del correo y se la pasó a Shesophil. Él volvió a leerlo atónito. No sabía cómo, pero Trent había descubierto que Shesophil se encontraba en la Antártida. También había descubierto que un segundo equipo de apoyo estaba de camino a Wilkes. Lo más inquietante de todo, sin embargo, era que había descubierto que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ya había hecho oficial la muerte de Shesophil. Y, por ello, Trent le había enviado ese correo, junto con una lista de los informadores del jefe y conocidos, por si Shesophil tenía algún traidor en su unidad. Shesophil miró la hora del correo. Las 7.32 pm, tenía que haber sido transmitido vía satélite durante la ruptura de la erupción solar a las 7.30 tarde. Shesophil leyó rápidamente la lista. Un par de nombres atrajo su atención. Kaplan, Scott M., Uskmsgt Archer. Serpiente. Como si Shesophil necesitara saber que Serpiente era un traidor. Y luego. Kozlowski, Charles R., Uskmsgt Mir. Oh, Dios mío, pensó Shesophil. Chuck Kozlowski. El sargento mayor del Cuerpo de Marines, el suboficial con el más alto rango del cuerpo, pertenecía al jefe. Y entonces Shesophil vio otro nombre y se quedó helado. Lee, Morgan, T. Uskmsgt S.N.R. Oh, no, dijo Shesophil en voz alta. ¿Qué? Dijo Renshaw. ¿Qué ocurre? Montana, pensó Shesophil. El verdadero nombre de Montana era Morgan Lee. Morgan T. Lee. Shesophil alzó a la vista horrorizado. Montana era del jefe. En el hangar, Gantt y los demás estaban buscando información acerca del avión. En un pequeño taller, Santa Cruz estaba mirando unos planos y esquemas. Sarah Henslitz estaba detrás, sentada frente a un escritorio, con lápiz y papel. Es un buen nombre, dijo Cruz rompiendo el silencio. ¿Qué? Dijo Sarah. El nombre del avión. Aquí dice que lo llamaron Silhouette, dijo Santa Cruz. No está mal. Sarah sintió. Un. ¿Ha habido suerte con el código? Preguntó Santa Cruz. Creo que me estoy acercando, dijo Henslitz. El número que aparecía en la pantalla, 24, 15, 78, 17, parece una serie de números primos. 2, 41, 5, 7, hasta llegar al 817. Pero el 817 es divisible entre 19 y 43, que también son números primos. Pero el 817 también podría ser dos números, el 81 y el 7, o quizá tres. Esa es la parte difícil, averiguar cuántos números se supone que representa la cifra 24, 15, 78, 17. Santa Cruz sonrió. Mucho mejor usted que yo, señora. Gracias. Montana entró en el taller en ese momento. ¿Doctora Henslitz? Dijo. Sí. Zorro dice que quizá quiera echar un vistazo a algo que ha encontrado en el despacho. Dice que se trata de un libro de códigos o algo así. De acuerdo, Henslitz se levantó y salió del taller. Montana y Santa Cruz se quedaron solos. Santa Cruz retomó los esquemas que estaba examinando. Dijo. ¿Sabe, señor? Este avión es algo más. Dispone de un sistema motor-propulsor estándar de turbohélices con capacidad de supercrucero. Y de ocho pequeños retro-reactores en la parte inferior para despegues y aterrizajes verticales. Pero lo extraño es que los dos sistemas motor-propulsores funcionan con combustible normal. ¿Entonces? Dijo Montana desde la entrada. Entonces. ¿Qué es lo que hace el plutonio? Dijo Santa Cruz mirando a Montana. Antes de que Montana pudiera responder, Cruz volvió a mirar los planos y esquemas. Sacó de debajo de estos algunas notas escritas a mano. Pero creo que lo he averiguado, dijo Santa Cruz. Se lo estaba comentando a Zorro antes. Estas notas que he encontrado dicen que los ingenieros de este hangar estaban trabajando en una especie de mecanismo furtivo mediante generación electrónica para el silhuete, un po magnético que rodeara al avión. Pero para generar ese campo electromagnético necesitaban un montón de energía, alrededor de 2,71 gigavatios. Y lo único que puede generar esa cantidad de energía es una reacción nuclear controlada. De ahí el plutonio, asintió para sí mismo Santa Cruz, satisfecho. No se percató de que Montana se le acercaba rápidamente por detrás. Esta misión, prosiguió Santa Cruz, ha sido muy jodida. Naves espaciales, soldados franceses, británicos, bases secretas, núcleos de plutonio, traidores del jefe. Joder, es como si... El cuchillo de Montana atravesó la oreja de Santa Cruz, perforándole el cerebro en un segundo. Los ojos del joven soldado se abrieron como platos y, a continuación, cayó hacia adelante y se golpeó el rostro en el escritorio que tenía ante sí. Estaba muerto. Montana sacó el cuchillo ensangrentado del cráneo de Santa Cruz, se dio la vuelta. Y vio a Libby Gant en la puerta del taller, con una pila de papeles en las manos, mirándolo horrorizada. Shofield activó el mitro de su casco. Gant. Gant. ¿Me recibe? No obtuvo respuesta. Shofield miró su reloj. Las 9, 58, tarde. Mierda. La ruptura en la erupción solar se produciría en dos minutos. Gant, no sé si puede oírme, pero si es así, escúcheme. Montana es del jefe. Repito, Montana es del jefe. No lo pierda de vista. Neutralícelo si es necesario. Repito, neutralícelo si es necesario. Tengo que dejarla. Shofield corrió escaleras arriba y se dirigió hacia la sala de radio. Gant echó a correr por el gran hangar tenebroso con Montana pisándole los talones. Pasó por una pared de hielo en el preciso instante en que una ráfaga de disparos impactó en ella. Gant se quitó el MP5 del hombro mientras salía a la carrera por la puerta del mamparo que conducía a la fisura y a la caverna principal. Disparó a sus espaldas. A continuación se lanzó a la fisura horizontal y rodó por ella cuando Montana apareció por la puerta y la disparó de nuevo. Los disparos perforaron la pared de hielo donde se encontraba la fisura horizontal, solo que esta vez sí que alcanzaron su cuerpo. Dos balas se alojaron en la placa de protección que llevaba en el pecho. Una de ellas le abrió un agujero ensangrentado e irregular en el costado. Gant reprimió un grito mientras rodaba por la fisura. Se agarró con fuerza el costado. Apretó los dientes y vio que la sangre se le escurría por entre los dedos. Era un dolor insoportable. Mientras rodaba por la fisura y salía a la caverna principal, Gant vio a los elefantes marinos cerca de la nave espacial. Tan pronto como salió de la fisura vio que una de las focas alzaba la cabeza y miraba en su dirección. Era el macho. El enorme macho con sus temibles colmillos inferiores. Debía de haber vuelto en aquella media hora, pensó Gant. El macho le ladró. A continuación comenzó a mover aquel inmenso cuerpo en su dirección. Las capas de grasa se le tambaleaban conforme iba avanzando hacia ella. La herida de bala del costado de Gant le abrasaba. Se arrastró boca abajo para alejarse de la fisura con un ojo fijo en el elefante marino y el otro en la fisura. Un rastro de sangre tiñó el suelo cubierto de escarcha a su paso, delatándola. Montana salió de la fisura horizontal. Lo primero que asomó fue su arma. No veía de Gant por ninguna parte. Montana vio el rastro de sangre en el suelo, que se desviaba hacia la derecha y que a continuación rodeaba una enorme roca de hielo y desaparecía tras ella. Montana siguió el rastro de sangre. Llegó en poco tiempo a la roca de hielo y descargó una ráfaga de disparos brutal. No impactó en nada. Gant no estaba allí. Su MP-5 se encontraba en el suelo, tras la roca de hielo. Montana se volvió. ¿Dónde demonios estaba? Gant vio que Montana rodeaba la roca de hielo y la veía. Montana estaba sentada en el suelo, delante de la fisura horizontal, haciendo presión en la herida del costado con las dos manos. Había tenido que hacer acopio de todas sus fuerzas. Y de sus dos manos, para incorporarse y correr a la parte izquierda de la fisura sin derramar más sangre antes de que Montana saliera del agujero. En un principio había pretendido volver a entrar por la fisura, pero sólo había conseguido llegar hasta allí. Montana sonrió y se acercó lentamente hacia ella. Se colocó delante, dando la espalda a la caverna. «¿Es un verdadero hijo de puta, lo sabe?» Dijo Gant. Montana se encogió de hombros. «Ni siquiera es una puta nave espacial y aún así nos mata», dijo Gant mirando a la caverna tras Montana. «No es sólo la nave, Gant. Es lo que saben del jefe. Por eso no puedo dejar que vuelvan». Gant miró a Montana fijamente a los ojos. «Pues aquí me tiene». Montana levantó el arma para dispararle, pero, en ese momento, un rugido terrible resonó por la caverna. Montana se volvió y vio al enorme elefante marino macho acercarse hacia él, ladrando fuera de sí. El suelo se estremeció a su paso. Gant aprovechó la oportunidad y rodó rápidamente a través de la fisura horizontal situada a sus espaldas. Cayó de bruces al suelo del túnel que había tras la fisura. La enorme foca recorrió la caverna a gran velocidad, cubriendo la distancia entre la nave y la fisura en cuestión de segundos. Montana levantó el arma y disparó. Pero el animal era demasiado grande y estaba demasiado cerca. Desde el interior del túnel, Gant alzó la vista y vio el contorno de Montana a través de la pared translúcida de hielo situada sobre ella. Y, de repente, vio cómo el cuerpo de Montana se golpeaba contra la otra cara de la pared de hielo. Una explosión de sangre grotesca, en forma de estrella, salió del cuerpo de Montana cuando la inmensa foca lo aplastó contra la pared de hielo con una fuerza atronadora. Con fuertes dolores, Gant se puso en pie lentamente y miró por entre la fisura horizontal a la caverna principal. Vio cómo el elefante marino sacaba los colmillos del vientre de Montana. Los largos y ensangrentados dientes del animal salieron del traje de buceo de Montana y éste cayó al suelo. El elefante marino se hirvió triunfal sobre el cuerpo tendido boca abajo de Montana. Y de repente Gant escuchó a Montana gemir. Seguía con vida. Apenas si respiraba, pero seguía con vida. Gant observó entonces cómo la descomunal foca se inclinaba sobre Montana y le desgarraba la carne de la caja torácica. Schofield entró en la sala de radio del nivel a grandes zancadas en el momento en que el reloj marcaba las 10 en punto. Renzo y Kirstie entraron tras él. Schofield se sentó delante del receptor de radio y pulsó el micrófono. Atención, malmurado. Atención, malmurado. Aquí espantapájaros, ¿me reciben? No obtuvo respuesta. Schofield repitió su mensaje. Ninguna respuesta. Y, de repente. Espantapájaros, aquí Romeo. Le recibo. Deme un informe de la situación. Romeo, pensó Schofield. Romeo era el apelativo del capitán Harley Roach, el oficial al mando de la quinta unidad de reconocimiento de los marines. Schofield había coincidido con Romeo Roach en un par de ocasiones. Era seis años mayor que Schofield, un buen soldado y una leyenda entre las mujeres. De ahí su apodo. Pero, lo más importante, era un marín. Schofield sonrió. Tenía a un marín en la línea. Romeo, dijo Schofield mientras sentía como una ola de alivio le recorría todo el cuerpo, la situación es la siguiente. Tenemos el control del objetivo. Repito, tenemos el control del objetivo. Hemos sufrido numerosas pérdidas, pero el objetivo es nuestro. El objetivo, por supuesto, era la estación Polar Wix. Schofield suspiró. ¿Qué hay de usted, Romeo? ¿Dónde se encuentra? Espantapájaros, nos hallamos en este momento a bordo de unos aerodeslizadores, en un circuito de espera de aproximadamente un kilómetro y medio del objetivo. Schofield levantó bruscamente la cabeza. Kilómetro y medio. Pero eso era justo en el exterior de la entrada principal. Y tenemos órdenes de permanecer aquí hasta nuevo aviso. Nos han ordenado que no entremos bajo ningún concepto en la estación. Schofield no podía creerlo. Había marines en el exterior de la estación Polar Wix. A sólo un kilómetro y medio. Lo primero que Schofield quería saber era. Romeo, ¿cuánto tiempo llevan allí? Pues, cerca de treinta y ocho minutos, espantapájaros, dijo la voz de Romeo. Treinta y ocho minutos, pensó con incredulidad Schofield. Un pelotón de marines de reconocimiento llevaba cruzado de brazos en el exterior de Wix durante la última media hora. De repente, una voz irrumpió por el intercomunicador del casco de Schofield, no por los altavoces de la sala de radio. Era Romeo. Espantapájaros, tengo que hablar con usted en privado. Schofield apagó la radio de la estación y habló por el micro de su casco. Romeo estaba usando el circuito cerrado de los marines. Romeo, ¿qué coño están haciendo? Dijo Schofield. No podía creerlo. Mientras él había estado librando una dura batalla con Trevor Barnaby, una unidad de marines había llegado a la estación Polar Wix y se había quedado esperando fuera. Espantapájaros, aquí fuera hay montado un puto circo. Hay marines, bollinas verdes. Joder, si hasta hay un maldito pelotón de Rangers del ejército vigilando el perímetro. Lankai y el Estado Mayor Conjunto han enviado a todas las unidades a cubrir esta estación. Pero la cuestión es que, una vez llegamos aquí, nos ordenaron esperar hasta que llegara un equipo de SEAL de la Armada. Espantapájaros, mis órdenes son muy claras. Si alguno de mis hombres intenta entrar en la estación antes de que lleguen los SEAL, serán abatidos. Schofield estaba atónito. Durante un instante no dijo nada. De repente, todo comenzó a encajar. Estaba exactamente en la misma situación que Andrew Trent en el Perú. Había llegado el primero a la estación. Había encontrado algo. Y ahora estaban enviando un equipo de SEAL, la unidad de fuerzas especiales más implacable y mortal que poseían los Estados Unidos, a la estación. De repente, Schofield recordó una línea del correo de Andrew Trent. El Departamento de Personal del Cuerpo de Marines ha notificado oficialmente su muerte. Schofield tragó saliva horrorizado cuando lo entendió todo. Estaban enviando a los SEAL. Estaban enviando a los SEAL para matarlo. Séptima incursión. 16 de junio, 22 horas. «Romeo, escúcheme», dijo Schofield rápidamente. «El jefe ya ha infiltrado a sus hombres en mi unidad. Uno de mis hombres comenzó a matar a mis soldados heridos. El equipo de SEAL que están enviando aquí va a matarme. Tiene que hacer algo». Schofield sintió como un escalofrío le recorría la espalda al percatarse de que estaba diciéndole a Romeo exactamente lo mismo que Andrew Trent le había dicho a él desde aquel templo en el Perú. «¿Qué quiere que haga?», dijo Romeo. «Dígales que no hay nada aquí», dijo Schofield. «Dígales que no hay ninguna nave espacial enterrada en el hielo. Dígales que tan solo se trata de un viejo proyecto de la Fuerza Aérea que fue abandonado por alguna razón». «Esto». «Espante pájaros, no dispongo de información acerca de lo que hay en el interior de la estación. No sé nada de naves espaciales enterradas en el hielo ni de proyectos de la Fuerza Aérea». «Bueno, pues eso es de lo que se trata, Romeo. Escúcheme. He luchado contra paracaidistas franceses por esta estación. He luchado contra Trevor Barnaby y un pelotón de SAS por esta estación. No quiero ser asesinado por una panda de psicópatas de mi propio país después de todo lo que he pasado, ¿me oye?» «Esperé un segundo, espante pájaros». Se produjo el silencio al otro lado de la línea. Un minuto después, Romeo dijo. «Espante pájaros, acabo de consultarlo con el capitán de los Rangers del ejército que hay aquí fuera. Un tipo llamado Brooks, Arlene Brooks, y ha dicho que disparará a mis hombres si alguno de ellos intenta entrar en la estación antes de que el equipo de los SEAL llegue». Shofield sacó la hoja impresa del correo de Andrew Trent, la que contenía la lista de los informadores del GCEI. Sus ojos se posaron en un nombre. «Brooks, Arlene F. Rangers Ejercito CPTN». «Hijo de puta», pensó Shofield. «Era el mismo tipo que no les había dejado traspasar el perímetro del Templo del Perú. Arlene F. Brooks. Otro hijo de puta del GCEI». Romeo dijo. «De acuerdo, espante pájaros. Escuche. Es probable que no pueda entrar, pero le diré algo que escuché hará cerca de 30 minutos. El Wasp se encuentra a unas 300 millas náuticas de la costa, en alta mar. Después de llegar, recibí una llamada de Jack Walsh a bordo del Wasp. Hará cerca de media hora, cuatro aviones de reconocimiento de los marines. Cuatro Harriers, derribaron un avión de abastecimiento VC-10 británico a unas 250 millas náuticas de la costa después de que éste intentara eludirlos. Shofield no dijo nada. Sabía lo que Romeo había querido decir. Los aviones de abastecimiento existían por una y sólo una razón. Repostar aviones de ataque en misiones de larga distancia. Si un avión de abastecimiento británico había sido abatido a 250 millas náuticas de la costa, no cabía duda de que allí fuera había otro avión británico, un avión de ataque, un caza o un bombardero, que habría obtenido el combustible que necesitaba de ese avión de abastecimiento. Y probablemente tenía órdenes de... O no, pensó Shofield. El borrador de Barnaby. Al igual que el borrador del equipo francés, ese caza británico probablemente tenía órdenes de disparar sobre la estación polar Wilkes y Trevor Barnaby no se ponía en contacto con ellos en un determinado periodo de tiempo. Romeo dijo. Nos hemos puesto en contacto con la fuerza aérea. Han rastreado el espacio aéreo de la zona con aviones con sistema integrado de vigilancia aérea y F-22. Están buscando un avión de caza británico y tienen órdenes de dispararlo. Shofield se desplomó sobre su asiento. Frunció el ceño y se frotó la frente. Sintió que el mundo se empequeñecía a su alrededor. Estaba atrapado. Completa y totalmente atrapado. Los Seale llegarían pronto y entrarían en la estación. Independientemente de si supieran o no si había algo en la estación que mereciera la pena. Incluso aunque Shofield lograra eludirlos una vez y rompieran en la estación, seguía existiendo la posibilidad de que Wilkes fuera destrozada por un misil aire-tierra lanzado por un caza británico. Sin embargo, había una posibilidad, pensó Shofield. Salir fuera y rendirse a Romeo antes de que los Seale llegaran. Al menos, de esa manera, permanecerían con vida. Y si Shofield había aprendido algo aquel día era que, si permanecías con vida, todavía existía una posibilidad. Shofield activó el micro de su casco. Romeo, escuche. Oh, mierda, espantapájaros. Están aquí. ¿Qué? Los Seale. Están aquí. Acaban de dejarles atravesar el perímetro exterior. Cuatro aerodeslizadores. Se están acercando al complejo de la estación en este mismo instante. A kilómetro y medio de la estación Polar Wilkes, un grupo de aerodeslizadores conformaba un perímetro uniforme. Estaban dispuestos en un semicírculo en la parte de la estación que daba a la masa continental. Los extremos delanteros de aquellos aerodeslizadores apuntaban a la estación. En ese momento, sin embargo, cuatro deslizadores azules atravesaron el perímetro y se dirigieron hacia la estación. Avanzaron hacia los edificios exteriores del complejo sin prisa aparente. Eran los aerodeslizadores de los Seale. En el interior del aerodeslizador que encabezaba la marcha, el oficial al mando habló por su radio. Control aéreo, aquí equipo de Seale, informen, dijo. Confirmo las órdenes anteriores. No accederemos a la estación hasta que no obtengamos la confirmación de que tienen contacto visual con el objetivo. Equipo de Seale, aquí control aéreo. Permanezcan a la espera, dijo una voz por la radio. Estamos esperando el informe de nuestros aviones. En ese momento, a exactamente 242 millas náuticas de la estación Polar Wilkes-6 F-22 de la Fuerza Aérea Estadounidense planeaban a gran velocidad sobre el Océano Antártico. El F-22 era el caza más avanzado del mundo, el heredero al trono del antiguo F-15. Pero, si bien el F-22 era bastante parecido al F-15, el primero disponía de algo que el F-15 jamás llegó a tener. Tecnología furtiva. En el F-22 al frente del escuadrón, el piloto estaba escuchando por la radio de su casco. Cuando la voz al otro lado de la transmisión terminó de hablar, el líder del escuadrón dijo. Gracias gran pájaro, lo veo. Por la pantalla de su visualizador, el oficial al frente del escuadrón vio un pequeño punto que se dirigía al oeste. En el dispositivo de lectura de la pantalla apareció la siguiente información. Objetivo obtenido. 103 MN1. Avión objetivo. E-2000. Un E-2000, pensó el líder del escuadrón. Un Eurofighter 2000. El caza E-2000 era un avión de gran maniobrabilidad propulsado por dos motores gemelos. Se trataba de un proyecto conjunto entre las fuerzas aéreas británicas, alemanas, españolas e italianas. En la pantalla del oficial al frente del escuadrón, el punto parecía volar completamente ajeno a los cazas furtivos estadounidenses que lo seguían a cientos de kilómetros de distancia. De acuerdo, tenemos al objetivo, dijo el piloto. Repito, tenemos al objetivo. Pongámonos manos a la obra. En el interior de la estación Polar Wilkes, Shane Shoffield no sabía qué demonios hacer. Sabía que no podía rendirse al OSEAL. Sin duda ese equipo pertenecía al GC. Si lo cogían, lo matarían. Consideró la posibilidad de bajar a la cueva y esconderse allí. Y, si fuera necesario, exigir un rescate por la nave espacial, pero entonces cayó en la cuenta de que ya no era posible descender hasta la caverna, pues la campana de inmersión ya no existía. Shoffield condujo a Kirstie y Renzo fuera de la sala de radio del Nivela hasta las escaleras que conducían a los niveles inferiores. ¿Qué ocurre? Dijo Renzo. Estamos jodidos, dijo Shoffield. Su mente funcionaba a pleno rendimiento. Su única opción en ese momento era esconderse en algún lugar de la estación y aguantar hasta que los SEAL y todos los demás se hubiesen marchado, ¿y entonces? ¿Qué es lo que vas a hacer? Se preguntó Shoffield a sí mismo. ¿Regresar a casa andando? Si permaneces con vida, todavía existe una posibilidad. Shoffield bajó la escalera y miró al tanque del nivel E. Y entonces vio algo. Vio a Wendy, dormitando felizmente en la cubierta. Wendy, pensó. Wendy. El líder del escuadrón de F-22 habló por ecro de su casco. Gran pájaro, aquí líder. Modo furtivo activado. El objetivo se encontrará dentro del alcance de los misiles en... 20 minutos. Shoffield cayó en la cuenta. Se volvió para mirar a Kirstie. Kirstie, ¿cuánto tiempo puede aguantar la respiración Wendy? Kirstie se encogió de hombros. La mayoría de los lobos marinos pueden aguantar la respiración durante una hora aproximadamente. Pero Wendy es una hembra, y mucho más pequeña, por lo que sólo puede aguantar la respiración durante unos 40 minutos. 40 minutos. Dijo Shoffield mientras hacía cálculos mentales. ¿En qué está pensando? Preguntó Rensou. Shoffield dijo. Se tarda unas dos horas en llegar desde la estación a la cueva, ¿cierto? Una hora para descender los 900 metros en la campana de inmersión y aproximadamente otra hora para ascender por el túnel de hielo. Sí, entonces. Dijo Rensou. Shoffield se volvió para mirar a Rensou. Cuando Gant y los demás se estaban acercando a la caverna de hielo, Gant me dijo algo muy extraño. Me dijo que tenían una visita. Wendy. Gant dijo que Wendy estaba nadando junto a ellos mientras ascendían por el túnel de hielo. Un. Shoffield dijo. Entonces, aunque Wendy pudiera nadar el doble de rápido que nosotros, si descendiera los 900 metros y a continuación ascendiera por el túnel, se quedaría sin aire antes de llegar a la caverna. Rensou permaneció en silencio. Shoffield dijo. Es decir, para ella sería un suicidio no dar la vuelta tras nadar durante 20 minutos porque tiene que saber que tendría que tomar aire. Shoffield miró a Rensou y a continuación a Kirstie. Hay otra forma de entrar en el túnel de hielo, dijo. Un atajo. Equipo de SEAL, aquí líder. Estamos acercándonos al objetivo. Este se encontrará dentro del alcance de los misiles en 15 minutos, dijo la voz del líder del escuadrón por la radio del aerodeslizador en el que se encontraba el equipo de los SEAL. Los SEAL permanecieron sentados con la espalda bien erguida en los asientos de la cabina del aerodeslizador. Ni rastro de emoción en sus rostros. En el nivel E, Shoffield lanzó las botellas de baja audibilidad a la cubierta. Kirstie ya se estaba poniendo un traje de buceo termoeléctrico. Le quedaba tan grande que tuvo que remangarse las mangas y las perneras. Rensou, que ya llevaba su traje de neopreno de cuerpo entero, se dispuso a colocarse el equipo de baja audibilidad. Tráguense esto, dijo Shoffield y mientras les pasaba una cápsula azul a cada uno de ellos. Eran cápsulas N-67D para la disolución del nitrógeno en la presión sanguínea. Las mismas cápsulas que Shoffield le había dado a Gandhi a los demás cuando habían bajado antes hasta la caverna. Los tres se tragaron rápidamente la píldora. Shoffield se quitó su ropa de combate y se colocó el chaleco antibalas y el cinturón del arma sobre el traje de buceo. Rebuscando en los bolsillos de su ropa encontró, entre otras cosas, una carga de nitrógeno y el relicario de plata de Sarah Henslech. Shoffield transfirió los dos objetos a los bolsillos de su traje de buceo. A continuación procedió a colocarse con rapidez una de las botellas. Había tres botellas, todas ellas llenas de una mezcla de oxígeno y helio saturado. 98% de helio y un 2% de oxígeno, para unas cuatro horas. Eran las botellas auxiliares que Shoffield había ordenado preparar a Gandhi antes de que bajara a la cueva. Mientras se ponía su equipo de baja audibilidad, Remsow ayudó a Kirstie a ponerse el suyo. Shoffield se colocó el equipo primero. Cuando estuvo listo, lo primero que hizo fue mirar a su alrededor en busca de algo pesado, muy pesado, pues necesitarían bastante peso para bajar con rapidez. Encontró lo que estaba buscando. Una parte de la pasarela del nivel B que había caído al nivel E cuando toda ella había cedido. La sección tendría cerca de 3 metros de largo y estaba fabricada en sólido acero. Todavía tenía una parte de la barandilla. Cuando Remsow estuvo también listo, Shoffield le pidió que le ayudara a arrastrar la pasarela hasta el borde del tanque. La pasarela chirrió fuertemente mientras la trasladaban por la plataforma. Mientras lo hacían, Wendy brincaba tras ellos como un perro rogando que lo llevarán de paseo. —¿Viene Wendy con nosotros? —preguntó Kirstie. Shoffield dijo. —Eso espero. Esperaba que ella nos mostrara el camino. Entonces, Kirstie se puso en pie y corrió hacia la pared situada a un lado del tanque. Cogió un arnés de un gancho y lo llevó consigo de regreso al borde del tanque. A continuación comenzó a colocarle el arnés a Wendy. —¿Qué es eso? —preguntó Shoffield. —No te preocupes. No será de ayuda. —De acuerdo. —Como quieras. —No te alejes —dijo Shoffield mientras Remsow y él colocaban la sección de la pasarela en el borde del tanque. —De acuerdo —dijo Shoffield. —Todos al agua. Los tres saltaron al agua y se colocaron bajo la pasarela. Wendy saltó alegremente al agua tras ellos. —Agárrense a la pasarela —dijo la voz de Shoffield a través de sus auriculares sumergibles. Todos se agarraron a la sección de la pasarela. Parecían un grupo de nadadores olímpicos preparándose para una carrera a espalda. Shoffield colocó su mano sobre la de Kirstie para asegurarse de que no se soltara de la pasarela cuando ésta se hundiera en el agua. —De acuerdo, señor Remsow —dijo Shoffield. —Tay. En ese momento, Shoffield y Remsow tiraron de la pasarela y, de repente, ésta se balanceó sobre el borde de la cubierta y cayó al agua con un sonoro plaz. La pasarela de metal se hundió en el agua con gran rapidez. Las tres figuras menudas de Shoffield, Remsow y Kirstie se acerraron con fuerza a la pasarela mientras ésta caía. Wendy descendió a gran rapidez por el agua tras ellos. Shoffield y miró el manómetro de profundidad que llevaba en la muñeca. Tres metros. Seis metros. Nueve metros. Siguieron bajando con rapidez por aquel esplendoroso y niveo mundo submarino. Mientras caían, Shoffield intentó no perder de vista la pared de hielo que había a su izquierda. Buscaba un agujero, la entrada al túnel que atajaba el camino hasta el túnel de hielo submarino. Llegaron a los treinta metros de profundidad. Sin las cápsulas, el nitrógeno en su sangre ya los habría matado. Sesenta metros. Noventa metros. Siguieron cayendo en dirección descendente. La oscuridad era cada vez mayor. Ciento veinte metros. Ciento cincuenta metros. Descendían a gran velocidad. Ciento ochenta. Doscientos quince. Doscientos cincuenta. Y entonces Shoffield lo vio. De acuerdo, suéltense. Gritó. Los demás se soltaron inmediatamente de la pasarela de metal. Permanecieron flotando en el agua mientras la pasarela desaparecía en la oscuridad, bajo sus pies. Shoffield nadó hacia la pared de hielo. Había un enorme agujero redondo en la pared. Parecía una especie de túnel, un túnel que descendía hacia la más profunda oscuridad. Wendy nadó junto a Shoffield y desapareció en el interior del oscuro túnel. Se asomó de nuevo unos segundos después. Shoffield dudó. Remsow debió de percibir la duda en sus ojos. ¿Qué otra opción tenemos? Dijo. De acuerdo, dijo Shoffield mientras sacaba su linterna. La encendió. A continuación comenzó a mover los pies y nadó hacia el túnel. El túnel era estrecho y serpenteaba en dirección descendente. Shoffield iba el primero, Kirstie tras él y Remsow cerraba la marcha. Puesto que estaban nadando hacia las profundidades, avanzaron con rapidez. Dejaron que los pesos que llevaban en el cinturón tiraran de ellos hacia abajo. Shoffield dinaraba con cautela. En aquel lugar reinaba un silencio sepulcral. Y entonces, de repente, Wendy lo rebasó desde detrás y avanzó por el túnel que tenía ante sí. Shoffield miró su manómetro de profundidad. Habían alcanzado los 300 metros de profundidad. El tiempo de buceo era de 12 minutos. Gran pájaro, aquí líder. Objetivo al alcance de los misiles. Repito. Tenemos el objetivo al alcance de nuestros misiles. Preparados para lanzarlos a RAM. Puede disparar cuando esté listo, líder. Gracias, gran pájaro. De acuerdo. Tengo al objetivo. Misiles listos para disparar. El objetivo parece no percatarse de nuestra presencia. De acuerdo, aquí líder, Fox 1. Fuego. El líder del escuadrón apretó el disparador. En ese momento, un misil AIM-120 ANRAM salió del F-22 tras su presa. El caza británico vio cómo el misil se acercaba directamente a él. El mayor problema de los aviones furtivos era que, a pesar de que estos podían ser invisibles para los radares, los misiles que pendían de sus alas no lo eran. De ahí que aviones furtivos como el avión de combate F-22, el avión furtivo de ataque F-117A y el bombardero F-2A llevarán los misiles en su interior. Por desgracia, sin embargo, tan pronto como se disparaba un misil extra era detectado al instante por el radar. Lo que significaba que cuando el F-22 lanzó su misil AMRAMAL-E-2000, el avión británico lo vio en sus indicadores. El piloto británico apenas sí se concedió un minuto. General Barnaby. General Barnaby. Informe. No se produjo ninguna respuesta. Extraño, pues el general de brigada Barnaby sabía que ese período de tiempo, desde las 22 a las 22, 25 horas, era el período de contacto que habían establecido, una de las únicas dos veces en que se produciría una ruptura en la erupción solar que permitiría el contacto por radio. Barnaby se había puesto en contacto con ellos a las 19, 30, otra hora de contacto establecida de antemano. El piloto británico intentó contactar con él por otra frecuencia secundaria. Tampoco tuvo suerte. Intentó ponerse en contacto con Nero, el segundo al mando. Nada. General Barnaby. Aquí recogedor. Estamos siendo atacados. Repito, estamos siendo atacados. Si no me responde en los próximos 30 segundos, daré por sentado que ha muerto y, de acuerdo con sus instrucciones, no tendré otra opción que abrir fuego contra la estación. El piloto británico miró la luz de su misil. Estaba parpadeando. Ya había preprogramado las coordenadas de la estación Polar Wilkes en el ordenador de navegación de su misil crucero MAD-88-ALM. Las letras de designación del misil lo decían todo. MAD, significaba misil aire-tierra. A, alta velocidad y, L, largo alcance. N, sin embargo, tenía un significado especial. Nuclear. Los 30 segundos expiraron. Ninguna respuesta de Barnaby. General Barnaby. Aquí recogedor. Estoy lanzando el borrador. Ahora. El piloto británico apretó el disparador y, medio segundo después, el misil de crucero con cabeza nuclear situado al final de su ala se alejó a gran velocidad del avión. Apenas dos segundos después, justo cuando el piloto británico estaba a punto de tirar de la palanca de eyección, el misil AMRAM estadounidense impactó en la parte trasera del E-2000 e hizo que el avión y su piloto volaran en mil pedazos. Los pilotos estadounidenses vieron la fulgurante explosión naranja en el horizonte de la noche y cómo el punto parpadeante de sus indicadores desaparecía. Un par de ellos aplaudió. El líder del escuadrón sonrió mientras contemplaba la bola de fuego naranja en el horizonte. Equipo de SEAL, aquí líder. El objetivo ha sido eliminado. Repito, el objetivo ha sido eliminado. Pueden entrar en la estación. Pueden entrar en la estación. En el interior del aerodeslizador de los SEAL, la voz del líder del escuadrón resonó por el altavoz. Pueden entrar en la estación. Pueden entrar en la estación. El comandante de los SEAL dijo. Gracias, líder. A todas las unidades. El equipo de los SEAL cambia a canales de circuito cerrado para el asalto a la estación. Apagó la radio y se volvió hacia sus hombres. Muy bien, muchachos. Vayamos a joder a unos cuantos. Sobrevolando el océano Antártico, el líder del escuadrón de F-22 seguía mirando a través de la cubierta transparente los restos del E-2000 británico. Las llamas naranjas descendían lentamente a la tierra como si de fuegos artificiales baratos se tratara. Absorto como estaba contemplando aquella vista, el líder del escuadrón no se percató hasta casi treinta segundos más tarde de que un nuevo punto parpadeante más pequeño había aparecido en la pantalla de su radar. En dirección al sur, a la Antártida. ¿Qué demonios es eso? Dijo. Oh, Dios mío, dijo otro. Debe de haber lanzado un misil antes de ser alcanzado. El líder del escuadrón intentó contactar de nuevo con el equipo de SEAL, pero no lo logró. Ya habían cambiado a los canales de circuito cerrado para su asalto a la estación Polar Wilkes. Las puertas principales de la estación estallaron hacia adentro y el equipo de los SEAL irrumpió en el interior mientras sus armas escupían balas por doquier. Fue una entrada de manual. El único problema era que la estación estaba vacía. Shofield miró su manómetro de profundidad. 448 metros. Siguió avanzando y, unos minutos después, salió del estrecho túnel de Atajo y se encontró en el interior de un túnel de hielo más ancho. Shofield supo al instante dónde se encontraba, a pesar de no haber estado allí nunca. En la parte más alejada del túnel de hielo submarino vio una serie de agujeros redondos de 3 metros de diámetro en las paredes del túnel. Sarah Henslitz le había hablado de ellos con anterioridad. Y Gant los había mencionado también cuando estaban acercándose a la cueva. Las cuevas de los elefantes marinos. Se encontraba en el interior del túnel de hielo submarino que conducía a la caverna de la nave espacial. Shofield suspiró aliviado. Sí. Shofield y los demás salieron al túnel de hielo. A continuación comenzaron a ascender por él mientras observaban los agujeros de las paredes que tenían a su alrededor no sin cierta inquietud. A pesar de que la visión de los agujeros en las paredes le intranquilizaba, Shofield estaba casi seguro de que los elefantes marinos no los atacarían. Tenía una teoría al respecto. Hasta el momento, el único grupo de buzos que se había acercado a la cueva submarina sin resultar herido había sido el grupo de Gant, y todos ellos llevaban equipos de compresión de baja audibilidad. Los otros grupos que habían descendido, los científicos de Wilts y los británicos, no los llevaban. Y habían sido atacados. Shofield se figuraba que los elefantes marinos no habían podido oír a Gant y su equipo acercarse a la caverna. Y, por ello, no habían sido atacados. En ese momento, Shofield vio en la superficie y sus pensamientos acerca de los elefantes marinos quedaron enterrados. Miró el manómetro de profundidad. Cuatrocientos cincuenta y cuatro metros. A continuación miró su reloj. Habían tardado dieciocho minutos en llegar allí. Habían sido muy rápidos. Y, de repente, un leve silbido atravesó las aguas. Shofield lo escuchó y se puso tenso. Miró a Kirstie, que sostenía a Wendy en el agua tras él. Wendy también lo había percibido. Súbitamente, un segundo silbido respondió al anterior y Shofield sintió como se la caía el alma a los pies. Los elefantes marinos sabían que estaban allí. «Muévanse». Dijo Shofield a Kirstie y a Remsou. «Muévanse». Shofield y Remsou comenzaron a dar rápidas brazadas en dirección a la superficie. Kirstie le dio una palmadita aleijada de Wendy y ésta comenzó a avanzar por el agua a gran velocidad. Shofield miró la superficie del agua. Era preciosa, vidriosa, calma. Como una lente de cristal. Los silbidos se tornaron más intensos y de repente Shofield escuchó un ladrido. Se volvió en el agua, miró a su alrededor y a continuación alzó la vista a la superficie de nuevo. La superficie, otrora lisa como una lente, se hizo añicos en ese momento. Los elefantes marinos cayeron al agua desde distintos flancos. De los agujeros en las paredes sumergidas salieron más focas y cargaron contra Shofield y los demás. Sus silbidos y ladridos resonaron en el agua. Wendy corrió hacia la superficie a gran velocidad con Kirstie aferrada a su arnés. Era como montar en la montaña rusa. Wendy se sumergía, salía a la superficie, giraba, se detenía, y la deaba para evitar los dientes de los elefantes marinos que las atacaban desde todas partes. Y entonces Wendy vio la superficie. Con Kirstie firmemente sujeta a ella, ascendió a toda velocidad. Los elefantes marinos no cesaban en su ataque, pero Wendy era demasiado rápida. Llegó a la superficie y salió del agua. Kirstie se golpeó con el duro suelo de hielo de la caverna. Alzó la vista y vio que Wendy se alejaba a gran rapidez del borde de la charca. Kirstie se puso en pie en el preciso instante en que el suelo se estremeció bajo ella. Kirstie se volvió. Uno de los elefantes marinos había salido del agua. Se estaba deslizando por el suelo de la caverna, tras ella. Kirstie corrió. Se tropezó y cayó. El elefante marino prosiguió con su ataque. Kirstie estaba en el suelo de la caverna, totalmente a su merced. Y entonces la cabeza del elefante marino estalló en mil pedazos y el animal cayó al suelo. Cuando hubo caído, Kirstie vio lo que había detrás. Shofield, flotando en la charca a nueve metros de distancia y con la pistola empuñada. Acababa de disparar a la foca por la nuca. Kirstie estuvo a punto de desmayarse. Rensou salió a la superficie al otro lado de la charca. Estaba casi en la orilla cuando, de repente, sintió un dolor terrible en el tobillo derecho y se vio arrastrado bajo el agua. Una vez sumergido, Rensou miró hacia abajo y vio que uno de los elefantes marinos le había apresado su pie derecho. Esa foca parecía más pequeña que las demás y tenía aquellos colmillos inferiores que había visto antes en la foca macho. Rensou usó el pie que tenía libre para patear a la foca en el morro. La foca gritó de dolor y lo soltó. Rensou nadó de nuevo hacia la superficie. Rensou salió a la superficie y vio el borde de la charca justo ante sus ojos. A continuación se agarró a la roca más cercana y trepó hasta salir del agua en el mismo momento en que otra foca más grande salía también del agua tras él. Sus pies se salvaron por escasos centímetros. Shofield nadó frenéticamente hacia el borde de la charca. Mientras nadaba, vislumbró la cueva que tenía a su alrededor. Kirstie en un lado de la charca, Rensou en el otro. Entonces vio la nave, la enorme nave negra, que se alzaba como una enorme ave rapaz en medio de una inmensa caverna subterránea. Y justo en ese momento, de repente, las fauces abiertas de la foca macho se alzaron frente a él en el agua, haciendo desaparecer de su campo de visión la imagen de la enorme nave negra. La foca golpeó a Shofield a gran velocidad y esco escapar un grito ahogado cuando el impacto lo sumergió bajo el agua. La foca macho lo había embestido en el pecho con sus enormes colmillos inferiores. En circunstancias normales, Shofield supuso que eso habría bastado para matar a cualquiera, puesto que los colmillos de la foca habrían perforado el pecho de la víctima. Pero no el de Shofield. Todavía llevaba puesto su traje blindado y los colmillos se habían alojado en la placa de Kevlar que llevaba en el pecho. El elefante marino lo empujó hacia abajo. Shofield forcejeó, pero era inútil. Gracias a la placa de Kevlar, estaba prácticamente empalado en los colmillos del enorme animal. Shofield siguió descendiendo, apresado por los colmillos de la foca gigante. Enormes burbujas salieron de la boca de la foca, pues ésta expulsaba ingentes cantidades de aire debido al esfuerzo que estaba realizando. Shofield tenía que hacer algo. Metió la mano en el bolsillo en busca de cualquier cosa que le pudiera ser de ayuda. Sacó una carga de nitrógeno de los británicos. La observó durante unos instantes. ¡Oh, qué demonios! pensó. Shofield tiró con rapidez de la anilla y la lanzó a las fauces abiertas del inmenso elefante marino. A continuación se liberó de los colmillos del animal y la foca siguió descendiendo sola. Se percató enseguida de que lo había perdido y, cuando lo hizo, el animal se volvió. Fue en ese momento cuando la carga de nitrógeno explosionó. La cabeza de la foca macho estalló. A continuación implosionó. Y lo más impactante de todo ocurrió entonces. Una ola de hielo salió disparada de la cabeza del animal muerto. Al principio, Shofield no supo de qué se trataba, y entonces cayó en la cuenta. Era el nitrógeno líquido de la carga, que se estaba expandiendo por el agua, congelándola a su paso. La pared de hielo avanzó a gran velocidad por el agua en dirección a Shofield. No dejaba de expandirse, como una formación de hielo viviente, que respiraba, que crecía conforme avanzaba por el agua. Shofield la observó con los ojos como platos. Si lo alcanzaba, estaría muerto en cuestión de segundos. Sal de ahí. Y, de repente, Shofield sintió un corazón en el hombro y se volvió. Era Wendy. Shofield se agarró a su arnés y Wendy ganó velocidad al instante. La pared de hielo intentaba dar los caza, expandiéndose en el agua a gran velocidad con un crecimiento exponencial. Wendy avanzaba rápidamente, tirando de Shofield con ella. Pero Shofield pesaba más que Kirstie y el animal avanzaba más lentamente que antes. La pared de hielo los estaba acercando. Otro elefante marino se colocó tras ellos ante la perspectiva de una comida fácil, pero la pared de hielo lo atrapó, lo envolvió con su masa expansiva y lo engulló, congelándolo en su vientre de hielo. Wendy nadó hacia la superficie, esquivando con destreza a los elefantes marinos que intentaban cortarle el paso. Vio la superficie y aupó a Shofield hacia ella. Tras ellos, la pared de hielo había perdido su impulso. El nitrógeno de la carga había dejado de expandirse. La pared de hielo cayó tras ellos. Wendy salió del agua con Shofield agarrado de su arnés. Ambos se golpearon torpemente contra el suelo de la caverna y Shofield quedó tumbado boca abajo. Se dio la vuelta y, vio que otro elefante marino salía del agua y se apresuraba hacia él. Shofield rodó. El elefante marino cayó al suelo junto a él. Shofield se incorporó y se volvió para ver dónde estaban los demás. Teniente. Aquí. Aquí. Gritó la voz de Sarah Henslech. Shofield se giró y vio a Sarah Henslech agitando las manos desde el interior de un pequeño agujero horizontal de una pared situada a cerca de 45 metros de distancia. Rensou, Kirstie y Wendy, también, ya estaban corriendo hacia la fisura horizontal. Shofield corrió tras ellos. Mientras corría por la caverna, vio a Kirstie rodar a través del agujero horizontal y a continuación vio a Wendy tras ella y luego a Rensou. De repente, escuchó unas interferencias y una voz le gritó al oído. ¿Está ahí? ¿Espante pájaros, está ahí? Por favor, responda. Era Romeo. ¿Qué ocurre, Romeo? Dios. ¿Dónde se había metido? Llevo diez minutos intentando contactar con usted. He estado ocupado. ¿Por qué? Salga de la estación. Salga de la estación ahora. No puedo hacer eso, Romeo, dijo Shofield mientras corría. ¿Espante pájaros, no me comprende? La Fuerza Aérea acaba de llamarnos. Un grupo de F-22 acaba de abatir a un caza británico a unas 250 millas de aquí, pero el objetivo logró lanzar un misil antes de ser alcanzado. Romeo paró de hablar. ¿Espante pájaros, el misil se dirige a la estación Polar Wilkes? El escáneo del satélite de las emisiones de radiación del misil indica que se trata de un misil nuclear. Shofield y sintió como un escalofrío le recorría la espalda mientras corría. Llegó a la fisura de la pared, se tiró al suelo como si de un jugador de béisbol se tratara y se deslizó por entre la fisura horizontal. ¿Cuánto tiempo? Preguntó cuando aterrizó en el interior del diminuto túnel. Ignoró a los que se encontraban a su alrededor. 243 millas a 645 kilómetros por hora. Eso le da 37 minutos hasta la detonación. Pero eso fue hace 9 minutos, espante pájaros. He intentado contactar con usted, pero no me respondía. Dispone de 28 minutos hasta que esa arma nuclear impacte en la estación. 28 minutos. Genial, dijo Shofield mientras miraba su reloj. Espante pájaros, lo siento pero no puedo permanecer aquí. Tengo que poner a mis hombres a una distancia segura. Lo lamento pero ahora está solo, compañero. Shofield miró su reloj. Eran las 10, 32 tarde. 28 minutos. El misil nuclear impactaría en la estación Polar Wilkes a las 11 tarde. Shofield alzó a la vista y miró al grupo congregado a su alrededor. Sarah Henslech, Remsou, Kirstie y Wendy. Y Gant. Fue entonces cuando Shofield se percató de que Gant también estaba en el túnel, sentada en el suelo de hielo. Vio la mancha de sangre de su costado y corrió hacia ella. ¿Montana? Dijo. Gant asintió. ¿Dónde está? Preguntó Shofield. Está muerto. Las focas lo cogieron. Pero mató a Santa Cruz y me hirió. ¿Está bien? No. Gant se estremeció. Shofield vio entonces la herida. Era un disparo a un lado del estómago. La bala debía de haber atravesado el cierre lateral del chaleco antibalas. No era una herida muy agradable. Un disparo en el estómago era una forma lenta y dolorosa de morir. Aguante, dijo Shofield. La sacaremos de aquí. Comenzó a mover a Gant, pero, al hacerlo, Gant se rozó contra la pierna de Shofield y algo se le cayó del bolsillo del tobillo. Era un relicario de plata. El relicario de plata de Sarah Henslech. El relicario que ella le había dado antes de bajar a la caverna. El relicario cayó en el suelo boca abajo y, en una milésima de segundo, Shofield vio lo que había escrito en la cara posterior. Shofield se quedó helado cuando vio aquellas palabras. Sacó rápidamente la copia impresa del correo electrónico de Andrew Trent. Echó un vistazo rápido a la lista de los informadores del jefe. Y lo encontró. Parks, Sarah T. O. S. C. P. L. N. T. L. G. Shofield se volvió para mirar a Sarah Henslech. ¿Cuál es su nombre de soltera, Sarah? Le preguntó. Shofield escuchó el sonido del seguro de un arma antes de verla aparecer desde la espalda de Sarah Henslech. Sarah Henslech extendió el brazo y apuntó con la pistola a la cabeza de Shofield. Con la otra mano sacó de detrás de su espalda los auriculares del casco de Santa Cruz y ajustó el dial del canal en el dispositivo del cinturón. Habló por los auriculares. Equipo de SEAL, aquí Henslech. Respondan. No hubo respuesta. Henslech frunció el ceño. Equipo de SEAL, aquí Henslech. Respondan. No hay nadie en la estación, Sarah, dijo Shofield mientras sostenía a Gant contra su pecho. Han evacuado. Se han ido. Hay un misil de crucero de camino hacia aquí y es nuclear, Sarah. Eso SEAL hace tiempo que se han marchado de aquí. Nosotros también tenemos que hacerlo. De repente, Shofield escuchó una voz por los auriculares de Sarah. Henslech, aquí el comandante Riggs de los SEAL. Informe. Shofield miró su reloj. Las 10, 35 pm, 25 minutos. Shofield no sabía que los SEAL que se hallaban en la estación habían cambiado a un canal de circuito cerrado para lanzar su ataque sobre Wilkes. Desconocía que ellos no tenían noticias sobre el misil nuclear que se dirigía hacia la estación. Henslech dijo. Comandante de los SEAL. Tengo al líder de los marines aquí conmigo en la caverna. Se encuentra bajo arresto forzoso. Pronto bajaremos hasta allí, Henslech. Le confiero autoridad para matarlo si tiene que hacerlo. Equipo de SEAL, corto. Sarah, ¿qué estás haciendo? Dijo Rensou. Cállate, dijo Henslech girando la pistola de forma que el frío cañón tocara la nariz de Rensou. Ponlos allí, dijo señalándoles a Kirstie y Rensou el lado del túnel en el que se encontraba Shofield. Este observó que Sarah Henslech sostenía la pistola con confianza y autoridad. Ya había manejado armas antes. Shofield dijo. ¿De dónde es, Sarah? ¿Del ejército o de la armada? Sarah se lo quedó mirando durante un instante. A continuación dijo. Armada. ¿Qué sección? Estuve un tiempo en el centro de control de enfermedades en Atlanta. Después estuve trabajando en la división de armamento químico. Y luego, bueno, sentí la necesidad de enseñar. ¿Era del jefe y antes o después de irse a enseñar a la universidad? Antes, dijo Henslech. Mucho antes. Demonios, teniente, el jefe y me envió a dar clases a la Universidad del Sur de California. Me pidieron que me retirara del servicio activo en la armada, me dieron una pensión vitalicia y me mandaron a la universidad. ¿Por qué? Querían saber qué ocurría allí. En concreto, querían conocer más de cerca la investigación con núcleos de hielo. Querían saber más acerca de los gases químicos que gente como Brian Henslech estaba encontrando en el hielo. Gases de entornos altamente tóxicos que desaparecieron cientos de millones de años atrás. Variantes del monóxido de carbono, moléculas de gas cloro puro. El jefe y quería saber más de esa investigación para ver si podían encontrarle algún uso. Así que yo entré en ese campo y conocí a Brian Henslech. Remsow dijo. ¿Te casaste con Brian para obtener información de él? En la curva del túnel, Kirstie seguía la conversación con sumo interés. Obtuve lo que quería, dijo Sarah Henslech. Y Brian también. ¿Lo mataste? Preguntó Remsow. ¿El accidente de coche? No, dijo Henslech. Yo no lo hice. El jefe y no estuvo implicado. Fue solo eso, un accidente. Llámalo como quieras, destino, sino. Tan solo ocurrió. ¿Mató a Bernie Olsen? Preguntó rápidamente Soffield. Sarah esperó un instante antes de responder. Sí, dijo. Lo hice. Oh, serás hija de puta, dijo Remsow. Bernie Olsen era un mentiroso y un ladrón, dijo Henslech. Iba a publicar los descubrimientos de Remsow antes que él. Eso no me importaba demasiado. Pero entonces, cuando Remsow halló aquel metal a 450 metros de profundidad, Olsen me dijo que también iba a publicarlo. Y yo no podía permitir que eso sucediera. No sin que el jefe y lo supiera primero. No sin que el jefe y lo supiera primero, repitió Soffield con amargura. Es nuestro trabajo ser los primeros en conocer todo. Así que lo mató, dijo Soffield. Con el veneno de una serpiente marina. E hizo que pareciera que había sido Remsow. Sarah Henslech miró a Remsow. Lo siento, James, pero eras un objetivo demasiado fácil. Bernie y tú estabais todo el tiempo discutiendo. Y, cuando os peleasteis aquella noche. Era una oportunidad demasiado buena como para dejarla escapar. Soffield miró su reloj. Sarah, escuche. Sé que no me cree, pero tenemos que salir de aquí. Hay un misil nuclear. No hay ningún misil nuclear, le espetó Henslech. Si lo hubiera, los SEAL no estarían aquí. Soffield miró de nuevo su reloj. Las 10, 36, tarde. Mierda, pensó. Era tan frustrante. Estaban atrapados allí, a la Mercedes Sarah Henslech. Y ella iba a esperar a que el arma nuclear llegara y los matara a todos. Fue en ese momento cuando el reloj de Soffield marcó las 10, 37, tarde. Soffield desconocía la existencia de las 18 cargas de Tritonal 80, 20, que Trevor Barnaby había hecho colocar en un semicírculo o alrededor de la estación Polar Wilkes con la intención de crear un iceberg. Desconocía que, exactamente dos horas antes, a las 8, 37, tarde. Cuando Barnaby se hallaba solo en la campana de inmersión, había ajustado el temporizador para la detonación de las cargas de Tritonal en dos horas. Las 18 cargas de Tritonal estallaron al unísono y la explosión fue totalmente devastadora. Géiseres de nieve de 90 metros de alto salieron disparados por el aire. Un ensordecedor rugido resonó en la Tierra cuando un profundo abismo semicircular se formó en la plataforma de hielo. Y entonces, de repente, con un crujido terrible y estruendoso, la parte de la plataforma de hielo que contenía la estación Polar Wilkes y todo lo que había bajo esta, tres kilómetros cúbicos de hielo, se separó y comenzó a caer al mar. En el túnel de hielo de la caverna, todo comenzó a tambalearse. Enormes trozos de hielo cayeron sobre todos los que se hallaban en el interior del túnel. La explosión colectiva de las 18 cargas de Tritonal resonó como un inmenso trueno. Al principio, Schofield pensó que se trataba del misil nuclear. Pensó que Romeo había cometido un terrible error y que el arma nuclear había llegado a su objetivo media hora antes de lo esperado. Pero pronto Schofield se percató de que tenía que trabarse de algo diferente porque, si hubiese sido el arma nuclear, todos habrían muerto ya. El túnel comenzó a cambalearse y Sarah Henslitz perdió el equilibrio. Rensow aprovechó la oportunidad y se lanzó hacia ella. Los dos se golpearon con dureza contra la pared de hielo, pero Henslitz consiguió librarse de Rensow. Schofield todavía tenía a Gantt en brazos. La dejó en el suelo e hizo un amago de ponerse en pie, pero Sarah Henslitz se giró y le apuntó al rostro. «Lo siento, teniente. Me gustaba», dijo. A pesar de la cacofonía de sonidos a su alrededor, el estruendo del disparo en el interior del pequeño túnel de hielo fue ensordecedor. Schofield vio cómo el pecho de Sarah Henslitz estallaba en sangre. A continuación los ojos parecieron salirsele de las órbitas, las piernas le cedieron y cayó muerta al suelo. La Dissertigle de Schofield todavía seguía humeante cuando Gantt la puso de nuevo en la funda que Schofield llevaba en el muslo. Schofield no había tenido la oportunidad de sacarla, pero Gantt, que estaba sentada en el suelo, sí. Kirstie contempló la escena boquía abierta. Schofield corrió hacia ella. «Dios mío, ¿estás bien?», dijo. «Tu madre». «Ella no era mi madre», dijo Kirstie con tranquilidad. «¿Te parece que hablemos de ello más tarde?», preguntó Schofield. «En 22 minutos este lugar va a evaporarse de la faz de la tierra». Kirstie asintió. «Señor Rensow», dijo Schofield mirando a las paredes a su alrededor, que no cesaban de temblar. «¿Qué está ocurriendo?». Rensow dijo. «No lo sé. En ese momento, todo el túnel se tambaleó y cayó cerca de 25 centímetros. Parece como si la plataforma de hielo se estuviera separando de la masa continental», dijo Rensow. «Se está convirtiendo en un iceberg». «Un iceberg», dijo Schofield pensativo. De repente, alzó a la vista y miró a Rensow. «¿Todavía están los elefantes marinos en la cueva?» Rensow miró a través de la fisura. «No», dijo Rensow. «Se han marchado». Schofield cruzó el túnel, cogió a Gant en brazos y la condujo hasta la fisura. «Pensé que quizá pudiera ocurrir eso», dijo. «Mate al macho. Probablemente ahora estarán buscándolo. ¿Cómo vamos a salir de aquí?», dijo Rensow. Schofield daupó a Gant hasta la fisura y la empujó para que la atravesara. A continuación se volvió y miró a Rensow con un brillo especial en los ojos. «Nos vamos de aquí volando». El enorme caza negro lucía esplendoroso en medio de la caverna subterránea, con su morro apuntado hacia abajo y sus aerodinámicas a las negras bajas. Del elevado techo de la caverna caían sin cesar trozos enormes de hielo que estallaban contra su fuselaje. Schofield y los demás echaron a correr por el suelo tambaleante de la caverna y se cobijaron bajo la parte inferior del inmenso avión. Mientras Schofield la sostenía en sus brazos, Gant le mostró el teclado y la pantalla con el código de acceso. El color verde de la pantalla del código de acceso brillaba. «¿Pudo alguien averiguar el código?» dijo Schofield. Hensley se estaba trabajando en ello, pero no creo que hubiese sido capaz de sacarlo. «Así que nos abremos el código», dijo Schofield. «No», dijo Gant. «Genial». En ese momento, Kirstie se colocó junto a Schofield y observó la pantalla. «¿Eh?» dijo. «Un número Fibonacci». «¿Cómo?» dijeron Schofield y Gant a la vez. Kirstie se encogió de hombros. «24, 15, 78, 17. Es un número Fibonacci». «¿Qué es un número Fibonacci?» dijo Schofield. «Los números Fibonacci son una especie de secuencia de números», dijo Kirstie. «Son una secuencia donde cada número es la suma de los dos números anteriores». Vio cómo los demás la miraban con asombro. «Mi padre me los enseñó. ¿Alguien tiene un papel y un boli?» Gant tenía en el bolsillo el diario que había encontrado anteriormente. «Remsow tenía un boli. Al principio solo salía agua del color de la tinta, pero luego comenzó a escribir. Kirstie empezó a garabatear unos números en el diario. Kirstie dijo. «La secuencia es esta. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y así. Solo hay que añadir los dos primeros números para obtener el tercero. A continuación se añade el segundo y el tercero para obtener el cuarto. Si me dais un minuto», dijo Kirstie mientras comenzaba a escribir a gran velocidad. Schofield miró su reloj. «Las 10, 40, tarde. Veinte minutos». Mientras Kirstie escribía los números en el diario, Remsow le dijo a Schofield. «Teniente, ¿exactamente cómo tiene pensado salir de aquí volando?» «Por ahí», dijo distraído Schofield mientras señalaba a la charca de agua que había al otro lado de la caverna. «¿Qué?», dijo Remsow, pero Schofield no lo estaba escuchando. Estaba ocupado observando cómo Kirstie escribía en el diario. Dos minutos después, Kirstie había escrito cinco filas de números. Schofield se preguntó cuánto tiempo le llevaría a hacerlo. Miró los números mientras ella los escribía. «Yelo ahí», dijo Kirstie. «Aquí tienes tu número. 24, 15, 78, 17». «Joder», dijo Schofield. «De acuerdo, entonces. ¿Cuáles son los dos números siguientes de la secuencia?» Kirstie volvió a garabatear en el diario. «39.088.169.63.245.986. «Esos son», dijo Kirstie enseñándole el diario a Schofield. Schofield lo cogió y lo miró. 16 dígitos. 16 espacios en blanco que rellenar. Increíble. Schofield pulsó las teclas del teclado. La pantalla emitió un bip. Se produjo un zumbido en el interior de la nave y de repente Schofield vio como unos estrechos peldaños se desplegaban lentamente del bajo vientre de la nave. Le dio a Kirstie un beso en la frente. «Jamás pensé que las matemáticas me salvarían la vida. Vamos». Schofield y los demás entraron en el avión. Llegaron a una especie de plataforma de misiles. Schofield vio seis misiles colocados en dos soportes triangulares. Tres misiles por soporte. Schofield cruzó la plataforma con Gantt en brazos y la tendió en el suelo justo en el momento en que Remsow y Kirstie entraron en el avión. Wendy subió con dificultad los peldaños tras ellos. Una vez la pequeña foca se encontró a salvo dentro del avión, Remsow tiró de las escaleras y las subió. Schofield corrió a la cabina. «Hábleme, Gantt». Gantt le contestó, si bien el dolor era palpable en su voz. «Lo llaman silhouete. Dispone de una tecnología furtiva que no pudimos averiguar. Tiene que ver con el plutonio». Schofield entró en la cabina. «¡Guau! La cabina era increíble, muy futurista. Especialmente para un avión que había sido construido en 1979. Había dos asientos. Uno delante a la derecha y otro. El asiento del radarista o del artillero, detrás, a la izquierda. La cabina estaba tan inclinada que el asiento del piloto quedaba muy por debajo del asiento trasero del artillero. Schofield saltó al asiento del piloto en el preciso instante en que un enorme trozo de hielo estalló contra el exterior de la cubierta transparente de la cabina. Schofield contempló la consola que tenía ante sí. Cuatro pantallas, una palanca de control estándar, botones, cuadrantes e indicadores por todas partes. Parecía un increíble rompecabezas de última generación. Schofield sintió una punzada de pánico. No sería capaz de averiguar cómo hacer volar ese avión. No en 18 minutos. Pero entonces, mientras miraba con más detenimiento la consola, Schofield comenzó a observar que no distaba mucho de las consolas de los Harriers que había pilotado en Bosnia. Después de todo, ese avión había sido construido por hombres. Así que, ¿por qué iba a ser diferente? Schofield encontró el conmutador de encendido y lo apretó. No ocurrió nada. Combustible, pensó. Tengo que bombear el combustible. Schofield buscó el botón de alimentación del combustible. Lo encontró y lo pulsó. A continuación, volvió a apretar el conmutador de encendido. Nada ocurre. Blum. Las turbinas gemelas del motor a reactor del siloete cobraron vida y Schofield sintió que le latía el corazón a mil por hora. El sonido de esos motores no se parecía a nada de lo que había escuchado antes. Aceleró. Tenía que calentar los motores rápido. ¿Qué hora es? Pensó Schofield. Las 10, 45 tarde. 15 minutos. Siguió acelerando. Por lo general, la rutina de calentamiento llevaría más de 20 minutos. Schofield se concedió 10 minutos. Dios, vamos a ir muy justos. Mientras Schofield aceleraba los motores, secciones enteras de las paredes de hielo de la caverna comenzaron a desmoronarse alrededor del avión. Tras 5 minutos de aceleramiento, Schofield buscó el interruptor para el despegue y aterrizaje vertical. Gant. ¿Dónde está el empuje dirigido? En los cazas modernos. Como el arrier, capaces de despegar y aterrizar en vertical, el despegue y aterrizaje se lograban mediante empujes orientables o dirigidos. No hay ninguno, gritó Gant desde la plataforma de los misiles. Tiene retro reactores. Busque el botón que activa los retros. Schofield lo buscó. Mientras lo hacía, sin embargo, se topó con otro botón. En él ponía. Modo ocultamiento. Schofield frunció el ceño. ¿Qué demonios? De repente, encontró el botón que estaba buscando. Retros. Lo pulsó. El avión respondió al instante y comenzó a elevarse en el aire. Pero entonces, se detuvo bruscamente. Se produjo un chirrido detrás. ¿Eh? Dijo Schofield. Miró a través de la parte trasera de la cubierta transparente de la cabina y vio que las dos aletas de cola del silógicamente seguían incrustadas en la pared de hielo. Schofield encontró el botón, poscombustión. Lo pulsó. Al instante, una ráfaga de calor salió de los propulsores gemelos situados en la cola del silógicamente y comenzó a derretir el hielo que mantenía la parte trasera del avión cautivo. El hielo se derritió con rapidez y pronto las aletas de cola quedaron libres. Schofield miró su reloj. Las 10, 53, tarde. La caverna volvió a descender. Vamos, no cedas aún. Necesito un par de minutos más. Solo un par de minutos más. Schofield siguió calentando los motores. Miró su reloj cuando éste marcó las 10, 54 y, a continuación, las 10, 55. De acuerdo, es la hora. Vámonos. Schofield pulsó el botón, retros, y los ocho retro-reactores situados en la parte inferior de la enorme nave se encendieron al unísono, emitiendo largas bocanadas de humo blanco. Esta vez el siluete se elevó del suelo y comenzó a flotar en el interior de la enorme caverna subterránea. La caverna retumbó y tembló. Del techo siguieron cayendo grandes trozos de hielo que impactaron en la parte trasera del avión negro. ¡Caos! Un caos absoluto. Las 10, 56, tarde. Schofield miró a través de la cubierta tintada del siluete. Toda la caverna se estaba imprimando. Era como si la plataforma de hielo se estuviera desplazando hacia delante, moviéndose hacia el océano. Se está separando de la masa continental, pensó Schofield. ¿Qué está haciendo? Gritó Renzo desde la plataforma de los misiles. Estoy esperando a que se vuelque. Le respondió Schofield. De repente, Schofield escuchó a Gant gritar de dolor. ¡Renzo! ¡Ayúdela! Presione la herida. ¡Kirstie! Ven aquí. Te necesito. Kirstie fue a la cabina y trepó hasta el asiento trasero. ¿Qué quieres que haga? ¿Ves esa palanca? Dijo Schofield. La que tiene un botón para pulsar. Kirstie vio una palanca de cambios justo delante de ella. Sí. Tira de ella por mí. Kirstie tiró de la palanca. Tan pronto como lo hizo, dos deslumbrantes impulsos de luz salieron disparados de las dos alas del caza. Las dos balas trazadoras impactaron en la pared de hielo situada delante del silomete y estallaron, formando una nivea bruma. Cuando la bruma se disitó, Schofield vio un agujero enorme en la pared. Buen disparo, dijo. Schofield tiró hacia atrás de su palanca y el avión se elevó en medio de la caverna de hielo a punto de desmoronarse. De acuerdo, escúchenme todos. Agárrense bien. Esta cosa va a ponerse en marcha de un momento a otro, dijo Schofield. Kirstie, cuando yo te diga, quiero que aprietes el botón de la palanca y lo mantengas pulsado, ¿de acuerdo? Vale. Schofield miró a través de la cabina al techo de la caverna y a la charca por la que habían accedido a esta. El agua de la charca se golpeaba frenéticamente contra las paredes de hielo. Y entonces, en ese momento, ocurrió. Toda la caverna cayó y a continuación se inclinó pronunciadamente. En ese instante, Schofield supo que la plataforma de hielo que contenía la estación polar Wilkes se había separado por completo de la masa continental. Se había convertido en un iceberg. Espera, se dijo Schofield. Espera. Y entonces, la caverna volvió a inclinarse. Solo que esta vez la inclinación fue mucho más pronunciada. Esta vez la caverna rotó 180 grados, alrededor del silhuete, que permanecía inmóvil en el aire. El iceberg había volcado. La caverna estaba ahora boca abajo. De repente, un torrente de agua surgió de un agujero enorme del techo, el agujero que instantes antes había sido la entrada del túnel submarino que conducía a la caverna. El túnel submarino ya no conducía a las profundidades del océano. Ahora conducía a la superficie. Schofield maniobró para evitar la cascada de agua que emanaba del túnel de hielo. Tras unos 20 segundos, el torrente de agua amainó y Schofield tiró hacia atrás de la palanca. El silhuete respondió balanceándose hacia atrás en el aire y apuntando con el morro al enorme agujero del ahora techo. Muy bien, Kirstie. Ahora. Kirstie apretó el disparador de la palanca. Al instante, las alas del avión comenzaron a escupirle una ráfaga devastadora de fuego trazador. La implacable ráfaga de balas desapareció en el interior del agujero del techo y atacó todos los peñascos heladosos salientes que sobresalían de las paredes del túnel. En ese momento, Schofield aceleró los motores y el avión salió disparado hacia el túnel. En ese preciso instante, el techo de la caverna se desplomó. Las armas situadas en las alas del silhuete siguieron disparando sin cesar a cualquier saliente del túnel de hielo mientras el avión ascendía por lo que otrora había sido el túnel de hielo submarino. Schofield pilotó el avión a través del túnel, atravesando neblinas blancas, girándolo de costado cuando el túnel se estrechaba, rogándole a Dios por que las balas trazadoras estuvieran despejando el camino. El avión siguió ascendiendo mientras la emprendía a tiros con el túnel que se alzaba ante sí. Los estallidos resonaron alrededor del enorme avión negro. El ruido de los disparos de las armas situadas en sus alas era ensordecedor. Y entonces, de repente, el túnel que iban dejando atrás comenzó a desplomarse a gran velocidad. Del techo del túnel comenzaron a caer trozos gigantes de hielo. El avión ganó velocidad y siguió ascendiendo por él, disparando a las paredes que tenía antes y a la vez que intentaba dejar atrás el túnel que se desmoronaba a su paso. Desde la cubierta transparente de la cabina todo aquello parecía sacado de un videojuego. El túnel se sucedía a gran velocidad y a veces, cuando Schofield giraba el avión para evitar los trozos de hielo que caían, todo se ponía del revés. Schofield observó cómo la ráfaga de balas trazadoras diezmaba las paredes del túnel, ensanchándolas, uniformándolas y, entonces, de repente, las paredes del túnel desaparecieron y en menos de un segundo Schofield vio cómo el cielo se abría ante él. El avión salió de la iceberg y comenzó a volar en cielo abierto. El silomete avanzó a gran velocidad por el aire, casi verticalmente, Schofield miró hacia atrás y vio que la plataforma de hielo en la que se había encontrado la estación Polar Wilkes ya no era una plataforma de hielo. Se había convertido en un iceberg. Un iceberg enorme. Se había volcado y Schofield pudo ver cómo la erosionada parte inferior de lo que antes había sido la plataforma de hielo. Las estrechas estalactitas de hielo, los relucientes picos, se alzaba como un chapitel encima del nuevo iceberg. También vio un agujero oscuro e irregular, el agujero por el que el avión había salido del iceberg. En ese momento, Schofield percibió un movimiento. Un diminuto objeto blanco que sobrevolaba a gran velocidad el océano en dirección al recién creado iceberg. El misil. Y, mientras el silomete rugía en el cielo, Schofield observó en silencio y sobrecogido cómo la cabeza nuclear impactaba en el iceberg y lo horadaba. Se produjo un retardo de tres segundos. Y entonces el arma nuclear detonó. El apocalipsis. El destello de la explosión nuclear, justo por debajo del avión mientras éste sobrevolaba el océano, fue cegador. Enormes y sólidos acantilados de hielo quedaron reducidos a polvo cuando cada rincón del iceberg que contenía la estación polar Wilts y la caverna subterránea estalló por la onda explosiva. La onda explosiva también alcanzó al agua, vaporizando todo lo que se cruzó en su camino, formando enormes olas que se expandieron desde la costa y golpearon los enormes icebergs que se alineaban junto a los acantilados como si de juguetes infantiles para el baño se tratara. La verdad sea dicha, no fue una explosión nuclear muy fuerte. Tres kilotones con un radio explosivo de medio kilómetro. Pero lo cierto era que no había nada que pudiera compararse a una pequeña explosión nuclear. Pero todavía no había acabado. De repente comenzó a formarse una enorme y monstruosa nube negra en forma de hongo que ascendió por los aires a gran velocidad, persiguiendo al avión en su ascenso. Schofield colocó el avión en posición vertical e intentó dejar atrás esa nube creciente. La nube de hongo siguió avanzando en dirección ascendente. Los motores del avión rugieron en el aire y, justo cuando pareció que la nube iba a engullirlos, alcanzó su máximo y el avión continuó ascendiendo, lejos ya del peligro. Schofield ladeó bruscamente el avión y éste salió al mar. El avión sobrevoló el océano en dirección norte. Estaba oscuro. Aquel eterno crepúsculo. La gigantesca nube de hongo se había ocultado bajo el horizonte, al sur del avión. Schofield encontró el piloto automático, lo activó y a continuación se dirigió a la plataforma de los misiles para ver cómo se encontraba a Gant. ¿Cómo está? Le preguntó a Rensou. Gant se hallaba tendida en el suelo. Estaba muy pálida. Tenía la piel empapada en sudor y los ojos cerrados. Ha perdido mucha sangre dijo Rensou. Tenemos que llevarla rápidamente a un hospital. En ese momento, los ojos de Gant se abrieron. ¿Hemos ganado? Preguntó. Schofield y Rensou la miraron. Schofield sonrió. Sí, Libby. Hemos ganado. ¿Cómo se siente? Fatal. Volvió a tumbarse y cerró los ojos de nuevo. Schofield suspiró. ¿A dónde podía llevarla? Un buque sería la mejor opción pero ¿cuál? El wasp. Romeo había dicho que el wasp estaba en algún lugar no muy lejano. Era el barco de Jack Walsh. Un barco marín. Allí estarían a salvo. Schofield estaba a punto de regresar a la cabina cuando de repente vio el diario que sobresalía del bolsillo del pecho de Gantt. Lo cogió y se dirigió hacia la cabina. Una vez estuvo sentado en el asiento del piloto, Schofield pulsó la radio del avión. USS Wasp. USS Wasp. Aquí espantapájaros. Repito, aquí espantapájaros. ¿Me reciben? No hubo respuesta. Schofield lo intentó de nuevo. Sin respuesta. Miró el diario que sujetaba entre sus manos. Tenía algunas hojas sueltas dobladas en el interior. Gantt debía de haber encontrado algunos documentos y los había metido en el diario. Schofield cogió una de las hojas y la leyó. Parámetros del proyecto para el Silo METB-7A El jefe de proyecto desea un avión de ataque que disponga de invisibilidad electrónica y convencional total, despegue corto y aterrizaje vertical mediante un sistema de propulsores retrógrados y lanzamisiles aire-tierra-a-barra-aire-aire de medio a largo alcance tal como se expresa en la propuesta presentada por General Aeronautics Incorporated y en Tertech-LTV. En respuesta a la licitación en grados 456-771-7 a con fecha 2 de enero de 1977. Schofield tradujo parte de la jerga. Invisibilidad electrónica, significaba invisibilidad a los radares o bien tecnología furtiva. Pero, ¿qué demonios significaba, invisibilidad convencional? Schofield echó un vistazo a la siguiente hoja. Parecía una página sacada de la propuesta presentada por Tertech-LTV. A la licitación. Decía. Tertech, a la vanguardia de la tecnología El Silo METB se beneficia de la experiencia de Tertech-LTV. En el campo de las contramedidas electrónicas. La invisibilidad al radar, o tecnología furtiva, se logra de distintas maneras. Con pintura absorbente del radar, secciones transversales de radar mínimas o con un diseño innovador del fuselaje, como se ha hecho con el caza furtivo F-117A. Sin embargo, la invisibilidad convencional es más difícil de lograr y, hasta la fecha, nunca se había conseguido. Hasta ahora. Tertech-LTV ha desarrollado un sistema en el que se crea un campo magnético alrededor de un avión, produciéndose así una invisibilidad convencional. El campo electromagnético distorsiona la estructura molecular del aire alrededor del avión, lo que crea una refracción artificial de la luz que hace que el avión sea totalmente invisible al radar e incluso... Schofield se quedó boquiabierto. Sus ojos recorrieron las líneas siguientes hasta encontrar la palabra que estaba buscando. Un sistema que hacía que el avión fuera invisible no solo a los radares, sino también a la vista. Todo aviador sabía que, aunque se fuera invisible al radar del enemigo, no se podía evitar que el avión fuera visto de forma directa. Un bombardero furtivo de miles de millones de dólares podía ser visto desde la ventanilla de un avión de control y vigilancia aérea a casi 65 kilómetros de distancia. Schofield sintió como la cabeza le daba vueltas. Se trataba de algo revolucionario. Un dispositivo de ocultamiento que distorsionaba el aire alrededor de un avión creando una refracción artificial de luz que hacía que fuera invisible a la vista. Lo más raro de todo era que podía funcionar. Schofield sabía algo acerca de la refracción. Uno de los ejemplos más sencillos era cuando se miraba una pecera. La luz del exterior de la pecera cae en el agua, que tiene una mayor densidad que el aire situado sobre ella. La mayor densidad del agua hace que la luz se refracte en un ángulo, distorsionado el tamaño y la posición del pez que se encuentra en el interior de la pecera. Pero en ese caso se trata de refracción del aire, pensó Schofield. Es decir, alterar artificialmente la densidad del aire con electricidad. Tenía que haber truco. Y lo había. El plutonio. El nuevo y revolucionario sistema, que podía alterar la densidad de refracción del aire, era nuclear. Schofield buscó el párrafo relevante y dio con él. Como cabía esperar de alguien que intentaba que le adjudicaran una licitación gubernamental, había sido cuidadosamente redactado. Debemos señalar que el sistema de ocultamiento del silómetro requiere una cantidad enorme de energía autogenerada. De acuerdo con las pruebas realizadas por Entertech LTV y General Aeronautics Incorporated, alterar la estructura molecular y electromagnética del aire ambiente alrededor de un avión en movimiento requiere un total de 2,71 gigavatios de energía electromagnética. La única fuente que se conoce que pueda generar tal cantidad de energía es una reacción nuclear controlada, Schofield y Silbovajo, para sí. General Aeronautics y Entertech habían ofrecido a la Fuerza Aérea Estadounidense un avión con un reactor nuclear a bordo. No era de extrañar, pues, que lo hubieran construido en la Antártida. Schofield puso a un lado la documentación e intentó de nuevo comunicarse por radio. USS Wasp. USS Wasp. Aquí espantapájaros. Repito, aquí espantapájaros. Por favor. Avión no identificado que emplea el nombre de espantapájaros, aquí líder, caza de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. —Identifíquese, dijo una voz de repente por la radio de la cabina. Schofield miró la pantalla del radar. Se encontraba en ese momento a casi 200 millas náuticas de la costa de la Antártida, a salvo. Por la pantalla del radar no pudo ver nada. —Maldición, pensó Schofield. —Si lo que sea, está empleando tecnología furtiva. —Líder, aquí teniente Shane Schofield, cuerpo de marines de los Estados Unidos. Estoy pilotando un prototipo bombardero caza desprovisto de identificación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. No tengo intención de atacarlos. Schofield miró a la izquierda por la cubierta transparente. Vio seis puntos diminutos en el horizonte. —Avión no identificado, lo escoltaremos hasta el portaaviones de la Armada, Enterprise, donde darán parte de su misión. Schofield dijo. —Líder, no deseo que me escolten. —Entonces, avión no identificado, dispararemos. Schofield se mordió la lengua. —Líder, identifíquese. —¿Qué? ¿Cuál es su nombre, líder? —Soy el comandante John F. Jakes, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y quiero que se rinda para ser escoltado ahora mismo. —Jakes, pensó Schofield. Sacó otra hoja de papel de su bolsillo. —Ahí estaba. —Jakes, John F. Fuerza Aérea Norteamericana CMNDNT. —¿Qué es esto? —¿Una convención del GCI? —se dijo Schofield. —En ese momento, seis F-22 rodearon el avión de Schofield. —Dos delante. —Dos a los laterales. —Dos detrás. —Todos mantuvieron la distancia, aproximadamente 180 metros. Su presencia no fue registrada por el radar, aunque Schofield podía verlos. —De repente, un chirrido agudo surgió por los altavoces de la cabina de Schofield. —Los F-22 estaban apuntándolo con sus misiles. Schofield dijo. —¿Cuáles son sus intenciones, comandante Yates? —Nuestra intención es conducirlo hasta el portaaviones Enterprise para que dé parte de su misión. —¿Tiene intenciones de dispararme? —No pongamos las cosas más difíciles de lo que ya están. —¿Tiene intenciones de dispararme? —Adiós, espantapájaros. —Oh, joder. —Iban a disparar. Schofield buscó por la cabina cualquier cosa que... —Los ojos de Schofield se posaron en un botón de su visualizador. —Modo ocultamiento. —¿Qué demonios, no tienes nada que perder? Schofield pulsó el botón justo cuando, a 180 metros de distancia, el F-22 al frente del escuadrón disparó uno de sus misiles. Lo que ocurrió a continuación fue increíble. El comandante John Yates, líder, miró por la cubierta transparente de su F-22. En la penumbra anaranjada sobre el océano, Yates vio el avión negro surcando el aire delante de él, vio el brillo rojo y luminescente de sus propulsores de la cola. A continuación vio el rastro blanco de su propio misil cuando éste salió de su ala y puso rumbo hacia los propulsores del caza. Cuando éste se dirigía hacia el caza negro, una bruma brillante descendió de repente sobre el caza. Aquella imagen fue totalmente increíble. Fue como si una nube de calor brillante y expansivo, como las que se pueden contemplar sobre una carretera un día caluroso de verano, descendiera sobre el caza negro, como si alguien estuviera cubriéndolo con un telón. De repente, el avión desapareció. El misil de Yates se volvió loco. Al haber perdido su objetivo inicial, el misil comenzó a buscar inmediatamente otro objetivo. Lo encontró en uno de los F-22 que volaban delante del silomete de Shawfield. El misil se dirigió hacia el tubo de escape del F-22 delantero y el caza furtivo estalló en el cielo oscuro del crepúsculo antártico. Yates estaba atónito. Por los auriculares podía escuchar los gritos de los otros pilotos. Acaba de desaparecer. Puta cosa se ha esfumado. Yates comprobó los indicadores. El caza negro ya no aparecía en su radar. Buscó el avión en el cielo con la vista. No podía verlo, no podía verlo en ninguna par. Y entonces lo vio. O al menos creyó verlo. Superpuesto sobre el anaranjado horizonte, Yates vio un cuerpo de aire brillante. Parecía una lente combada, una lente que había sido superpuesta en el horizonte plano, haciendo que una pequeña sección de ese horizonte se ondulara de manera continuada. Yates no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. En el interior del siluete, Shawfield ya se había puesto manos a la obra y estaba pulsando varios botones. El misil había fallado y podía escuchar los comentarios de los pilotos de los F-22 a través de su propia radio. Los F-22 no podían verlos. Era el momento de contraatacar. Remsou. Traiga a Gant aquí. A Wendy también. Remsou llevó a Gant a la sección trasera de la cabina. Wendy accedió a la cabina tras él. Cierre la puerta de la cabina, dijo Shawfield. Remsou cerró la puerta. Ahora estaban aislados de la plataforma de misiles del avión. Shawfield apretó un botón más y vio que una luz roja de aviso aparecía en la pantalla. Misiles activados, buscando objetivo. La pantalla comenzó a parpadear. Cinco objetivos encontrados. Misiles preparados. Shawfield expulsó el disparador de su palanca. En ese momento, la compuerta de los misiles se abrió y los dos soportes de la plataforma de misiles comenzaron a rotar. Cinco misiles cayeron uno tras otro por las compuertas. Shawfield observó como los misiles surcaban el cielo en busca de sus objetivos como si de perros a hueso se trataran. El primer F-22 explotó, formando una bola de fuego enorme. Cuando estalló en llamas, el resto de pilotos de los F-22 gritó al unísono. Misil acaba de salir del puto cielo. No lo veo por ninguna parte. Hijo de puta está usando algún tipo de dispositivo de ocultamiento. Dos de los pilotos activaron la poscombustión, pero fue inútil. Del cuerpo brillante de aire que en ese momento era el silomete salieron más misiles. Tres impactaron en sus objetivos y estos estallaron en pedazos. El sexto y último F-22 intentó escapar. Logró alejarse un kilómetro y medio antes de que el último misil que había lanzado el silomete impactara en el tubo de escape y lo hiciera trizas. En el interior del silomete, Shawfield suspiró aliviado. Mientras giraba en dirección norte, pulsó la radio de nuevo. USS Wasp. ¿Me recibe USS Wasp? Por favor. Conteste. Tras varios intentos, obtuvo finalmente respuesta. Avión no identificado, aquí Wasp. Identifíquese. Shawfield dio su nombre y número. La persona que estaba en la otra línea lo comprobó y a continuación dijo. Teniente Shawfield, me alegro de oírle. La cubierta de vuelo está despejada. Puede aterrizar. En este momento estoy enviando sus coordinadas. El silomete siguió volando en la noche. El USS Wasp, el buque insignia del cuerpo de marines a menudo confundido con un portaaviones, estaba a unas 80 millas náuticas de Shawfield. Le llevaría 15 minutos llegar hasta allí. Shawfield contempló el horizonte con la luz verde resplandeciente de los indicadores. Había desactivado el dispositivo de ocultamiento y dejado que el avión volara un rato con el piloto automático. Las 24 horas previas se sucedieron en su mente. Los franceses. Los británicos. El jefe. Sus hombres, que habían muerto en una misión abocada desde un principio al fracaso. Recordó sus rostros. Hollywood. Samurái. Libro. Madre. Soldados que habían muerto para que su país pudiera poner sus codiciosas manos en una tecnología extraterrestre que no era tal. Shawfield sintió una profunda tristeza. Se inclinó hacia adelante y pulsó algunos botones e interruptores. La pantalla que tenía ante él parpadeó. Misil activado, buscando objetivo. Shawfield apretó otro botón rápidamente. Objetivo seleccionado manualmente. Shawfield ajustó el selector de objetivos de la pantalla hasta dar con el objetivo que estaba buscando. Presionó el botón, accionar, en su palanca. Aparecieron varias pantallas más y Shawfield seleccionó con calma las opciones que deseaba. A continuación, pulsó el disparador de la palanca. En ese momento, el sexto y último misil que se encontraba en la plataforma rotó en su soporte y cayó al cielo. Los propulsores ganaron velocidad y el misil se alejó en la distancia, ascendiendo por el negro y oscuro cielo. El USS Wasp se encontraba en medio del océano Antártico. Era un buque enorme. Con una eslora de 257 metros, tenía la longitud de dos campos y medio de fútbol americano. La enorme superestructura de cinco plantas situada en medio del buque. El centro de operaciones del barco, conocido como la, isla, se alzaba imponente sobre la cubierta de vuelo. En un día normal, la cubierta de vuelo habría estado llena de helicópteros, harriers, helicópteros de ataque y gente, pero no ese día. Ese día la cubierta de vuelo estaba desierta. No había ningún movimiento, ningún avión, nadie. Parecía una ciudad fantasma. El silomete aminoró a la perfección en el aire sobre la cubierta antideslizante del Wasp. Los retros despidieron delgadas corrientes de gas en la cubierta situada bajo el avión. El enorme caza aterrizó con delicadeza en la cubierta de vuelo, cerca de la popa del buque. Shesofield miró al exterior desde la cabina del avión. La cubierta de vuelo que tenía ante sus ojos estaba extrañamente vacía. Shesofield suspiró. Se lo había figurado. De acuerdo todos. Salgamos de aquí, dijo. Remso y Kirstie salieron de la cabina. Wendy fue con ellos. Shesofield dijo que él se encargaría de Gantt. Antes de salir de la cabina, sin embargo, Shesofield sacó un bote plateado de una cartera que llevaba al hombro. Shesofield ajustó el temporizador de la carga de Tritonal en diez minutos y la dejó en el asiento del piloto. A continuación cogió a Gantt y la sacó de la cabina y la plataforma de misiles. Después bajó las escaleras y salió del avión con Gantt en brazos. La cubierta de vuelo estaba desierta. Bajo el anaranjado crepúsculo, Shesofield y su variopinta colección de supervivientes se colocaron delante del inmenso e inquietante avión. El silhuete, con su morro apuntado hacia abajo y sus alas aerodinámicas y bajas, parecía un ave rapaz enorme, allí, en la desierta cubierta de vuelo del Wasp, bajo la fría penumbra de la Antártida. Shesofield condujo a los demás por la cubierta de vuelo hasta la superestructura de cinco pisos situada en la mitad del buque. Conformaban una imagen extraña. Shesofield con Gantt en los brazos, Remso y Kirstie, detrás de todos, Wendy, que contemplaba impresionada el enorme buque de metal que tenía a su alrededor. Cuando ya estaban cerca de la isla, una puerta situada en la base de la enorme estructura se abrió y una brillante luz blanca salió del interior. De repente, la sombra de un hombre apareció en la entrada, perfilada por la luz tras él. Shesofield se acercó y reconoció al propietario de la sombra, reconoció los rasgos curtidos de un hombre al que Shesofield conocía bien. Era Jack Walsh. El capitán del Wasp. El hombre que, tres años atrás, había desafiado a la Casa Blanca y había enviado a un equipo de sus marines a Bosnia para rescatar a Shane Shesofield. Walsh sonrió a Shesofield con sus resplandecientes ojos azules. Ha aplastado muchas narices hoy, Shesofield, dijo Walsh sin alterarse. Todo el mundo habla de usted. Shesofield frunció el ceño. Se había esperado una recibida más cálida por parte de Jack Walsh. «¿Por qué ha vaciado la cubierta de vuelo, señor?», dijo Shesofield. «Yo no». Comenzó a decir Walsh, pero se detuvo cuando otro hombre pasó con rudeza a su lado, salió a la cubierta de vuelo y se colocó delante de Shesofield. Shesofield no había visto antes a ese hombre. Tenía el cabello cano cuidadosamente peinado, bigote igualmente canoso y un torso fornido. Llevaba un uniforme azul. Armada. La cantidad de medallas que llevaba en el pecho era asombrosa. Shesofield calculó que llevaría una sesenta. «Así que este es el espantepájaros», dijo aquel hombre mientras miraba de arriba abajo a Shesofield. Shesofield se limitó a permanecer allí, con Gantt en brazos. «Espantepájaros», dijo Jack Walsh tenso. «Este es el contraalmirante Thomas Clayton, el representante de la Armada en el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Asumió el mando del Wasp hace cuatro horas. Shesofield suspiró para sus adentros. Un almirante del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Santo Dios». «¡Santo Dios!» El almirante Clayton se volvió hacia Shesofield. «Parece que esta misión no va a ser una completa pérdida de tiempo después de todo. Hemos oído los comentarios de su combate aéreo con los F-22. Un dispositivo de ocultamiento. ¿Quién lo hubiera imaginado?» Shesofield miró a la cubierta y vio a los hombres de mono azul en la popa de la cubierta de vuelo, revoloteando alrededor del silhuete. Dos de ellos subieron las escaleras y entraron en el avión. «Capitán Walsh», dijo Shesofield señalando a Gantt. «Esta marín necesita atención médica». Walsh asintió. «Llevémosla a la enfermería. Marinero». Apareció un marinero, cogió a Gantt y la llevó dentro. Shesofield se volvió hacia Kirstie y Rensow. «Vayan con ella. Llévense a Wendy, también». Kirstie y Rensow obedecieron y fueron al interior de la isla. Wendy entró tras ellos. Shesofield se dispuso a seguirlos, pero, cuando lo hizo, escuchó un grito desde el silhuete. «Almirante». Gritó uno de los hombres con mano azul, desde debajo del morro apuntado del avión. «¿Qué ocurre?» Dijo el almirante Clayton mientras se acercaba hasta el avión. El hombre tenía en la mano la carga de tritonal que Shesofield había dejado en el interior de la cabina. Clayton la vio. No pareció perturbarse por su presencia. El almirante Clayton se volvió hacia Shesofield a 45 metros de distancia. «¿Intentando destrozar pruebas, teniente?» El almirante cogió la carga del hombre, giró la anilla presurizada y con toda tranquilidad la desactivó. Clayton sonrió a Shesofield. «Espante pájaros», le gritó, «necesitará algo más para abatirme». Shesofield se limitó a mirar a Clayton, que seguía junto al silhuete. «Lamento lo de la cubierta de vuelo», dijo Shesofield sin alterar la voz. Tras él, Jack Walsh dijo. «¿Qué?» «He dicho que lamento lo de la cubierta de vuelo, señor», repitió Shesofield. En ese momento se produjo un agudo silbido. Y entonces, antes de que nadie supiera qué estaba ocurriendo, el silbido se tornó enalarido y, a continuación, cual rayo enviado por el señor, el sexto y último misil del silhóete llegó volando del cielo e impactó en el avión a más de 480 kilómetros hora. El enorme caza negro estalló en mil pedazos al instante. Todos los que se encontraban en el interior o cerca del avión murieron al momento. Los tanques de combustible del avión estallaron a continuación, provocando que una enorme bola de fuego líquido saliera disparada del avión destrozado. La bola de fuego se extendió por la cubierta y engulló al almirante Clayton. El calor era tan abrasador que arrancó la piel de su rostro. El almirante Thomas Clayton murió antes de caer al suelo. Shesofield se encontraba en el puente del Wasp mientras éste surcaba el océano Antártico en dirección éste, hacia el sol de la mañana. Tomó un sorbo de una taza de café con las palabras, taza del capitán, escritas en ella. El café estaba caliente. Jack Walsh llegó al puente y le ofrecía un nuevo par de gafas de sol plateadas. Shesofield las cogió y se las puso. Habían transcurrido tres horas desde que el silhóete fuera destrozado por uno de sus propios misiles. Gantt había sido llevada a la enfermería, donde su estado había empeorado. Había perdido mucha sangre. Desde hacía media hora se hallaba en coma. Renzo y Kirstie se encontraban en el camarote de Walsh, duermiendo profundamente. Wendy estaba jugando en una piscina de preparación para buceo situada bajo la cubierta. Shesofield se había dado una ducha muy caliente y se había puesto un chándal. Un ayudante médico había tratado sus heridas y le había colocado la costilla rota. Había dicho que Shesofield necesitaría más tratamientos cuando regresara a los Estados Unidos, pero que, con unos analgésicos, estaría bien por el momento. Una vez el ayudante médico hubo finalizado, Shesofield había vuelto junto a Gantt. Solo había subido al puente cuando Walsh lo había llamado para que fuera. Cuando llegó allí, Walsh le dijo que el WASP acababa de recibir una transmisión de la estación McMurdo. Al parecer, un aerodeslizador marín en un estado lamentable acababa de llegar allí. En su interior se encontraban cinco personas, un marín y cuatro científicos, que afirmaban llegar de la estación Polar Wilkes. Shesofield movió la cabeza y sonrió. Kit apenas había conseguido llegar a McMurdo. Fue entonces cuando Walsh le pidió que le hiciera un resumen de los acontecimientos que habían tenido lugar durante las veinticuatro horas previas. Shesofield le contó todo. Le habló de los franceses y los británicos, del jefe y del silhuete. Incluso le contó a Walsh la ayuda ya recibido de un marín muerto llamado Andrew Trent. Cuando Shesofield terminó de contarle su historia, Walsh permaneció unos instantes en silencio, atónito. Shesofield entonces tomó otro sorbo de la taza y miró por la popa, a través de las ventanas panorámicas e inclinadas del puente de mando. Vio el enorme socavón de la popa de la cubierta de vuelo, ahí donde el misil había impactado en el silhuete. Del agujero sobresalían fragmentos de metal, cables y alambres. Obviamente, Walsh había aceptado la disculpa de Shesofield por los daños causados a la cubierta. Lo cierto es que nunca le había gustado el almirante Clayton. El muy cretino había asumido el mando del barco de Walsh, y a ningún patrón le gustaba eso. Y posteriormente, tras haber escuchado las experiencias de Shesofield con el jefe y en la estación Polar Wilkes, no sintió lástima alguna por Clayton y sus esbirros del jefe. Mientras permanecía allí, mirando el socavón de la cubierta de vuelo, Shesofield comenzó a pensar de nuevo en la misión, en los marines que habían caído, en los amigos que había perdido en aquella campaña estúpida. Capitán, dijo un joven alférez. Walsh y Shesofield se giraron a la vez. El alférez se hallaba sentado en una mesa iluminada en el interior de la sala de comunicaciones contigua al puente. Estoy recibiendo algo muy extraño. ¿De qué se trata? Dijo Walsh. Shesofield y él se acercaron. El alférez dijo. Parece tratarse de la señal de un transpondedor GPS que proviene de la costa de la Antártida. Está emitiendo una señal de código de marín válida. Shesofield observó la mesa del alférez. Tenía un mapa generado por ordenador. En la costa de la Antártida, más concretamente fuera de la costa, había un punto rojo parpadeante. Un número parpadeaba junto a él. 05 Shesofield frunció el ceño. Recordaba haber activado su dispositivo de sistema de posicionamiento global cuando Renzo y él se habían quedado aislados en el iceberg. El código de su transpondedor GPS era 01, puesto que él era el oficial al mando de la unidad. El de serpiente era 02 y el de libro 03. A continuación los números se incrementaban por orden de jerarquía. Shesofield intentó recordar quién era 05. Joder, dijo cuando cayó en la cuenta. Madre. El wasp siguió navegando en dirección al sol naciente. Tan pronto como Shesofield hubo caído en la cuenta de a quién pertenecía la señal de GPS, Jack Walsh había contactado con McMurdo. Los marines de allí, marines de confianza, habían enviado una patrullera para que recogiera a Madre. Un día entero después, cuando el wasp se hallaba ya en el océano Pacífico, Shesofield recibió una comunicación de la patrullera. Habían encontrado a Madre en un iceberg, junto a la destrozada línea costera de la masa continental. Al parecer, la tripulación de la patrullera, todos ellos ataviados con trajes herméticos contra las radiaciones, la había encontrado en el interior de una antigua estación, una estación enterrada dentro del iceberg. El patrón de la patrullera le dijo que Madre sufría una hipotermia severa y síndrome de radiación por la lluvia radiactiva y que estaban a punto de serarla. Fue entonces cuando escuchó una voz al otro lado de la línea. La voz de una mujer que gritaba fuera de sí. ¿Es él? ¿Es espantapájaros? Madre habló con él. Tras ciertos comentarios un tanto obscenos, le contó a Shesofield cómo se había escondido en el foso del montacarga si había perdido el conocimiento. A continuación le relató cómo se había despertado por los disparos de los SEAL. Cuando éstos habían accedido a la estación Polar Wilkes. Minutos después, había escuchado cada palabra de la conversación que Shesofield había tenido con Romeo, en la que le decía que un misil nuclear se acercaba a Wilkes. Y, por ello, se había arrastrado fuera del foso del ascensor. Mientras los SEAL seguían dentro de la estación, y se había dirigido al tanque, cogiendo en el camino unas cuantas bolsas de fluido del almacén. Al llegar a la cubierta del nivel E, había visto el viejo traje de buceo que Remsow había cogido en Little America IV, el traje que tenía un cable atado alrededor. Un cable de acero que le había conducido, con la ayuda de uno de los trineos marinos de los británicos, a la estación Little America IV, a kilómetro y medio de la costa. Shesofield estaba impresionado. Felicitó a madre y se despidió de ella diciéndole que la vería en Pearl. Mientras Shesofield oía cómo se la llevaban para sedarla, le escuchó gritar. Y recuerdo que me besó. Se la ha salido. Shesofield rompió a reír. Cinco días después, el USS Wasp llegó a Pearl Harbor, en Hawaii. En el muelle los esperaba una miríada de cámaras de televisión. Dos días antes, un vuelo charter que sobrevolaba el Océano Pacífico había visto al Wasp y su cubierta de vuelo destrozada. Uno de los pilotos lo había grabado con su videocámara. Los telediarios de todos los canales habían emitido las imágenes y ahora estaban deseosos por averiguar qué le había ocurrido a ese enorme buque. En la parte superior de la pasarela, Shesofield observó cómo dos guardias marinas se llevaban a Gantt en una camilla. Seguía en coma. Iban a llevarla a un hospital militar cercano. Remso y Kirstie se reunieron con Shesofield en la parte superior de la pasarela. Hola. Dijo Shesofield. Hola. Dijo Kirstie. Estaba cogida de la mano de Remso. Remso imitó pésimamente la voz de Marlon Brando. ¿Quién lo hubiese dicho? Soy el padrino. Shesofield se echó a reír. Kirstie se giró. ¿Eh, dónde está? En ese momento, Wendy salió de una puerta cercana. Se colocó junto a Shesofield y comenzó a hocicarle la mano. El pequeño lobo marino estaba empapado de la cola a la cabeza. Veo que le ha cogido el gusto a la piscina de preparación de buceo del buque, dijo Remso. Sí, eso parece, dijo Shesofield y le dio a Wendy una palmadita tras las orejas. Wendy se pavoneó y a continuación se tiró a la cubierta y se puso boca arriba. Shesofield negó con la cabeza mientras se ponía de cucirillas y le daba una rápida palmadita en la tripa. El capitán ha dicho incluso que puede quedarse aquí hasta que encontremos un lugar donde pueda vivir, dijo Kirstie. Bien, dijo Shesofield. Creo que es lo menos que podemos hacer. Le dio a Wendy una última palmadita y la pequeña foca se incorporó y se alejó en dirección a su piscina favorita. Shesofield se puso en pie y se volvió para mirar a Remso. ¿Señor Remso, tengo una pregunta que hacerle? ¿Cuál? ¿A qué hora bajó la gente de su estación a la cueva? ¿Que a qué hora? Sí, la hora, dijo Shesofield. ¿Era de día o de noche? Eh, dijo Remso. Creo que de noche. Me parece que sobre las nueve. Shesofield comenzó a sentir con la cabeza. ¿Por qué? Dijo Remso. Creo que sé por qué nos atacaron los elefantes. ¿Por qué? ¿Recuerda que le dije que el único grupo de buzos que se había acercado sin problemas a la caverna había sido el grupo de Gant? Sí. ¿Y que dije que se había debido a que habían utilizado un equipo de compresión de baja audibilidad? Remso dijo. Sí, al igual que nosotros. Y, si no recuerdo mal, los elefantes marinos nos atacaron igualmente. Shesofield desbozó una sonrisa atorcida. Sí, lo sé. Pero creo que sé a qué se debió. Buceamos de noche. ¿De noche? Sí, al igual que su gente y los hombres de Barnaby. Su gente lo hizo sobre las nueve. Barnaby alrededor de las ocho pm, el equipo de Gant, sin embargo, bajó a las dos de la tarde. Fue el único equipo de buzos que bajó a la caverna por el día. Remso asimiló lo que Shesofield estaba diciendo. ¿Cree que esos elefantes marinos son diurnos? Creo que hay una buena posibilidad, dijo Shesofield. Remso asintió lentamente. Era bastante común entre animales inusitadamente agresivos o venenosos que actuaran de acuerdo a lo que se conocía como un ciclo diurno. Un ciclo diurno era esencialmente un ciclo de doce horas de pasividad y agresividad. El animal era pasivo por el día y agresivo por la noche. Me alegro de que haya llegado a esa deducción, dijo Remso. Lo tendré en cuenta la próxima vez que caiga a un nido de elefantes marinos afectados por radiación nuclear que quieran defender su territorio. Shesofield sonrió. Los tres descendieron por la pasarela. Al final de esta fueron recibidos por un sargento marín de mediana edad. Teniente Shesofield, el sargento saludó a Shesofield. Tiene un coche esperándole, señor. Sargento, no voy a ninguna parte salvo al hospital, para comprobar el estado de la cabo Lancero Gant. Si alguien desea que vaya a otra parte, no iré. No hay problema, señor. El sargento sonrió. Mis órdenes son llevarles al señor Remso, a la señorita Hensley y a usted a donde quieran ir. Shesofield asintió y miró a Remso y a Kirstie. Ellos se encogieron de hombros. Me parece bien, dijo Shesofield. Llévenos hasta el coche. El sargento los condujo hasta un buic azul marino con los cristales tintados. Abrió la puerta del coche y Shesofield entró. Cuando Shesofield fue a sentarse vio que en el asiento trasero ya había un hombre. Shesofield se quedó helado cuando vio que ese hombre llevaba una pistola en la mano. Siguiente ese, espantepájaros, dijo el sargento mayor Charles Chuck Kozlausky mientras Shesofield se sentaba en el asiento trasero del buic. Remso y Kirstie entraron tras Shesofield. Kirstie dejó escapar un grito ahogado cuando vio el arma. Kozlausky era un hombre menudo con la cabeza rapada al cero, y oscuras y gruesas cejas. Lleva el uniforme de día color khaki de los marines. El sargento se sentó en el asiento del conductor y arrancó el coche. Lo lamento muchísimo, espantapájaros, dijo el suboficial con el rango más alto del cuerpo de los marines. Pero sus amigos y usted son un cabo que no puedo dejar suelto. ¿Y eso qué quiere decir? Dijo Shesofield con exasperación. Ya conoce al jefe. Shesofield dijo. Hablé a Jack Walsh del jefe. ¿También piensan matarle a él? Quizá no inmediatamente, dijo Kozlausky. Pero con el tiempo, sí. Usted, por otro lado, representa una amenaza más inmediata. No estaría bien que fuese con todo esto a la prensa, ¿verdad? Sin duda averiguarían lo que ocurrió en la estación Polar Wilkes, pero los medios reflejarán lo que les diga el jefe y no lo que les diga usted. ¿Cómo puede matar a sus propios hombres? Dijo Shesofield. Kozlausky dijo. ¿Sigue sin entenderlo, verdad, espantapájaros? No comprendo cómo puede matar a sus propios hombres y pensar que le está haciendo un favor al país. ¡Santo Dios, espantapájaros! En primer lugar, ustedes no tendrían que haber estado allí. Esa frase frenó a Shesofield. ¿Cómo? Piénselo, dijo Kozlausky. ¿Por qué llegaron a la estación Polar Wilkes antes que nadie? Shesofield rememoró el principio de toda aquella historia. Se encontraba en el Shreeport, en Sydney. El resto de la flota había regresado a Perl, pero el barco había permanecido allí para que le realizaran unas reparaciones. Fue entonces cuando habían recibido el mensaje de socorro. Eso es, dijo Kozlausky leyéndole la mente a Shesofield. El Shreeport estaba siendo reparado en Sydney cuando recibió la señal de socorro de Wilkes. Y entonces un puto civil tarado Bayos envía allí. Shesofield recordó la voz del subsecretario de defensa por los altavoces de la sala de reuniones del Shreeport dándoles instrucciones de ir hasta Wilkes y proteger la nave espacial. Kozlausky dijo. Espantepájaros, la razón de ser del Grupo Convergente de Inteligencia no es la de matar unidades estadounidenses. Existe para proteger a los estadounidenses. ¿De qué? ¿De la verdad? Le contestó Shofield. Podíamos haber enviado a una unidad de Rangers del ejército llena de hombres del jefe y a la estación seis horas después de que llegaran allí. Podían haber tomado la estación. Incluso aunque los franceses ya se hubieran encontrado allí, y custodiarla, y ningún soldado estadounidense habría resultado muerto. Kozlausky negó con la cabeza. Pero no, tenían que estar en la zona. Y por esa razón tenemos infiltrados en unidades como la suya. Para eventualidades como esta. En un mundo perfecto, el jefe habría llegado primero. Pero si el jefe no puede llegar primero, entonces tenemos que asegurarnos de que las unidades de reconocimiento como la suya estén correctamente constituidas para garantizar que cualquier información que se encuentre en el lugar permanezca en ese lugar. Por el bien de la seguridad nacional, por supuesto. Mata a sus compatriotas, dijo Schofield. Espantapájaros. Esto no tenía que haber sucedido. Se encontraba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Llegó a la estación Polar Wilkes demasiado pronto. Si todo esto se hubiese hecho como debería haberse hecho, ahora no tendría que matarlo. El buit llegó al puesto de vigilancia en la verja exterior del astillero. Había una barbera delante. El conductor bajó la ventanilla y mantuvo una breve conversación con el guardia que vigilaba la barbera. Y, entonces, de repente, la puerta contigua a Kozlowski se abrió desde el exterior y un policía naval apareció tras la puerta con su pistola apuntando a la cabeza de Kozlowski. Salga del coche, señor. El rostro de Kozlowski se ensombreció. —Hijo, ¿tiene idea de con quién está hablando? —gritó. —No, él no —dijo una voz desde el exterior del coche. —Pero yo sí —dijo Jack Walsh colocándose delante de la puerta abierta del coche. Schofield, Kirstie y Remsou salieron del coche totalmente confundidos. El buit azul marino estaba rodeado por una multitud de policías navales con sus armas empuñadas. Schofield se volvió hacia Walsh. —¿Qué ocurre? ¿Cómo lo ha sabido? Walsh señaló con la cabeza a la espalda de Schofield. —Parece que tiene un ángel de la guarda. Schofield se dio la vuelta y buscó entre la muchedumbre un rostro familiar. Al principio no conoció ningún rostro. Pero entonces, lo vio. Si bien no era un rostro que esperase ver. Allí, a menos de 10 metros del círculo de policías navales que rodeaba a Wilk, con las manos en los bolsillos, se encontraba a Andrew Trent. Mientras se llevaban a Kozlowski y a su conductor esposados, Schofield fue hasta Trent. Junto a él había un hombre y una mujer a quienes Schofield no había visto antes. Trent los presentó como Pete y Allison Cameron. Eran periodistas del The Washington Post. Schofield le preguntó a Trent qué había ocurrido. ¿Cómo había sabido la policía naval, respaldados por Jack Walsh, lo que ocurría para poder detener el coche de Kozlowski? Trent se lo explicó. Un par de días antes había visto en la televisión una grabación aficionada de la cubierta de vuelo destrozada del WASP. Trent reconoció las consecuencias del impacto de un misil nada más verlo. Posteriormente, cuando averiguó que el WASP se dirigía a Pearl, procedente de unos ejercicios tácticos en el Océano Antártico, corrió a coger el primer avión a Hawaii. Los Cameron habían ido con él. Pues, si por alguna casualidad Schofield o algún superviviente de la estación Polar Week se hallaba a bordo del WASP, aquella sería la bomba informativa del siglo. Pero, donde otros periodistas habían visto tan solo una cubierta de vuelo destrozada, los Cameron habían sabido leer entre líneas y habían visto el trasfondo de todo lo acontecido en la estación Polar Weeks. Pero cuando habían llegado al muelle de Pearl, Trent había visto a Chuck Kozlowski junto a un buic azul marino, esperando a que el WASP atracara. A Trent se le había helado la sangre. ¿Por qué estaba Kozlowski allí? ¿Acaso había vencido el jefe, al igual que en el Perú, y Kozlowski estaba allí para felicitar a los traidores? ¿O estaba allí por otro motivo? Pues, si Schofield había sobrevivido, el jefe querría sin duda eliminarlo. Y, así, Trent y los dos periodistas se habían limitado a observar y esperar. Y entonces, cuando vieron a Schofield salir del buque y ser escoltado hasta el buit de Kozlowski, Trent había llamado a la única persona que creía que podía, y que estaría dispuesto, a utilizar su autoridad sobre Chuck Kozlowski. Jack Walsh. ¿Quién lo hubiera imaginado? Dijo Walsh mientras se acercaba hasta ellos. Ahí estaba yo, en el puente de mi maltrecho barco, ocupándome de mis asuntos, cuando mi técnico de comunicaciones viene corriendo y me dice que tengo a un tipo por la línea externa que dice tener que hablar conmigo. Dice que es una emergencia relativa al teniente Schofield. Su nombre es Andrew Trent. Walsh sonrió. Supuse que debía contestar la llamada. Schofield, sorprendido, negó con la cabeza. Ha pasado por mucho hoy, le dijo Trent a Schofield rodeándole con el brazo. Tenemos que hablar, dijo Schofield. Me gustaría que algún día me hablara de lo que ocurrió en el Perú. Así será, Shane, así será. Pero antes, tengo una propuesta que hacerle. Le gustaría aparecer en la primera plana del The Washington Post. Schofield sonrió. El 23 de junio, dos días después de que Schofield y el Wasp atracaran en Perl, el The Washington Post sacó en primera plana una foto de Shane Schofield y Andrew Trent en la que ambos sostenían una copia del ejemplar del post del día anterior. Bajo la foto se incluían copias de sus respectivos certificados oficiales de muerte emitidos por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. El The Trent databa de un año atrás. El titular rezaba. Según el ejército, estos dos hombres están oficialmente muertos. El reportaje, de tres páginas, que acompañaba a la foto y relataba los acontecimientos que habían tenido lugar en la estación Polar Wilkes había sido escrito por Peter y Alison Cameron. Las posteriores historias acerca de lo acontecido en la estación Polar Wilkes hablaron del jefe y de su infiltración sistemática en las unidades militares de élite, universidades y empresas privadas. Los flashes no dejaron de destellar en todo el país durante las seis semanas siguientes conforme los espías del jefe y fueron suprimidos de los diversos regimientos, instituciones y empresas, y acusados de espionaje en virtud de diversas leyes. Sin embargo, no hubo mención alguna en los reportajes de televisión ni en los periódicos de la presencia de tropas francesas y británicas en la estación Polar Wilkes. En los tabloides se difundieron rumores acerca de que otros países habían enviado tropas a la estación Polar Wilkes. Irak. China. Incluso Brasil había merecido una mención. En ciertos círculos se afirmó que The Washington Post sabía quién más había estado allí. Un periódico de la competencia fue más lejos y afirmó que el mismísimo presidente había hecho una visita a Katarine Graham, la legendaria propietaria del Post, y le había pedido, por el bien de las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos, que no publicara los nombres de los países que habían estado presentes en la estación Polar Wilkes. Ese rumor jamás llegó a ser confirmado. El Post, sin embargo, nunca mencionó a Gran Bretaña o Francia. Informó de que una batalla había tenido lugar en la Antártida, pero mantuvo de forma categórica que desconocía la identidad de la fuerza o fuerzas oponentes. Todos los artículos que aparecieron en el Post se limitar a decir que el conflicto había sido contra, enemigos desconocidos. En cualquier caso, los acontecimientos de la estación Polar Wilkes fueron noticia durante seis semanas más antes de caer en el olvido. Algunos días después de que el WASP regresara, la reunión de la OTAN celebrada en Washington Distrito Federal. Concluyó. Todos los periódicos y canales de televisión mostraron los rostros sonrientes de los delegados estadounidenses, británicos y franceses posando en las escaleras del Capitolio, estrechándose las manos delante de sus banderas entrelazadas, sonriendo para las cámaras, proclamando a los cuatro vientos que la alianza de la OTAN proseguiría durante otros veinte años más. Los medios se hicieron eco de las palabras del representante francés, Messier Pierre Dufresne, que dijo al respecto. Este es el tratado más sólido sobre la faz de la Tierra. Cuando se le preguntó de dónde emanaba esa solidez, Dufresne respondió. Nuestra amistad verdadera y genuina es nuestro vínculo. En una habitación privada del Hospital Naval de Pearl Harbor, Libby Gant se hallaba tumbada en una cama con los ojos cerrados. Un tenue rayo de luz se coló por la ventana de la habitación hasta posarse sobre su cama. Gant seguía en coma. —¿Libby? ¿Libby? —dijo la voz de una mujer, invadiendo su consciencia. Los ojos de Gant se abrieron lentamente y vio a su hermana, Denise, de pie junto a ella. Denise sonrió. —Hola, dormilona. Gant intentó abrir los ojos. Cuando lo hizo, tan solo dijo. —Hola. —Denis sonrió torciendo la boca. —¿Tienes visita? —¿Qué? —dijo Gant. Denise la dio la cabeza hacia la izquierda. Gant miró en esa dirección y vio a Schofield desplomado sobre el asiento de las visitas junto a la ventana. Estaba profundamente dormido. Llevaba unas gafas oucle y plateadas sobre la cabeza. Sus ojos, y las dos cicatrices que los recorrían, estaban a la vista de todos. Denise le susurró. —Ha estado aquí desde que le colocaron la costilla. Dijo que no se marcharía hasta que despertaras. Concedió la entrevista al The Washington Post y les dijo a los demás que regresaran cuando te hubieras despertado. Gant miró a Schofield, que dormía bajo la ventana. Y sonrió. Epílogo. Cerca de la isla Santa Inés, Chile. 30 de noviembre. Era una isla pequeña, una de los centenares de islas situadas al sur del Estrecho de Magallanes, en la parte inferior de Chile, de Sudamérica, del mundo. A unos 800 kilómetros al sur de la isla se hallaban las islas Shedland, el sur y la Antártida. Esa pequeña isla era lo más cerca que uno podía estar de la Antártida sin estar allí. El nombre del chico era José y vivía en un pequeño poblado pesquero situado en la costa oeste de la isla. El poblado se encontraba junto a la bahía que las ancianas llamaban la Bahía del Águila Plata. Según las historias locales, muchos años atrás, un enorme pájaro de color plata con una cola de fuego había caído en el mar. Las mujeres decían que ese pájaro había ofendido a Dios con su velocidad y belleza, y que por eso éste le había prendido fuego y lo había lanzado al mar. José no creía en esas historias. Ahora tenía 10 años y, para él tan solo, tan solo se trataba de una historia de fantasmas que las ancianas contaban para asustar a los niños. Ese día era el día de bucear y José tenía planeado buscar ostras para, con un poco de suerte, vendérselas a su padre a cambio de dinero. El niño se metió en el agua y buceó hacia las profundidades. A esa hora de la tarde, las corrientes oceánicas se desplazaban hacia la isla. José rogó por qué portaran ostras consigo. Llegó al fondo y al momento encontró su primera ostra del día, pero también encontró algo más. Era un pequeño objeto de plástico. José cogió aquel plástico y salió a la superficie. Cuando lo hizo, observó el extraño objeto que portaba en la mano. Era rectangular y bastante pequeño. Estaba muy desgastado, pero José pudo leer el nombre que tenía grabado. Ni mayor. José frunció el ceño mientras observaba la placa de identificación. A continuación lanzó aquel trozo de plástico sin valor y prosiguió con la búsqueda de ostras. Fin. Gracias. 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 Gracias.